Bienvenidos 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gigantes, 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 Fulpo Club Esta es la nueva radio y es diferente a la de antes Y Romero es el regente de este feo no de Gigantes Volvemos a lo grande cada día en tu canal Y en la tertulia damos paso a las promesas del filial Cada nuevo suscriptor suena la jaca o la campana Así que sube el volumen que empieza nuestro programa Que repasamos la jornada Pa' que sientas el olor de césped Y el ambiente de la grada Pilota al pal, línea de cal Revisión en el bar Si eres gigante no puedes faltar Tú eres el protagonista como el show de Truman Y nos gusta el tiki-taki Y cuando empieza el tren del hype La vamos a liar Llegamos al level 5 Cigarros en el chat Toca tu caleta y alguna fumareta Y si nadie nos contesta Seguimos con la escaleta Gijantes 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 El fútbol es nuestro mundo Y nuestro club la capital Nuestra bandera es la blaugrana Y nació en la ciudad con la Somos culés que lucen con orgullo esta camiseta Y antes de cada partido rezan al amor en ETA Tras el pítido final Es hora de analizar Con invitados como Omar Bencheno Blancas en SAC Si no tira otro RAL Es de loco en Gerard Y si viene Mar Carmona Toca clase magistral Suscríbete Veas significadete O mejor quédate Que igual te cae una sub de un jeque Una rata Como Bartolo y su flauta Mándale un puro fax Que te responde por carta Y te han pintado la cara Y ahora pareces de los gis Nos cuentas la verdad Tras el cristal del vis-a-vis Un gran vida igual de un IVA Significa echar un kiss Y cuando hacemos la quiniela Sale del banquillo LIS Un gran vida igual de un IVA 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 Es que al final es una mica la idea de Croix, ¿no? El meu primer defensa es el delanter y el meu primer atacante es el delanter. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bienvenidos! ¡Súbala papi! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias a Alcazaba también! ¡Gracias a José Abab! ¡Gracias a Brian Pop! ¡Saludos lijantes! Solo quiero decir que me tragué el primer split No dejo de confiar ¡Gracias amigo! ¡Gracias David85! ¡Gracias de Maverick! ¡Me pude repetir esos mesecines! ¡Johan33! ¡Gracias Hugo! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias de corazón! Gracias, Luis, también por estar ahí. One, two, three. One, two, three. Ahí vamos. Ahí vamos. Que me lo han quitado. Aquí estamos. Uno, dos, tres, cuatro y... Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, aquí estamos, en la puerta del Eugenio, con el tele para... para la tienda de... ¿Cómo han entrado estos? Imposible, imposible, imposible. Grutal, brutal. Ahí está la Gijantada. A esta hora de la mañana, la gigantada en el bus. Yaomira, yaomira, ¿dónde estamos en estos momentos, más o menos? Estamos en la cala de Henares. Estamos ya a media hora de wifi. En la cárcel, Joan, ¿estáis en la cárcel? Sí, en la cala de Henares. Cerquita de la cárcel. Aguanta por un momento. Mira, 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 mira qué imagen en estos momentos. Atención a la imagen. Biel desde el hotel de concentración. Los hústan el romero, ya están aquí. Los hústan el romero, ya están aquí. La imagen de Nandito con nuestro oficio, con Segovia. Los voy a silenciar, los voy a silenciar, los voy a silenciar. ¿Biel, todo en orden en la sala de masaje del hotel de concentración? Todo en orden, Joan. Muy bien. Ahí vemos a Culito, vemos Cabré peinándose un poco, que no le falte. A Chechi, a José. ¿Al lado de José no sé quién hay? Ah, vale, vale, David, David, David. Molve, molve. Bueno, pues nada, a qué hora comemos y grandes frutos. ¿A qué hora comemos? A la una. ¿A qué hora se come, Biel? A la una, a la una. A la una, pues venga, perfecto. Aguántame ahí esa imagen fantástica de este multifútbol que tenemos. Juli Claramún, puerta del Wisin, ¿cómo está el tema? Pues mira, antes me he encontrado unos chicos que me preguntaban por la tienda. Sí. Me he decidido encontrar camisetas y ahí hay bastante cola. Espérate un momento. Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Qué, qué, 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 qué dice? ¿Qué dice la Romero? No, ¿de verdad? Sí, hombre, claro, de verdad, pero ponte la honesta. Que soy Lola. ¿Te acuerdas de mí? Que te lo he pedido todo. Delinario. ¿Lola Cerezuela? ¡Claro! Hostia, Lola, qué ilusión. Guapísima, Lola. Lola, te como toda tu cara. Bueno, cuidado, 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 por favor, Lola, cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, si me deja la lista, como toda tu cara. Lo que necesite y lo que nos deje la lista, claro que sí. A ver si te puedo dar dos besitos. No, no, no se va a mover de ahí. No, no te va a mover. Bueno, no pasa nada. ¿Por dónde estás sentada, Lola? Estoy en la zona, en la fila 6, butacas, y ya no sé por dónde entro. Ah, bueno, bueno, a lo mejor estás cerquita. Bueno, yo no descarto, no descarto. A ver si te, ahora ya poniéndote la cara. No sabes la ilusión que me haría ver a ti, Ali. Bueno, me ha hecho ilusión, ¿verdad, ti? Claro, Julito, Julito. Ali sí que la puedes ver en el hotel, porque Liz aún estará por ahí en el hotel dando unas vueltecitas. Aún aquí un rato. Así que si te quieres acercar, estará ahí por ahí. Voy a ir, que me deja la camiseta, voy a comprármela. Eh, no, llevo la que te compré a ti. Eh, no, 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 mírame. Mira. Grande, Lola. Grande, Lola. Grande, grande, Lola. Pero me he dejado la otra y voy a comprármela. Para tener camiseta. Bueno, pues, fantástico, 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 fantástico. ¿Vale? Pues, Lola, un placer enorme y muchas gracias. Un besazo. Venga. Cuídate mucho. Y que ganemos, y que ganemos. Ojalá, 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 ojalá. Este es el flash grande. ¡Epa! ¡Eh, Juli, que te como la boca también! Grande, Lolita, grande, Lolita. A ti la cara, a mí ya me la he comido, ¿sabes? Sí, 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 sí. Me encanta, me encanta que está pasión. Esto es el mundo, el mundo, el mundo, el mundo Kings. Este es el mundo Kings. Pero es que hoy estamos en previa de Clásico. Y, señoras y señores, Gijantes ha infiltrado un tipo en Valdebebas. Y es la rata de Carlitos. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Ya veis, la ciudad de Partido, tengo que decir que me ha sorprendido bastante porque es muy grande, está muy bien estructurada y la verdad que lo tiene muy bien trabajado. Hace 15 minutos, a 20 minutos más o menos, ha empezado a entrenar el Real Madrid. En Álava, y sin puntuales, en la situación, perdón, me di con molestias en los inscripciones, finales, aunque sí que parece que va a estar disponible para el partido mañana. Van despérdidas del Real Madrid, pero la importante, en el lateral interno, parece que va a estar disponible para el partido mañana. Buen tiempo en Madrid. En aproximadamente unos 20 minutos, media hora, empieza la rueda de Prensa de Carlo Ancelotti. Y una vez, Pires, volvemos a la sala de prensa de Santos Pires, Barcelona, para escuchar a Xavi, que va a ir más o menos de 1-1 a 1-2. Porque, Carlitos, me has dicho que todo el mundo ha entrenado en condiciones. Vinicius también ha hecho parte del entrenamiento en condiciones, que decían que estaba en duda. No, ha hecho parte del entrenamiento. De hecho, los 15 minutos que hemos podido ver, sin problemas. Luego, obviamente, ya se le preguntará por el tema en rueda. Ha dicho que no hay problemas, así que Álava, junto a, y Pertán, mentir. No tiene que pasar para el partido mañana, con unas molestias y una sobrecarga. Así que, en principio, problemas para el Madrid, pero ha sido bien. Perfecto. Pues, gracias, Carlitos, desde la ciudad deportiva de Valdebebas, donde, insisto, quiero agradecer al Departamento de Comunicación del Madrid, que, igual que pegamos palos por muchos sitios, pues ha tenido la deferencia de, aparte, en muy poco margen, prácticamente, permitirnos hoy poder estar en esa sala de prensa. Después, ya preguntar, ya sería la hostia minagre. Pero, estamos ahí, y eso ya es importante. Gracias, Carlitos. Ahora volvemos, porque también está Luis Bou en la ciudad deportiva de Joan Despí, esperando a Xavi Hernández. Hola, Bou. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días, ¿qué tal? Sí, aquí estamos, aquí estamos. Esperando a Xavi, que también, esto, comparece en una media horita, un poco más. Bien, 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 bien. ¿Qué tal por Madrid? Entrenamiento del equipo, sin novedades, ¿está todo tranquilo? Sin novedades, todos los disponibles han entrenado. Alexis Solmedo repite, y Casado y Marc Guiu, que hacen el trabajo con el Barça B, jugarán el partido del filial de este domingo a las cuatro, aquí en el estadio de Joan Carife. Muy bien. Diu, Muniés, ya que veo de cansat. No, no, no es veo de cansat, sino es veo de no pulé crida gaire, porque como la gente está trabajando, pues él quiere moderarse, quiere moderarse, quiere moderarse. Sí, 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 quiere moderarse. Y además, como hablo a través del micro, se escucha más por aquí, por el auricular. Y me da la sensación aún de más serio. Escolta, estoy alucinado con Lola, eh. Me ha dejado loco Lola. ¿Lola? ¿Lola con Juli? Lola Cerezuela. Lola Cerezuela es una mítica del canal que lleva mucho tiempo con nosotros, y ha sido muy bonito. Ha sido muy bonito. Increíble. Qué energía, eh. Qué energía, por favor. No, no, de agosto, de agosto, sí. No, no, Juli estaba absolutamente, absolutamente, supres, supres. Superada, superada por la situación. Juli, Juli, tengo una duda. El WeThink Center queda justo al lado de los hippies de Goya. Es justo aquí. Hay como un mercadillo en una placita aquí al lado. Muy cerquita, muy cerquita. Lo tendrías que ver. Sí o ahí. No, esto es lo que han preparado para hoy, pero vas para allá. Sí, sí, está muy cerca. Sí, en estas cuatro piedras colocadas, sí, sí, creo que es allá. Sí, sí. Muy bien. Pues, Luis, aquí en principio, si todo va bien, será la una. Cuando venga Xavi, volvemos en unos minutos. Y escuchamos a Xavi Hernández en esta previa. A ver, se van a solapar unos y otros, seguramente. Y déjame decirte que justo cuando acabe la rueda de prensa de Xavi, también vamos a ir a Montjuic a ver el femenino, que juega hoy a la una y media. Partido importantísimo, Barça-Chelsea. Ida de las semifinales de la Champions femenina. Que, de hecho, el femenino ha salido ya el once del equipo y acaba de publicarse hace unos minutos ya el once del equipo de Giraldez, que se presenta con Catacoll, Paredes, Parayuelo, Mariona, Graham, Patria, Itana, Rolfo, Walsh, Onavalle y Engen. Estas son las protagonistas de este Barça-Chelsea, que va a empezar también a la una y media. ¿Has dicho a Graham o no? Sí, sí, Graham, sí, Graham, sí, Graham, sí, Graham, sí, con la... Que ha recibido esta mañana la alta médica, Graham Hansen. Esta mañana ya sale el once del equipo de Giraldez. Un tema tuyo, con un eco de cojones, no sé, puede ser yo, pero bueno. En todo caso, turnemos ahora en un ratet. Muy bien, hasta ahora. Fins ara, fins ara, fins ara. ¿Qué están cantando, Jaumira? ¿Qué están pasando? ¿Qué cantan esta gente? Ya están aquí, los zutras de Romero, ya están aquí, los zutras de Romero, ya están aquí, los zutras de Gijantes. Llegaron vibrantes, los zutras de Gijantes. Llegaron vibrantes, los zutras de Gijantes. Ahora, ahora. Llegaron vibrantes, los zutras de Gijantes. Llegaron vibrantes, los zutras de Gijantes. No escucho nada. No escucho nada, no escucho nada. Es que tengo un problema que no me va muy bien. Pero el delay y todo no se enteran. Pero bueno, avísanos, Jaumira, cuando esté llegando el equipo, por favor, avísanos. Vale. Vale, vale, vale. Y también, Juli, también, ya puedes ir entrando, porque Marta debe acabar ahora el entramiento y la entraremos aquí un momentín. ¿Vale, Julito? Perfecto. Un poco más Gijantes aquí, ¿eh? Grandes. Sí, sí. Grandes, grande la Gijantada. Grande la Gijantada, grande. Pues una abrazada, fins ara. Fins ara. Adéu, 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 ad Creo que es un tema mío, creo que es un tema mío, pero cuando yo tiro un audio o Discord, se escucha como en casa, creo que la gente lo escucha bien, ¿verdad? Igual aquí se escucha bien nada de Icon, mira, es mi retorno, mira, veus? Yo ahora tiraré, por ejemplo, l'Himna de Gijantes, pero está surtible, es una cuestión del retorno, es una cuestión del retorno, es decir, que poder hacer un dallo y se vuelve a hacer, a ver, tiramos, y con solo un sentimiento, hasta que no quede aliento, lo gritaremos el viento, desde pequeño ser gigante es el sueño, con el coraje y empeño, hasta el final de los tiempos. ¡Gijantes, gigantes! ¡Gijantes, gigantes! ¡Gijantes, gigantes! ¡Gijantes, gigantes! ¡Sube! ¡Gijantes, gigantes! ¡Gijantes, gigantes! ¡Sube! ¡Suscríbete al canal! Sé que en casa, por suerte, vosotros lo escucháis bien, pero nosotros aquí con un poquito de delay es lo que me pasa, que todas las conexiones que salen de l'ordinador suenen rares. Vols que et posi un exemple de com suena, Joan? Sí, a ver. El tema és que, com a mínim, la gent de casa ho escolta bé, saps? I això, en principi, a veure, perquè el Discord també s'escoltava malament, també el Discord s'escoltava malament. Sí, pot ser tan fàcil com desconnectar la Focusrite, no?, i tornar-la a enxufar, vale, fem una prova. Jo faig així, espero que... La màgia. La màgia, és la màgia. La màgia. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora va la puta mara. ¡Bien! Perfecto. Perfecto, abonado. Marta, ya acabás. Marta, ya acabás. Y de paso subí en la torre Ipel, caminé por Manhattan y llegué al Empire State. Oh, no, 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 y cómo tú mueves en esta vida. Cómo tú, no hay ningún. Cómo tú, no hay que me comprendas. Más hipocaneada, Marta, la rueda premsa. Venga, vámonos. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Todo en orden, todo en orden. Puta mara. Top A.B. La vida en sonreo. Es un día bonito. Es un día esperado. Es un día fantástico. One, two, three, four. Apagar y volver a ceder. Claro que sí. Claro que sí, Joan. El reset, el reset nunca falla. Gracias, Petersen. Gracias, Juanjo María. Gracias, Unai. Gracias, Smiles. Gracias, Marconi. Gracias, Mr. Zen. Ojo, Smartin. Smartin. Que no lo había visto, que nos había enchufado cinco y merecía una jaca, Joan. En diez minutos, Carletto Ancelotti. One, two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six. Se pueden comprar camisetas, sí. Se pueden comprar camisetas de todos los equipos aquí en la tienda. Hace un ratito Julie nos la ha enseñado, pero hay una zona que está ahí perfecto y lo tiene, y lo tiene, y lo tiene, y lo tiene. El femenino lo vamos a ir siguiendo cuando Bow llegue, pero pensar que hoy los frentes son muchos y, por lo tanto, pues iremos conectando, iremos teniendo algunos. Pero no vamos a dar toda la retransmisión porque aquí en el Within también van a pasar muchas cosas. Y, por lo tanto, estamos aquí. Jordi, creo que Finzkenora del directo hoy disfruta del momento. Y mientras estemos en directo, disfrútalo. Pero si el directo no se para, es que quiere decir que la tarde va perfecta. Si se para en algún momento, pues adelante, adelante, adelante. Así que mucha calma y mucha tranquilidad. Normalmente, normalmente, estas previas, estas previas siempre estamos, siempre estamos aquí, Joan, siempre estamos aquí. Y siempre estamos con todo lo que ya conlleva esta locura, esta locura, esta locura. De hecho, ¿ves? Estoy en el Within porque, pum, bof, bof, este juego de luces, flash, flash. Esto no se puede hacer, ¿eh? Esto no se puede hacer, ¿eh? Esto no se puede hacer. Esto es un flash, flash. Estas son las pruebas de luz que se están haciendo en estos momentos, ¿eh? En estos momentos se están haciendo estas pruebas de luz para que veáis que estamos listos. A las 5, ¿en serio? ¿En 10 minutos llegan? No te puedo creer. Van a llegar justo cuando empiezan Chelotinano. ¿Qué me estás contando? En 10 minutos llega toda la jijantada al Within. Vale. Pues, entonces, Jaumira tiene que coordinar con Juli la posible llegada, ¿eh? La posible llegada del equipo y tenerlo todo controlado, tenerlo todo controlado. Bien. Confirmamos, dice Jofra, que están entrando ya a Madrid. Por lo tanto, todo son buenas noticias y todo controlado, todo controlado. Buen día, regalo una entrada para el Within a la comunidad de Gijantes. CP4Anda99. Vale. Ves poniéndolo. Ves poniéndolo en el chat y cuando alguien de Madrid pueda venir, pues que te mande ese mensaje, ¿vale? Que te mande ese mensaje y ojalá se pueda hacer. Ojalá se pueda hacer. Son las 12 y 35. También os puedo decir algo, Joan. También os puedo decir algo. ¿Sabéis el tifo del otro día que expusimos en el Cupra? Pues en estos momentos está Fidel, Baró y Gemma están instalando el tifo en uno de los goles del campo. Donde va a ir la gigantada, abajo está todo el tifo de ser gigante. Es el sueño. Se está poniendo allí. De hecho, no sé si podría poner un vídeo incluso y todo. A ver. Están los... Están los... Están los... Están los... Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Tengo, tengo, tengo. Hay imágenes. Hay imágenes para ti, ¿eh? Hay imágenes para ti, Joans. Hay imágenes para ti. ¿Cómo prefieres ver las imágenes? ¿Solo o acompañado? Eh... No pasa nada con el sonido. No pasa nada con el sonido. No estamos filtrando nada, Joans. Están los... Están los... Mira, 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 mira. Ahí están Baró y Fidel poniendo ese tifo en la parte del... Del, 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 del. Ahí está. Gerard, ¿qué sabes de Nike? Pues nada, Joan, que están... Que os dije que estaban subiendo la oferta. Que estaban subiendo la oferta y que están... Y que está la cosa calentita, está la cosa calentita. Ya os dijimos que se vieron en París y que había habido una apretada. Esto no es ninguna novedad, que había habido una apretada y que por lo tanto veremos. Pero que dentro del club había gente que se quería seguir manteniendo el tema de la marca propia. Así que veremos qué es lo que, veremos qué es lo que pasa. Eh... Alex, eh... ¿Quién regala la entrada? Pues mira, regala la entrada un usuario que se llama... Eh... CP4NDA99. CP4NDA99. Ese es el gijante que está regalando una entrada para venir porque por lo que sea no puede venir y no va a estar aquí. Mira, ¿ves? Ahí acaba de escribir. Eh... Alex, que eres de Madrid, aprovecha. La plantilla está bien, la plantilla está bien. La plantilla está feliz, la plantilla está confiada. Yo, de verdad, después también intentaré hablar con ellos antes del partido un momentín y dejarlo muy claro que ahora creo que es muy importante disfrutar del momento. Que llegar aquí solo lo pueden hacer cuatro equipos de todos. Que hay más de 120 jugadores que no tienen la oportunidad de vivirlo de esta tarde aquí. Y por lo tanto, todo lo que venga ya será un regalo. Evidentemente, que si se pasa, pues la felicidad será mucho mayor, pero que ya estamos enormemente orgullosos de estar aquí. Y solo por el movimiento que hay hoy me parece increíble. Me parece increíble. Sony 38. Sony 38. Vamos a... Ahora viene... Sí. Vale. Perfecto. Va a venir Laura. Va a venir Laura. Nuestra... La piloto que va a tener Gijante representado en este GP Kings que acaban de hacer las pruebas y es una puta locura. Es una puta locura. Y... Y tendremos en este caso un momentín aquí a Laura para felicitarla antes, antes de empezar a seguir la rueda de prensa de Carletto Ancelotti. Que Carletto Ancelotti hablará en breve. En principio a menos cuarto, eh. Según nos ha dicho el bueno de Carlos Monfort, que si te acabas de conectar tienes que saber que está... Que ha dicho Laura, es Marta, ¿no? Bueno, Marta, Marta, sí. No. Hoy... Hoy me vais a tener que perdonar. Hoy me vais a tener que perdonar. Eh... Porque... Porque llevo la cabeza absolutamente con mil cosas. Y hoy será un día que... Que puedo montar unas tracas importantes. A ver... Un momento. Tranquilidad. Un momento. Un momento. Un momento, Elizabeth. Vale, sí. De momento no me han contestado. Y ahora te intentaré hacer esto que estoy haciendo cuando empiece la rueda de prensa de Ancelotti. Ahora te lo haré. ¿Vale? Un segundo. Vale. Todo controlado por aquí. Ubicación en directa de Jaumira. Me piden también... Eh... No para de colgar TikToks la gente de la Kings con Navarro. Con Navarro. Está muy rumbero. Navarro está muy rumbero. Eh... No. No quiero. No quiero. No quiero nada de todo esto. A continuar. A continuar. Mañana operación con Servas. Asalto a la lata de Sardinas. Bueno, bueno, bueno. Tranquilidad. Tranquilidad. Que lo de mañana... Vamos a ver cómo respiran los dos equipos. Vamos a ver qué actitud tiene Carleto después de esa clasificación. Y... Y después veremos cómo... Cómo... Cómo respira. ¡Epa! ¡Epa! Calma, 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 calma. Calma. A ver. Vamos ahí con Marta. Que... La vamos a tener aquí nada. La vamos a molestar cinco minutos porque está a punto de aparecer Carlo Ancelotti. Pero... Al revés, al revés, al revés. ¿Al revés? Sí, sí, así, así, así. Así, así, así. Así, así. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Sí. Aquí estamos. ¿De esta locura? ¿No te arrepientes? No. No, por ahora no. Ya veremos... Espera, no te vas para acá. Ahora, ahora. Perfecto. Ya veremos. Mira, tenemos aquí la pista enfrente. Eh... Nada, hemos llegado y obviamente la pista... Ahí hay alguna cosilla... Eh... Pero bueno, bien. Es una pista corta. No se puede hacer mucha cosa. La verdad, aquí depende de cómo salgas ya primero, segundo, tercero. Yo creo que te quedas ahí. Pero bueno. Bueno, pero te he visto y me parece que has acabado primera, ¿no? No, no. Primera no. Yo salía tercera y acabo tercera. Ah, pensaba que había visto... Bueno. No, es que aparte hay muy poco espacio para adelantar. Y son cinco vueltas. Bueno. Cinco vueltas, poquita cosa. Bueno, bueno, bueno. Eh... El montaje, por eso, increíble. Sí, el montaje, sí. Y con todas las... O sea, me parece súper... Que hayan puesto aquí la pista y encima lo del campo de fútbol. Que luego lo vayan a quitar todo y... O sea, una locura. No, no. Yo les he dicho, digo, pero nos va a dar margen a todo esto. Sí, porque en principio quitar toda la pista son unos veinte, veinticinco minutos. Digo, ¿en veinticinco minutos vas a quitar toda la pista? Sí, más o menos. Y todo va bien y estas cosas van a ir así, no sé cuántos. O sea, y toda la pista es quitar la goma esta también que está ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro. Y aparte, el GP es a las cuatro y la primera semifinal, que ya es la nuestra, a las cinco. O sea, una hora hay, o sea, y el GP es a las cuatro... Vaya, o sea, que no hay mucho tiempo de margen, ¿eh? Llegan los sprint days, cinco y cinco. Yo creo... Espera, que se nos ha colado esta... Yo creo que ahora mismo... Yo creo que ahora mismo les he dicho, digo, yo veo muy jodido que seamos capaces a las cinco de empezar la semifinal. Pero bueno, veremos qué hay. Pero bueno, a ver. Los compañeros, compañeras, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Está muy motivado el Kun, ¿eh? Sí, lo he visto ahí, pero... Ha salido el primero, una motivación. Digo, digo, Kuni, esto es mucho mejor que el fútbol, esto. Digo, pero por Dios, tío, tú no me puedes decir que esto es mucho mejor que el fútbol. A ver, no se dedica a eso. No, pero no hay más esto, que es esta pista. No me dices que estás en otro sitio con un fórmula o algo, una pista bastante grande. No, pero lo he visto ahí, sí que lo he visto bastante motivado, la verdad. Lo he estado hablando y... Pues ahora tienes tiempo para descansar un poquito, ¿no? Sí, sí. Vas al hotel a descansar, puedes comer. ¿A qué horas han citado aquí? A las tres, aquí a las tres. Perfecto, pues. Entonces tenemos dos horillas y media o así, ahora para... Genial. Un poco de chill. Muy bien, a descansar y mañana ya entrenamientos ya saco, ¿eh? Mañana ya... Bueno, de hecho esta noche me voy a... Me voy y tengo que coger un avión ya de Madrid a Italia. Ya tengo simulador con el equipo en Italia y luego me voy al martes a hacer testa a Alemania. Entonces ya es un no parar. Y luego a Londres... Por eso entiendo, llevo maleta grande. Exacto. Para no perder unos cuantos días a Valencia, ¿no? Exacto. Dos semanas, dos semanas, pero en cinco países, creo. Bueno, bueno, bueno. Una locura. Pues nada, te dejamos que vayas a descansar un poquito. Súper agradecidos. Vamos a ver cómo va esto. Sobre todo que nadie se haga daño. Porque a mí... Sí, sí, sí. No, a ver. Eso lo primero también. Pero bueno, no creo. Ya nos han dicho un poco, nos han hecho el briefing de... Vale, competitivos, pero... Exhibición, ¿no? Pero exacto. Sin hacer nada raro, básicamente. Bueno, bueno, bueno. Muy bien. Pues que tengas mucha suerte. Aquí el chat que estaba intentando leerlos por aquí. A ver qué nos dicen. Todos los fijantes aquí, aquí, aquí. Marta es una crack. Estaba escribiendo por ahí la gente. A ver si lo vemos por aquí. Espérate. ¿Qué nos dicen? Muy bien. Marta es una crack. Menudo pilotazo has fichado. ¿Qué agenda tiene? Me agobie grande, Marta. Venga a quemar de dos. Mucha suerte, Marta. Qué guapa, Marta. Bueno, pues ahí los fijantes. Muchas gracias. Los fijantes ahí contigo para disfrutar. A las cuatro todos contigo. Claro que sí. Habrá chispas, seguro. Seguro. Habrá chispas. Y yo narrando. Chispa, 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 chispa. Mucha chispa. Ya ha habido alguna chispa en el entreno. Así que en la carrera seguro que también. Bueno. Así que como yo salgo a tercera y estoy un poco en la línea de... Pasan tres o cuatro. Pasan tres. Entonces, claro. Pero menos está más gracioso. Que si sales primero y quedas primero es aburrido. Claro. ¿Sabes? Bueno. Así que nada. Pues vamos. Vamos a confiar con todo lo que nos viene. Cuídate mucho y a descansar un poco. Muchas gracias. Pues nos vemos luego, chicos. Mira, espérate, espérate. Marta, ¿podrías explicar en qué consisten los simuladores? Mira, gente interesante. ¿En qué consisten los simuladores? Pues a ver. El simulador, por ejemplo, de monoplazas de fórmulas. Es una plataforma que tenemos. Todos los equipos la suelen tener. Obviamente los equipos de Fórmula 1. Es una plataforma que está muy bien hecha. Es un cockpit, básicamente. Y tú te metes dentro. Es como un simulador. Es como si fuese un coche o un cockpit. Y eso simula, digamos, en una pista. Por ejemplo, si vas a la pista de Monaco, pues haces simulador en Monaco. Entonces tienes la pantalla grande, curvada. Te pones la pista de Monaco y dentro del cockpit es como un coche normal. Tú conduces y tienes unos movimientos en el simulador. Hostia. Entonces simulas que estás corriendo, que estás entrenando en Monaco. En el mismo... Entonces te sirve para eso, para saber referencias, para saber exactamente, para saber el circuito. Porque hay muchas veces que si no sabemos el circuito, pues el simulador nos ayuda a sabérnoslo. Y a llegar ahí con un poco una preparación y no llegar y decir, bueno, ¿para dónde va el circuito? ¿Dónde tengo que frenar? ¿En los 100 metros o en los 80? Entonces, bueno, va bastante bien lo que es el simulador para entrenar y para un poco tener una referencia de lo que te vas a encontrar. Bueno, pues nada. Pues esos simuladores que algún día algún gigante tendréis que hacer algo. ¿Cómo es el circuito? Es sorpresa. Es sorpresa. Pero es todo el campo. No es todo el campo al final. Es una vueltecita a todo el campo. Se querían meter por dentro, pero dijeron... Sí. Querían haber entrado por una puerta de allá y salir por detrás, pero no les dejó la gente el wifi. Ya complicado, ¿eh? Ya lo veo un poco más peligroso. Qué complicada. Pero bueno, sí. La pista es pequeñita, pero bueno, tiene alguna cosilla que ya veréis más tarde. Arribada del bus. Ves acá para afuera, ves. Están llegando, dicen. Están llegando. Sí, está llegando la gente del equipo, los seguidores. Han salido a las 5 de la mañana de Barcelona y justo está llegando ahora mismo el bus. Madre mía, ya ves. Sí, sí. Gracias, Marta. Va, a descansar. Vale. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Cuídate. Hasta ahora. Adiós. La una menos cuarto. Gracias. Todo esto aquí con una liada de cullones. Muchísimas gracias. Y estará también a punto de comparecer, si no lo está haciendo ya, Carlo Ancelotti en la sala de prensa. De momento ahí tenemos la señal. Hola, hola, Bermúdez. Oma. La gente da Sport 3. La gente da Sport 3. La gente da Sport 3. Da el 3-cat. La gente da el 3-cat. Da el 3-cat. Esa es la imagen ya de la sala de prensa porque está puntito a puntito de comparecer. El bueno de Carletto Ancelotti en esta previa de clásico. Y todo preparado para vivir esta jornada. ¡Venga! 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 6-47. Romero, ¿qué pasa? Entro y te veo ahí en un zulo. ¿Se necesita la ayuda pestañea? No. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo que estamos... Estamos con este fondo para no destapar nada del Wicin. Para no destapar nada del Wicin. Sí, 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 sí. A ver. A ver, espérate. Vamos a conectar. Dile João, mira que entre. A ver. A ver. Llevamos ahí. Cuidado. Mientras no sale Carletto, la llegada del equipo. A ver, a ver, a ver. Se nos está acumulando todo, pero eso es lo bonito de la tarde. Carlos sin aparecer. Bien. Como Carlos no aparece. ¿Qué? ¿Les hacemos bajar o no? Que ya estamos... Ah. Espera, espera, espera. Le estoy contando a un pollo. Eh... Reaccionando, 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 reaccionando. Ahora sí. Ahora sí. A ver, espérate un momento que enchufo. A ver. Uno, otro. Uno, otro. Uno, otro. Ahí está. Ahí están los gigantes tocando tierra. Los gigantes tocando tierra. Los gigantes tocando tierra. Dale, dale. Dale, dale. Que bajen. Fíjate. Se me sigue bien de abajo. Pero Romero hay que bajen. Va a ser sin... Vamos. Se llama así. Yep. Buenísimo, eh. Ojo que está señora, eh. Señores, realmente... Hola, hola, hola. Hola, hola. Bienvenidos, eh. ¡Vamos! 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 No, no, falta carretero. No, falta carretero, falta el jefe. Ojo, Aleix. Ojo, ese señor, ese señor, mira. Y cantete a nuestra vida. No, 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 no. Vamos, vamos. Ven, 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 ven. ¡Cigantes! 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 ¡Bravo, Lis. Bravo, Lis. Lo ha conseguido la jefa. Ese bus desde las cinco de la mañana, Joan, que han salido de Barcelona y aquí los tenemos todos. Ahora se les va dando algunas pulseras. Muy bien. Ahí está Gemma coordinando. Y lo que también es importante, Juli, es que creo que a lo mejor podrían hacer una pequeña aparición en el hotel, ¿no? El equipo va a comer en ocho minutos y creo que antes de que entraran a comer podrían ir ahí a saludar al equipo, ¿no? ¿Qué te parece la idea? Espérate un momento, ¿eh? Espérate un momento, que se lo diga a la que está mandando ahora mismo. Digo en Romero que si los puedes fortalotear un momento que hagan ocho minutos y en el equipo, así el saludo. Sí, claro. Al final están aquí a la izquierda, ¿no? Sí, sí. Es el carrer de la izquierda, ¿no? Es aquí a la derecha. O aquí a la derecha. Sí, sí, sí. Pues yo creo que el equipo... Yo creo que el equipo... Para acabarles de dar un empujón tendríamos que aparecer allá, ¿eh? No, y saludemos al hotel y saludemos al equipo. ¿Estem bé o no? ¿Estem bé o no? ¿Estem bé o no? Estem bé, estem bé. He estado arriba porque... He estado arriba a Madrid y ya había entretencións, pero no hemos estado bien, no hemos estado bien. Gracias. ¿Qué pasa, Romerito? ¿Cómo lo llevas? Sí, bé, Joan, bé, 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 bé. Moltes gràcies, de veritat. Estic... Sí, bé, ¿no? Estic content. Estic content, estic content. Molt content per vosaltres, tio. Claro, hombre, y eso que lo hacemos gratis. Eso es más sentimiento todavía. Más sentimiento todavía. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, yo no me estoy visto, ¿eh, Romero? O sea, prepara't, porque toda esta gente ha esmorzado fuerte. O sea, que fliparás el huiting, temblará, chaval. ¿Sabes que va temblar? Y no hemos visto nada, y no hemos visto nada. Bueno, es que ne man siga dats, ne man siga dats. Bueno, pues ir al hotel a saludar al equipo que comen ahora a la una y así los podéis saludar, va. Vale, perfecta. Venga, fin de ahora. Gracias, Romero. Adeu, adeu. Vamos, vamos, Julia, aguantamos ahí, Julia. Aguantamos ahí la peregrinación. Mira lo, mira lo. Grata, Gusulus. Grans. pero si no lidera dónde está ya mira no sé dónde está ya mira mejor posible nada solamente hoy estaba todavía cansado hemos preferido darle un día más de descanso hola hola mister antonio muy la radio nacional de españa después del partido ante el manchester city la clasificación bueno el éxito ha sido unánime y el respeto al madrid brutal pero también ha habido alguna crítica no sé si le ha llegado por la forma de jugar tan defensiva no sé si le sorprende y qué le parece no me sorprende porque cada uno cada uno puede opinar de alguna manera para nosotros es muy claro que como tenemos que jugar porque ha ido como he dicho muchas veces dos aspectos defensivo ofensivo y tú tienes que manejar bien cuando tiene la pelota lo tiene que manejar bien y también cuando no la tiene a veces hay partidos donde tú tiene la pelota menos de lo normal tú tiene que hacer bien los 90 minutos yo creo que en los 90 minutos lo hemos hecho muy bien todavía al día de hoy no ha encontrado ningún aficionado nuestro triste todavía no sé se van a salir en los próximos días por favor respeten tenemos que es un día de jugar con las dos aguas por favor estar contento porque el equipo ha dado la la cara que aún más entonces hay un dicho en españa que me gusta mucho y que he escuchado y que quiero decirlo háblame del mar marinero qué tal mister alberto para la sexta de jugones esta semana se está hablando mucho de una entrevista de casemiro en el chiringuito que confesó que usted lloro cuando le dijo que se iba del madrid qué sintió en ese momento y si alguna vez ha llorado con otra despedida de un jugador ahora nada especial obviamente un jugador como casemiro que ha dado que ha sido una leyenda aquí cuando se cuando se va como se ha ido marcelo como se han ido otros es un momento emocionante para todos no solo para mí no a todos los materialistas hola qué tal mister buenos días javier rey de la calle va a ser preguntarle por nacho hizo un buen partido marcó un gol de penalti de capitán esta temporada por ejemplo en valencia usted prefirió jugar a su améni de central en vez de nacho en aquel partido por ejemplo pero cuando sale rinde le gustaría que el próximo año siguiera como capitán y jugador de la madrid bueno esto es su futuro tiene que decidir en lo que quiere ser lo que está haciendo es algo importante ha sido ha hecho un partido espectacular otro día de un defensa de un defensa de un defensa de un como él es ha sido es sigue siendo un gran central hola carlos abran romero el mundo durante el corrillo previo a la tanda de penaltis se veía a davide a su ayudante hijo hablando con fede valverde y con militao y fede le decía que no que estaba muy cansado para tirar y militao que no porque ederson le conocía muy bien estamos hablando de loening y de rudiger poco los héroes de la tanda como de importante es decir que no en ese momento les suda los huevos el clásico de mañana os estáis dando cuenta no suele pero tenemos la idea de preguntar a los jugadores cómo se encuentran porque es un momento importante uno que tiene que estar que tiene que estar listo y preparado en este momento creo que en este momento creo que todo el mundo ha ayudado ha ayudado mucho que para hemos tenido muchos informes estamos bien preparados en este porque luis lópez ha trabajado mucho en intentar detener más informes posibles sobre los lanzadores y todo ha salido bien hola mister buenas tardes miguel ángel día de la cadena cope quería preguntarle por por militao las semanas van pasando sigue entrenando con normalidad ya ha tenido minutos en varios partidos un poco los plazos y si mañana incluso podría 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 ser titular si llega rodado para la eliminatoria contra el bayern pocos los plazos que sí podría ser titular está bien está entrenando le faltan solos minutos pero está listo está listo está bien tiene ganas de jugar entonces puede ser una opción para para mañana hola por aquí por el centro a su derecha aquí olivierro lenzo del país le quiero volver a preguntar por valverde que se ha convertido en el jugador con más minutos en en el equipo en esta temporada otro día pese a la fatiga usted lo mantuvo en el campo en o sea preguntarle que que lo ha convertido en insustituible para usted y que debería mejorar que le falta gracias bueno difícil decir lo que puede mejorar creo que su temporada ha sido la temporada de la continuidad siempre ha sido muy bien en el campo ha jugado muy bien ha ayudado mucho el equipo es un jugador de equipo y se van a enganchar las dos ruedas de prensa en estos momentos aparece también Xavi Hernández a la sala de prensa del Barça evidentemente vamos a ir a escuchar a Xavi y después seguiremos con escuchando a Carlos Ancelotti así que nos volvemos a Xavi un poco a Barcelona Xavi Hernández comencem Sí Marta com vulguis bon dia Xavi bon dia Mauricio de Barça Estudios después d'aquesta setmana un clàssic pot ser el millor partit per fer el canvi de xip quin Real Madrid us espereu demà gràcies bé demà crec que és molt senzill i molt fàcil tenim l'oportunitat d'endollar-nos a la lliga tenim l'oportunitat de posar la diferència a cinc punts crec que és un partit ara mateix passa a ser el partit més important de la temporada i bé ens trobarem un Madrid donc fort que ja ho és de per si però sobretot després d'eliminar el que considerem nosaltres aquí el millor equip del món que és el City doncs amb molta eufòria eufòria pels núvols un rival molt fort físicament anímicament bé nosaltres hem d'intentar canviar el xip avui hem entrenat millor molt millor que ahir diria ahir encara estàvem una mica amb la ressaca de Champions i avui l'equip el trobo bé el trobo bé crec que hem preparat bé el partit i amb tota la il·lusió del món per per lluitar per aquesta lliga hola xavi i amb aquesta frustració i amb molts moments impotència de l'altre dia que no va sortir el resultat i debut a les circumstàncies també que van ser realment difícils de digerir doncs que això es torni a favor nostre no? treure tota la frustració de mà aquesta ràbia per jugar doncs molt bé futbol dominar el partit ser millor que el contrari però bé davant tenim un Real Madrid realment fort fort de per si de plantilla de jugadors i reforçat moralment després d'aquesta setmana de Champions hola xavi Marta Ramon en directe a RAC1 han quedat resoltes totes les ferides que hi ha hagut al vestidor després de l'eliminació dels quarts de la Champions sobretot també després de les declaracions de Gondogan com s'ha resolt això internament? Sí, està solucionat no hi ha no hi ha cap problema de fet no hi veia massa problema però parlant la gent s'entén i cap problema tot solucionat Francesc Latorre Bon dia Xavi Francesc Latorre TV3 i Esport3 és evident que dins d'un partit hi ha molts mini partits però jo et volia demanar concretament pels primers 10-15 minuts del partit de demà venint d'on veniu vosaltres venint d'on venen ells què li demanes a l'equip per això en aquests primers 10-15 minuts que poden ser crucials també en l'ambient que hi haurà equip plegat Sí i avui ho hem parlat amb els jugadors doncs que segurament els primers minuts de cada part el Madrid apretarà no? està a casa seva se'n valentonarà bé hem de ser hem de ser molt molt valents amb la pilota no perdre-la donar suports al company bé que hem de mostrar és l'escenari perfecte per mostrar personalitat i tot el que hem treballat no? bé, hem preparat hem preparat bé el partit tant en atac com en defensa penso que que podem fer un gran partit i guanyar el Bernabéu però ho hem de demostrar demà i sobretot sí els primers minuts crec que serà clau dominar i calmar calmar doncs d'alguna manera aquest joc o aquesta pressió alta que el Madrid segurament efectuarà Xavi bon dia bon dia Adrià Albrecht de la Cadena SER de la Real Sociedad no queriéndolo no queremos ese escenario pero muchas veces el rival te lleva a esa situación y más un Manchester City que a partir de la segunda parte te aprieta y no te deja y te aprieta se tuvo que defender y defendió muy bien defendió muy bien la verdad y también es lícito son partes del juego o situaciones del juego que hay que dominar y en eso también compite bien el Real Madrid ya lo hizo aquí en el partido de la primera vuelta la primera parte fue totalmente nuestra totalmente nuestra y solo fue un 1-0 pues mañana aparte de jugar bien tenemos que ser efectivos porque el Madrid lo es el Madrid defiende muy bien es efectivo te corre al espacio que son de los mejores del mundo hacen transiciones que son feroces veloces bueno pues tienen un potencial es el Real Madrid estamos hablando de uno de los mejores equipos del mundo y de los últimos años Germán ¿Qué tal Xavi? Germán García Radio Nacional Buenas tardes Buenas tardes ¿Tú qué crees que es debido a ese gen competitivo que tiene el Real Madrid? ¿Le encuentras alguna explicación? Bueno pues porque han ganado muchas veces también cuando has ganado tantas veces pues juegas con más tranquilidad menos urgencias que con más confianza y al final porque son muy buen equipo al final dicen suerte bueno no creo tanto en la suerte yo yo creo en el trabajo defensivo en el trabajo en la solidaridad que mostraron todo el mundo trabajó los tres de arriba trabajaron más que nunca hicieron coberturas sí que el Manchester City tuvo el partido en sus manos y falló en ocasiones claras pero es el fútbol es el fútbol es no es casualidad el Madrid en los últimos tres años diría ha eliminado dos veces al mejor equipo del mundo para mí que es el Manchester City en mi opinión pues estamos compitiendo nosotros con este equipo en España en el Real Madrid Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal Xavi? Buenas tardes para la cadena Copa y para tiempo de juego ¿Está prevista una reunión la próxima semana para saber definitivamente a estas alturas de la temporada si cuentan contigo o no para seguir como entrenador y si tiene algo que ver la sensación que pueda dar el equipo mañana en Madrid? No hay ninguna reunión no me han citado esta una y luego que no es importante ahora no soy yo lo importante otra vez si no soy yo lo importante mañana es el equipo el club mañana nos jugamos el título de liga o buena parte del título de liga en caso de no ganar pues será muy difícil en caso de perder evidentemente pero hay que ganar mañana hay que ganar nos jugamos la liga yo no soy el importante ya habrá tiempo de hablar Alejandro Hola Mister ¿Qué tal? Buenas tardes Alejandro Segura en directo para Radio Marca hablabas ahora que el partido de mañana es muy importante siempre se habla de que suele ser una final el partido de mañana es una final por la liga en el Santiago Bernabéu gracias si para nosotros es el partido más importante ahora mismo de la temporada esto es claro hay que ganar hay que ganar para meter presión al líder al reloj Madrid y bueno en caso de ganar estaríamos a 5 puntos este es el escenario que nos gustaría al acabar mañana el partido vamos a intentar competir y a intentar ganar en el Bernabéu ese es nuestro objetivo Buenas tardes de los últimos 10 partidos que habéis jugado en el Santiago Bernabéu habéis ganado 7 incluso algunas veces habéis llegado a una situación más complicada quizás que esta eso te invita a ser optimista te hace pensar que estos partidos son especiales que le tenéis un poco tomada la medida al Bernabéu que nos impresiona sí le tenemos todo el respeto del mundo al Real Madrid está claro lleva en liga ha perdido un partido de 31 o sea los números son extraordinarios nosotros no tenemos malos números en la liga creo que son 4 puntos menos que la temporada pasada que íbamos holgadamente líderes el Madrid ha hecho muy bien la faena hasta ahora pero mañana depende de nosotros que ellos pierdan el partido entonces tenemos yo lo veo como una oportunidad una oportunidad de acercarte a 5 puntos nos vamos a dejar todo para intentar competir contra para mí un equipazo Roberto Sí, hola Chavi y Alberto Hernández de Televisión Española y quería preguntar por lo que te han preguntado hace un momento de cómo está el ambiente en el vestuario después de las críticas o las opiniones de Gundogan y la respuesta de Araujo ¿has tenido que intervenir en algo? ¿han hablado ellos? ¿o es una cosa que se ha resuelto con naturalidad? Sí, sí no hay problema cuando no hay mala intención en la historia no hay ningún problema y así ha sido no hay problema está zanjado todo Seguimos a por otra Buen día Chavi Buen día de Blanco de Espien hace un momento hablaban de las urgencias que significan este partido es cierto de que el Barça ha estado en momentos bastante peor que ahora también pero también ha estado mejor y viniendo de donde viene el Barça con la dolorosa eliminación contra el PSG y pudiendo ser un partido que sentenciaría la Liga en caso de no ganar el Barça además de esa urgencia por la victoria ¿entiende que el resultado del partido pueda desembocar en algo más? ¿Una derrota pudiera provocar una crisis o despertar demasiada depresión? Gracias No, pienso en el escenario positivo en que podamos hacer un gran partido y ganar y ponernos a cinco puntos lo cual significaría que todavía hay Liga mi pensamiento es positivo de hecho preparo el partido para ganar entonces vamos a salir a ganar el encuentro Alex Pintanel Relevo Hola Xavi Buenas tardes gracias si lo tenéis en cuenta ese aspecto Sí, yo creo que es más a tener en cuenta para ellos depende del cansancio de la fatiga de las molestias que tengan sus futbolistas nosotros llegamos bien físicamente hemos entrenado dos días bien y pienso que estamos preparados para ganar el partido pero no pienso que afecte demasiado el cansancio en este tipo de partidos yo hola 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 la casualitat aquestes coincidències fan que s'hagi designat per aquest partit l'àrbitre del primer partit de Lliga el de Getafe que va provocar aquella aquella jugada i no només ha passat això sinó que a més Real Madrid Televisión s'ha queixat de la designació dient que els perjudica no sé que si els objeu alguna opinió aquesta designació i aquesta reacció de Madrid Televisió bé és que crec que parlar d'àrbits a mi no m'ajuda massa i moltes vegades penso que parlem massa del tema arbitral tant de bo passi desapercebut que faci la millor feina possible i que encerti que encerti aquesta és la suposo que imagino que és l'objectiu de tots els àrbits encertar per tant tant de bo pugui encertar totes les decisions que tingui demà Sergi Hola Xavi què tal? Sergi Cautavila del diari Esport si no hi ha un gir de guió en principi ja vas dir fa un parell de mesos que no seguiràs la propera temporada jo et volia preguntar si vas tenir la sensació una mica l'altre dia que se t'havia escapat d'entre les mans fer-ne una de molt grossa de molt grossa amb l'equip de la teva vida i donar del context la situació i per això la frustració i també m'equivoco quan m'expulsen perquè és aquesta frustració doncs que m'hauria d'haver controlat més allà és quan m'equivoco jo també com a entrenador però bé són situacions en què hi ha molta tensió que veus una injustícia potser i bé són situacions doncs que és el joc és el joc no vam dominar o no vam minimitzar els errors i això ens va passar factura una pena una pena perquè si teníem una oportunitat d'or penso que quan vam jugar 11 contra 11 vam estar molt bé i la situació era molt favorable però bé doncs ho vam deixar perdre nosaltres Joan Domènech del periódico amb la comparació que és fàcil de fer del que ha passat aquesta setmana quan entraves a Madrid diries que el Balçà se sap defensar pitjor o que no té l'hàbit per defensar-se tot i que es quedés amb un menys respecte a Madrid Sí i això és el que m'apena també que hem tingut partits on hem defensat molt bé quedar-nos amb 10 la temporada la primera temporada vam quedar amb 10 Sí però delante no tenies uns monstros Xavier després potser no arribar al Champions però també el dia de l'Arabés hem quedat amb 10 moltes vegades i hem defensat molt bé però l'altre dia no vam estar bé són errors nostres no no acusem a ningú simplement que són errors nostres jo també em vaig equivocar doncs bé no podia passar doncs ens vam equivocar i hem de fer autocrítica d'això n'aprendrem segur tant jo com a entrenador com a futbolistes l'any que ve doncs el club tornarà amb la Minyamal i Lewandowski Rafinha penso que Rafinha s'ha adaptat molt bé en aquella posició ara té ànima de mig campista picar l'espai no perd pilotes ha minimitzat molt aquestes pèrdues que per nosaltres ens significaven contres i penso que s'està adaptant molt bé en aquella posició demà decidirem perquè tenim diverses opcions per jugar en aquella posició la Liga TV Xavi live for La Liga TV it's a win-lose game a final sorry it's a win-lose game a final as we say in Spanish if not winning El Clásico tomorrow it's going to be only with 18 points left La Liga is over? almost over of course yeah but we are we can we want to think about the positive way we want to win we want to reduce the difference of points so we have the opportunity tomorrow that compete until the end for La Liga and this is the this is the mentality gracias pues esa es la rueda de prensa de de Can Barça donde hoy ha ido por faena y donde hoy el bueno de Lluís Bou se ha llevado una cigarrada en el chat importante porque no ha podido preguntar era día muy 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 y pues por lo que sea fuese de yo no ha tocado a todo esto estaba Carletto hablando que acaba de acabar pero recuperamos un momentito de Carletto que hijo y de Francesco Mauri lo que aportan y si van a seguir con usted los dos próximos años o quieren volar la verdad es que que aportan creo que el cuerpo técnico ellos en particular tengo tenemos un un cuerpo técnico en general de alto nivel de buen nivel joven porque tenemos también también como preparadores físicos gente jóvenes tenemos Mino que es parte de mi familia jóvenes aportan mucho mucho entusiasmo me hacen dudar muchas veces siempre están ahí para meterme las dudas en lo que tengo que elegir entonces por esto creo y también se encuentran bien con los jugadores son muy serios muy profesionales quieren siempre mejorar encontrar algo nuevo entonces creo que para mi edad donde a veces el entusiasmo te falta un poco tener gente alrededor que te aporte entusiasmo es muy muy importante ellos lo están haciendo muy bien te tengo que en el ambiente creo que un ambiente sano y limpio te permite sacar el mejor de a ti mismo de a los que trabajan contigo de a los jugadores el ambiente sano es muy importante el ambiente sano no es solo los jugadores la relación entre los jugadores el cuerpo técnico hay que incluir el cuerpo médico los utilieros que son muy muy importante el ambiente es muy sano y creo que no es casualidad el hecho que este club es capaz de tener mucho de haber tenido mucho exquisito ¿cómo? ah, sí, sí, están conmigo ¿qué tal Carlos? Iván Martín de OK Diario nos ha dicho muchas veces durante la temporada que el primer equipo que llegase a 80 puntos estaría más cerca de ser campeón de liga si mañana gana el Real Madrid se pone con 81 ¿cuánto de cerca estarías de ganar la liga? gracias por la pregunta la primera pregunta por el partido de mañana te lo agradezco mucho estamos muy cerca si somos capaces de ganar teniendo en cuenta que vamos a jugar contra un rival muy competido muy competitivo que en los últimos periodos lo está haciendo muy bien estamos convencidos que va a ser un partido un clásico de siempre un partido luchado igualado es una gran oportunidad para nosotros para acercarnos a ganar la liga teniendo en cuenta estamos conscientes de las dificultades que vamos a tener porque el Barcelona es un equipo muy vivo Barcelona un equipo muy vivo Hola Mister, buenas tardes Buenas tardes el primer Ángel Lera de Marca le quería preguntar ¿qué lectura hace de que un club como el Barcelona tenga dos chicos adolescentes tan importantes como Pau Kubarsí y la Minyamal si es una debilidad o una fortaleza? Gracias ¿debilidad para aquí? por el mensaje de que son chicos el candidato del club con el equipo de Agundo Gan, Lewandowski Ter Stegen Bueno yo creo que como ha pasado para nosotros la conexión entre veteranos y jóvenes es muy muy importante porque los veteranos aportan conocimiento personalidad los jóvenes como he dicho antes aportan entusiasmo creo que para hablar de la Minyamal y de Cuba han sido dos jugadores una sorpresa para todos lo están haciendo muy bien son muy jóvenes van tener un futuro con mucho éxito Hola aquí atrás buenos días Mister buenos días compañeros mi pregunta es el otro día ante el City se le vio justo al final un sistema de 5 jugadores de defensa tres centrales y dos carileros ese sistema se puede ver de aquí al final de temporada oh querer descubrir el mundo es un instinto pues si lo queremos cubrir podéis pagar también al canal y no pasa nada no no es un sistema que no descartamos obviamente es un sistema que descartamos desde el principio cuando faltan 5 o 6 minutos al final y tú tienes que sacarle el resultado creo que pueden ser 5 o 6 también 7 estamos no descartamos a nada si se podría también dos porteros el autobús no se puede pero ¿Qué tal Carlos? Miguel Ángel Torribe de Radio Marca quería preguntarle por Luka Modric que lleva toda la vida acostumbrado a ser titular indiscutible esta temporada lleva jugados 18 partidos de titular 19 como suplente quería preguntarle si usted cree que después de este curso Modric se va a acostumbrar o va a aceptar el rol de ser revulsivo por como conozco Luka nunca va a aceptar el juego de revulsivo porque él no para de trabajar no para de entrenar siempre al máximo sigue mostrando la misma calidad que le he visto en él hace 10 años exactamente la misma con la misma gana y la misma ilusión entonces creo que nunca él va a aceptar de ser como revulsivo Hola Jorge Picón para Relevo hemos hablado muchas veces de las dificultades que ha tenido el equipo este año las lesiones la falta de efectivos en algunas líneas yo quería saber si esta pase lo que pase de aquí al final y con el partido contra el Manchester City como ejemplo es la temporada en la que usted se siente más orgulloso de lo que está consiguiendo el equipo como he dicho de momento lo estamos haciendo muy bien la guinda el pastel está preparado tenemos que meter la guinda en este mes entonces esto el mes como siempre más decisivo llegamos a a este a este mes mes muy bien posicionado estamos hemos recuperado estamos recuperando a Courtois que pronto estará listo falta solo Alaba entonces llegamos bien pero tenemos que meter la guinda en este mes hola hola Carlos muy buenas Antoine Simono para el equipo RTL quería hablarte de Fernand Mendy que hay un dato increíble sobre él que ningún jugador le ha regateado desde el 6 de marzo la competición que me parece fuera de lo normal ya dijiste que para ti es el mejor lateral defensivo del mundo pero no es el jugador vamos a decir más mediático más valorado quería saber si para ti es indispensable al equilibrio de tu equipo y sobre todo si no se queda por ejemplo la próxima temporada aquí sería una perdida enorme para el Madrid Bueno Mendy tiene contrato no es un un jugador que acaba el contrato Mendy es muy importante para nosotros a él no le importa la la vitrina a él le importa aportar la vitrina está aportando fantásticamente estoy de acuerdo en el decir y lo he dicho ya que para nosotros es el mejor del mundo no solo para mí sino para todos los compañeros porque en el entrenamiento pasa igual arregatearlo a él no es tan sencillo ¿Qué tal Carlos? aquí a su derecha aquí Rubén Cañizares de ABC quería preguntarle en estos dos años que lleva entrenando a Antonio Rüdiger cuántos penaltis le ha visto lanzar en los entrenamientos y qué se le pasó por la cabeza justo antes antes de que el lanzara lo va a tirar lo va a tirar por esto es muy creo para mí es muy importante hablar con los jugadores y los jugadores tienen que ser honestos y sinceros la verdad que a veces a veces ha pasado que en una tanda tienes dificultad encontrar cinco que van a tirar lo del otro día tenía más de cinco que querían tirar y nosotros hemos elegido los que a nivel emotivo sobre todo pensábamos estaban más convencidos de hacerlo hola míster aquí sergio horas para el desmarque ha dicho usted que el futuro de nacho lo va a decidir él por si nacho tuviera alguna duda todavía sobre esa elección cómo intentaría usted convencerle bueno como he dicho respecto a todos estos jugadores nosotros tenemos solo que hacer una cosa respetar sus decisiones entonces ellos saben perfectamente lo que pensamos nosotros ellos están libres de decidir lo que quieran en los últimos tres partidos que ha jugado Rodrigo ha marcado cuatro goles es un jugador que esta temporada está teniendo mucha continuidad ha jugado usted siempre dice que los buenos jugadores para encontrar su lugar tienen que tener esta continuidad y para Rodrigo yo creo que los goles son importantes en esta continuidad parece que siempre aparece en esos momentos más decisivos como usted le ve ahora mismo muy bien ha vuelto creo que ha tenido un momento bastante delicado en esta temporada porque por un delantero que no marca es más complicado gestionar el momento pero siempre ha trabajado ha vuelto a marcar obviamente para nosotros es muy muy importante sí creo que está en este momento está muy bien muy enchufado muy motivado pero mañana descansa hasta las nueve hacemos las últimas dos preguntas hola buenas tardes carlos en el etihad en la zona mixta nos dijiste que había sufrido más en el partido contra el chelsea en la remontada contra el chelsea cuando te preguntamos si era la victoria más sufrida el manchester titi quería preguntarte dónde clasificas esta victoria este pase a semifinales para ti de tu etapa en el real madrid dónde estaría esa noche gracias una noche importante más que sufrida difícil muy muy difícil comparando las dificultades con el sufrimiento más sufrimiento contra el chelsea porque estuvimos afuera de la eliminatoria muy cerca del final del partido yo creo que en el doble partido contra el city estuvimos muy poco tiempo fuera de la eliminatoria era más ha sido más el tiempo calificados que eliminados esto creo que explica un poco el hecho que nos pusimos el bloque muy atrás porque para la mayoría del tiempo estuvimos calificados entonces más dificultad contra el city más sufrimento contra chelsea última pregunta de la cuestión buenos días el risco para mundo deportes grande mundo deportes usted es conocido en el mundo del fútbol por el excelente manejo de grupo que le da y el fútbol como deporte anímico cuál es el secreto de usted y de su grupo para dejar de lado la euforia de la clasificación de champions y enfocarse en lo que es una nueva edición del clásico gracias bueno creo que este la fuerza de un equipo es la fuerza de un grupo de trabajo de jugadores que anteponen su ego personal al éxito del equipo es sencillamente esto como hemos dicho por un verso el partido del otro día puede dejar algunas dudas por otro verso ver un compromiso así es bastante raro en un equipo de top nivel quita del top gracias pues gracias a carlo y también en esta sala de prensa de valdebebas donde voy a volver en breve porque está carlitos pero antes señoras y señores antes de ir a carlitos esto que acaba de pasar en el hotel de concentración del equipo es un auténtico sin sentido sin sentido es que lo tenga que poner al revés no podía pasar de otra manera que de no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es lo que se acaba de vivir en La Gijantada, en esta llegada del equipo al hotel de concentración y un punto de emoción increíble cuando han ido apareciendo. Este es otro de los... Este ha sido cuando han coincidido, ahora voy con Carlos, pero este es cuando han entrado. ¡Gracias! Es, 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 es. Es la que nos tiene liada, es la que nos tiene liada. ¡Carlitos! ¿Qué tal? Muy buenas. Increíble esta locura. Es emocionante, ¿eh? Mucho mérito, lo que tienen toda esta gente viniendo en buses de Madrid. Ya lo has contado tú, que es gente que se ha levantado a las 3, a las 4 de la mañana para estar aquí este mediodía y aquí al hotel de concentración, animar a los padres y estar esta tarde y esta noche, que tenemos que ser alarga. Es la buena noticia, si la noche es larga, pero tiene mucho mérito. ¡Ostras! Estás fójate que se ha levantado tan pronto. ¿Cuántos son exactamente, más o menos? Ahí hay una... Ahí son unos 50. Ahí son unos 50, unos 50 gigantes, más los que han venido por libre. Y bueno... Yo creo que estarás alrededor de unas 150, 200 gigantes más o menos repartidos y después sueltos por ahí, pero sí, sí. Va a ser... Bueno, y más mérito tiene aún porque se ha anunciado con poca antelación todo el tema del bus. O sea, son 150 personas o 50 en el bus que han decidido venir. Se han subido al carro aquí a última hora y se han plantado aquí en Madrid de la nada para nada. Estas cosas son chulas, están emocionantes. Está bien. Sí, sí, sí. Son emocionantes, son emocionantes. Emocionante ha sido ahí en Valdebebas, Carlitos, que Carleto estaba ya hasta el moño de que le preguntaran por la Champions y muy poco por el Clásico de mañana porque realmente aquí, Carlos, importa poco el Clásico de mañana, ¿no? En Madrid, la situación. Sí, porque hay que entender que ha estado sufriendo muy alto, ¿no? Con todo lo que pasó en la eliminatoria contra el Manchester City, con el pasos iniciales. También muchas preguntas sobre la continuidad de Nacho, ¿no? De si va a seguir el central del Real Madrid la próxima temporada o no. Por cierto, su agente es el mismo que el de Dani Olmo y el de Mika Falle, que ya contamos la semana pasada esta reunión, pues también negociando con el Madrid para ver el destino del central. Hacemos un repaso porque ya sé que acabáis de ver la rueda de prensa, pero nos quedamos un poco con lo más destacado, que nos ha deparado la rueda de prensa de Ancelotti. El sistema de tres centrales dice que no lo descartan. Dice, cuando falta poco hay que defender. Puedo poner a cinco defensas o a siete y ojalá dos porteros, ¿no? Pero era gracioso con este tema, pero dice que para nada descarta poner a tres centrales. El autobús no se puede poner, ¿eh? Haciendo broma de todo lo que sucedió contra el Manchester City en la eliminatoria del pasado miércoles. Sobre Kubarsí, Yamal dice, la conexión entre veteranos y jóvenes es muy importante. Kubarsí y Yamal son una sorpresa para todos, son muy jóvenes y van a tener un futuro con mucho éxito. De hecho, va a ser un rival muy competitivo, lo está haciendo muy bien. Estamos convencidos de que va a ser un clásico como siempre, será muy luchado, es una gran oportunidad para acercarnos a la Liga. Y el Barcelona es un equipo muy, muy vivo. Sobre Militao dice, mañana podría ser titular, que había esa duda, mañana podría ser titular. Está bien, está entrenando, solo le faltan minutos, pero tiene ganas de jugar y claramente puede ser una opción para mañana. De Nacho, me da la sensación a mí que no está muy convencido con la continuidad en el sentido que le decía, ¿cómo motivarías tú a Nacho como entrenador del Real Madrid para que se quedara? Y él ya ha venido a decir que eso no es cosa suya, que cada jugador decide con su retorno la continuidad de su equipo. Es él quien tiene que decir su futuro. Hizo un partido espectacular de un defensa de primer nivel, como es él. Ha sido y seguirá siendo un gran central, pero en todo caso, cuando le pedían que motivara, o cuáles eran sus palabras de motivación para que siguiera al frente del Real Madrid, Nacho decía que es el jugador que uno tiene que decidir. Y por lo que comentaban con varios compañeros aquí en Petit Comité, en la rueda de prensa, parece bastante difícil la continuidad de Nacho al frente en el Madrid, pero en todo caso tendremos que ver. Sobre las críticas, el planteamiento de Manchester, que plantó el autobús, no plantó el autobús, dice, pues mira, no me sorprende, todo el mundo puede opinar, hay que manejar los aspectos defensivos y ofensivos, hay partidos en los que obviamente tienes la pelota menos de lo normal y hay que hacerlo bien, pero no he visto a ningún aficionado del Real Madrid triste, todavía, estamos contentos. Y me ha gustado esta que dice, hay un dicho en España que dice, háblame del mar marinero, pues hay que aplicarlo. Bastante raret el tema ese. Sí, sí, sí. Y ya para terminar del momento físico del equipo, ya sabéis que el Real Madrid viene de disputar una prórroga y de hecho había críticas porque habían tenido un día menos para descansar, pues dicen que ningún problema, que el equipo ha estado recuperando, hay jugadores que necesitan un día más, como Mendy, que ya os comentábamos en la predio, que no ha estado entrenando, de hecho ha entrenado al margen del grupo y no ha salido por una sobrecarga, ya sabéis que deja huella en todos estos partidos de prórroga de tanta intensidad, pero estarán todos en la convocatoria, también Mendy, y estaba cansado y le hemos dado un día de descanso, simplemente eso, va a entrar en la convocatoria mañana, así que una convocatoria sin novedades, para enfrentarse mañana al Barça y recibirlo aquí en Madrid. Pues así está, no era el dicho, era la canción de Rocío Jurado, háblame del mar marinero. Bueno, señor Monforte, próxima parada, te esperamos. Corriendo, hasta ahora, un abrazo a todos, que vaya bien. Chao, 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 chao. Dale, papi. Ay, de la partoja, de la partoja. De la partoja, de la partoja. De la partoja, de la partoja. Y... Flash, flash. Va. Argal, eh. Argal ya ha traído... Ya ha traído sus globitos ahí también para decorar un poco. Sí, sí, sí. Aquel sector fútbol, Joan. Yo creo que ahora, 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 ahora Juli, ahora Juli conectará con el Discord para enseñar la imagen, para enseñar la imagen, Julito. Tenemos que enseñar la imagen exclusiva a nuestros gigantes, porque realmente es, es increíble, es increíble cómo ha, cómo ha quedado, cómo ha quedado, cómo ha quedado, cómo ha quedado. Señoras y señores, son la, es la una y treinta y nueve, ya sabéis entonces dónde, dónde se nos mueve. Vamos a empezar ahora también ya un poquito a focalizar todo lo que tenemos en esta final, porque que se va a disputar. Iremos buscando ahí protagonistas, iremos buscando invitados, iremos mostrando también un poquito cómo está alrededor. Ojo, 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 ojo gigantes campeón, ojo gigantes campeón. La Kings empieza a las cuatro y estaremos en directo. Hasta las cuatro. Juli, es muy importante, por eso, que ni se te ocurra mostrar lo que hay en las pantallas por si acaso, ¿vale? Que no sé si me está escuchando o no me está escuchando, pero como me da más miedo que una pedregada. Este plano, por ejemplo, no lo puedes mostrar, porque este plano lo tienes ahí encima precisamente al protagonista, ¿vale? Puta rata, y que no la liemos, y que no la liemos. Yo comeré un poquito más tarde, yo comeré un poquito más tarde, Joan, yo comeré un poquito más tarde. ¡No! ¡Ahí no, 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 no! Solo tienes que enfocar el fondo, solo tienes que enfocar el fondo. Y estás mute, me parece, ¿eh? Estás mute, estás mute. Claro, tenemos que mostrar, yo creo que tendrías que ir un poquito más arriba, ¿no? Un poquito más atrás, un poquito más atrás. Y para que se pueda ver, para que se pueda ver el tema, a ver, voy a reaccionar aquí, ahí lo tenemos. Y ahora os lo contaré, os lo contaré, os lo contaré. Sí, 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 ya está, ya está este. Mirad, mirad, mirad. Señoras y señores, esto es directo, directo de lo que vamos a tener. Cuidado, ¿eh? Esto, ahora, 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 Juli, ahora, ahora, ahora te escucho, ahora te escucho, ahora te escucho. Aguanta ahí. ¿Ahora? Ahí estamos, ahí estamos. Ahora, perfecto. No te puedo creer, Joan. No te puedo creer, Joan. Hostia, hostia, hostia. Hostia, hostia. Habéis metido todo el tifo. Habéis metido todo el tifo, Joan. Es una barbaridad, o sea, impresiona, impresiona muchísimo. La calidad, ¿eh? Solo el sentimiento hasta que no quede aliento lo dicta. Pues aquí tenéis el tifo que están quitando esto, unas cositas de las finales de la 15 que tenían por detrás y que, claro, al tirar el tifo, pues no las encontraban y se les ha bajado aquí el santo y han dicho, hostia, pero se está detrás de la pancarta de Gijantes. Y eso, aquí tenéis todo enterito, que va de una punta a la atrás. Es todo el gol. Todo el gol detrás de una portería. Hemos metido ahí toda Dalló, ¿eh? Increíble, increíble. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hostia, si la gente viera algunas cosas que hay en los marcadores. No, 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 Joan. No, Joan, que te conozco. No, Joan, que te conozco. Es una barbaridad, ¿eh? Sí, sí, sí. Te conozco, te conozco, te conozco. ¿Ves? Esto es lo que no encontraban y que estaba detrás del tifo. Pobres, 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 pobres. Bueno. ¿Dónde está Navarro? ¿Dónde está Navarro? ¿Están dando vueltas, Navarro? No lo sé, porque antes tenían reunión. Sí, pero la reunión creo que ha acabado, ¿eh? A ver, espérate un momento. Es que, a ver, tengo miedo de girar. Quito cámara, quito. No, no, ya te he quitado. Ya quito, que tú tienes más miedo con Dalló. Y me la vas a liar, me la vas a liar, Morphor. Me la vas a liar, Morphor. Me la vas a liar, Morphor. No te la voy a liar. No, bueno, conociéndote, conociéndote sin querer. Vas a pegar un gazapo de estos. Vamos a salir de las noticias, ¿eh? Vamos a salir de las noticias. O sea, tenemos de las noticias de filtrada de gigantes, no sé qué, no sé cuántos. Ya normalmente, ya liamos algunas tracas. Podrían flash Aldina. A ver. Y a ver qué tenemos, a ver qué tenemos. Está absolutamente, absolutamente loco. Absolutamente loco. El bueno de... ¡Hombre, hombre, 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 hombre! ¡Que ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Ya ha llegado el... ¿Cómo estamos? ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Rosa! Repasando toda la escaleta. ¡Hostia! Cuidado no liques nada. ¡Ah, ya te veo allá arriba, te veo allá arriba, te veo allá arriba! Y aquí las tarjetas. ¿Sabes cómo es Abelgemio, que tenía las tarjetas? Pues aquí, entonces aquí te apuntas las cosas. ¡Hostia! Y aquí estamos, buscando a ver si alguien tiene un paracetamol. Y aquí estamos, pasando un poco el rato. ¡Hostia! Paso factura, ¿eh? No, 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 si es por un poco para estar despierto. Y bien, y bien, y bien. Y nada, de aquí... ¿Más descansado? No. Més de poco. No, he descansado. He dormido bien, el colchón estaba bien. He dormido bien. Y lo que pasa es que no bajé la persiana y claro, pues cuando ha salido el sol... Ha entrado el sol y ya no me he levantado tanta pereza. A ver, Joan, persiana, persiana no hay. Hay esas cortinas opacas que en los hoteles... Pues se corre un poco la cortina opaca. Ni es cortina ni es nada, Gerard. Ni es cortina ni es nada. Las ponen para lavar menos, es muy guarno. Porque eso me lo da. Es un buen personaje, es un buen personaje. Eso se llena de porquería todo. Oye, me han enseñado vídeos... La gente del hotel en las habitaciones me han echado vídeos de los gigantes abajo. Me ha gustado mucho. Sí, sí, sí. Y... Hay imágenes increíbles. Hay imágenes increíbles. Muy chulo, muy chulo. Sí, sí. Pone la piel de gallina, pone la piel de gallina. Como pone la piel de gallina este huicín. Este huicín. Es una normalidad, eh. No, no. Y la gente... Y es lo que le he dicho a Romero. La gente no lo sabe todo. Ya, claro. Fliparán ahí cada cosa yo. Claro, aquí con lo de las caletas repasando, dios, te una de cosas. Claro, pero escúchame una cosa. Algo que va a quedar así entre nosotros, ¿no? Esto que hay aquí en los marcadores ahora mismo, ¿esto qué coño es? No digas, pero... Ah, esto ya. Ya, que sale un cantante, ¿no? Que sale un cantante muy conocido, muy famoso. Ya está. No sé, pero se ha quedado la imagen bloqueada. Pero claro, aquí cualquiera puede hacer una foto y lo puede colgar en algún lado y puede salir. No lo sé. Yo no sé cómo sale ahí. Es que claro, es que... Pero puede haber sorpresas. Puede haber algo que no se haya anunciado y que pueda sorprender. Imaginamos, por ejemplo, que el otro día en el Metropolitano pasó que apareció Sebastián Yatra con Turizo. Con Turizo, sí. Entonces, claro, yo imaginando que mañana hay un clásico, pues me pongo muy cachondo que aquí aparezca alguien que no sabemos qué hay, ¿sabes? Qué bailecitos tuyos con Espe, qué buenos fueron aquellos bailecitos ahí en el Metropolitano. Sí, sí, ya me acuerdo. Es que aquí pone... Estas escaletas están llenas de anuncios. De anuncios no sé qué, de anuncios no sé cuántos, sorpresas talos. O sea, está lleno de cosas, sí, sí. De verdad, de verdad. O sea, se lo han currado mucho, se lo curran mucho. Es una barbaridad, güey. ¿Cómo pasas todo esto? A ver, espérate un momento. Voy a enseñar... Quítame un momento de cámara, por favor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Estoy fuera? Sí. Vale. Solo quería enseñarles cómo se ve desde aquí el tifo. Ah, sí, sí, claro. Desde la banda. Bien visto. Impacta, eh, Joan. Impacta mucho, es que impacta mucho. Sí, 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 sí. Impacta. Está guapo, guapo. Impacta, impacta. Sí, sí. Y además estará en la portería donde... Ah, ¿hay suerte? No, no. No, donde se pondrá Science, claro. Bueno, no. Depende de cada uno, ¿no? Depende de cada uno de esto. Sí, sí. Nosotros tenemos la de tiro de cámara. Estaremos a la derecha de las pantallas. Sí. Claro, tú ya... Eso lo he pensado. Digo, tú ya a ti no te ha gustado porque claro, tienes a tu grada de animación en el otro lado y tu set está en el otro lado. No, 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 no. Te preocupes. O así tocas al escullón al otro... Claro, así tocas al escullón al otro presidente que tiene a tu grada de animación al lado y que se joda en su directo. No, 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 no. A mí te gusta, sí, sí. Yo tengo que ir un momento rápido al baño porque me estoy orinando muy fuerte. ¿Quién viene? Vine, 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 ven, ven aquí un momento. Dale, 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 mientras voy al baño, dale. Sube aquí un momento y cuéntanos a los fijantes un momento. Espérate. Ponle, ponle. ¿Qué pasa? A ver, que tenemos el micro aquí. ¿Primeras finales que no haces con... Sí, con España. Con España, exacto. Bueno, cosas de la vida y la hago con dos genios aquí al lado que lo hacen fantástico y lo haremos en catalán que yo creo que también es necesario. Les iba a enfocar pero es que tengo mucho miedo que se vea algo de los marcadores. Ah, claro, hay cosas que no se pueden ver, ¿no? Sí, y entonces antes Romero estaba pendiente de... Bueno, me quitaba de pantalla y todo. Yo giraba y adecuaba, por ejemplo, para enseñar bien el tifo. Es que el tifo está guapísimo. Bueno, es el tifo del Cupra, ¿no? Ahí está, míralos. Es el tifo del Cupra. Es una auténtica locura. De verdad que es una locura. Creo que en el Cupra ha sido lo más bestia que se ha hecho. Bueno, fue ayer que le dijeron que era el ambiente más heavy que se había vivido. Es lo más bestia que ha habido nunca en el Cupra. Y esto, pues mira, se lo lleva gigantes. La Copa, gente, la gana gigantes. Bueno, eso que tenemos, ¿no? Sí, sí, no, de verdad. Una auténtica pasada. O sea, algo muy guapo, muy guapo. Y yo en ese momento también, piel de gallina, que flipas. Predicciones, ¿cómo crees que llegan? Porque al final es la primera Final Four que llegan los cuatro primeros clasificados. Porque el Barrio, por ejemplo, la ganó en la primera edición quedando octavo. Ya pasa. Porque, por ejemplo, en Queens ha habido un equipo que ganó la Liga y no estará hoy en la final. Pero me parece que son los cuatro que más lo merecen. Y es más, la primera semifinal es como son las dos revelaciones. Science y Gigantes, equipos por los que, entre comillas, nadie apostaba antes de empezar. Y los dos equipos por los que solamente todo el mundo apostaba. Mostoles y... Es que Mostoles es una auténtica locura. Pero ayer daban más por favorito a Aniquiladores en la rueda de prensa, los presidentes... Porque han quedado primeros en la Liga. Han quedado primeros en la Liga. Pero lo que quiero es que Mostoles no ha quedado primero en la Liga, pero tiene más potencial. Lo que pasa es que las primeras tres o cuatro jornadas les costó arrancar. Pues Aniquiladores es un equipo que lo compite absolutamente todo. Eso también. Y yo creo que estarán ya un poco cansados. Estarán ya un poco cansados de haber perdido finales. Y yo creo que... Están en todas. Sí, sí. Yo creo que quieren ya ganar una final por fin. Menos en Quinto van a estar en otros sitios. Hola, Vermo. Buen día. ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Ve, tío. Yo tengo un poco la sensación por eso de que el foco tan grande que tiene Aniquiladores, espero que le vaya bien. Porque ayer mucha gente le dio el favorito. El pibe esta noche, pobre, ni ha dormido. ¿Y viste el qué? No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Estamos ilusionados, estamos bien, no sé cuántos, ¿no? Pero bueno, a ver cómo reaccionan. Yo creo que también les toca, ¿no? También les toca después de tantos. Pero claro, es que tienen delante unos mostolitos que vienen muy cachondos. Yo creo que es sobre todo quitarse de encima, o sea, llegar a la final. Sobre todo llegar a la final. Y luego ya veremos. Pero es que tengo la sensación de que, además, casi la misma plantilla que el primer split, es como que lo han vivido todo seguido. Y han perdido tres Final Fours seguidas. Y yo tengo la sensación de que, bueno, pues ya veremos. Ya veremos a ver qué hacen, ¿no? Pero, a ver, Móstoles me parece un equipazo. A mí Gijantes me parece un escándalo a nivel de juego. Y seguramente es de los cuatro equipos a mí el que más me gusta como juega. Y Atenasus, ¿eh, Joan? Ya, sí, en total que han pasado, sí. Sí, no, a mí lo único que me preocupa una mica del equipo, que hay mucha gente que, ¿qué tal, qué tal, cómo vas, hostia, qué bien veros aquí? Digo, sí, digo, para nosotros al final tenemos que disfrutarlo, que es nuestro momento y que no lo habíamos logrado nunca. ¿Sales de frutas o sí? Y sales de frutas que está allí en la defensa. Está en la defensa, sales de frutas, con Chechi al lado. Efectivamente. Entonces, simplemente que el equipo sepa gestionar las emociones. Es lo único que me preocupa. Porque esto va a ser un poco la novedad, la primera semi, ¿sabes? Estas cosas. Y que después el escalado nos va a marcar mucho porque Saiyans defensivamente son unas bestias, con Augusto y Mantovani atrás. Pero, ¿no tienes la sensación de que no tenéis nada que perder? Sí, 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 eso también lo dice José, eso también me lo dice José. Al final, nadie nos da favoritos, estamos tranquilos, pero todo este ruido que le hemos generado con la afición, con el viaje de la gente, ¿sabes? Que no les ponga demasiada presión. Sí, sí, pero es decir, tú piensas que Aniquiladores juega contra su propio fantasma. Móstoles viene medio medio a defender un título, para decirlo así, o acabar de confirmarlo. Por favor. No os he rido de aquí, que no veas. Eh, Saiyans ya ha llegado… No pasa nada, Joan, que solo nos aviso, no hay ningún leak, está cagado. Bueno, normal, normal, normal. Luego pasa lo que pasa y eres tú el culpable, ¿no? Pero bueno, no, que lo que decía, que tengo la sensación de que hay dos equipos revelación que no se juegan nada, que son los que juegan primero, y hay dos equipos que sí que juegan contra su propio fantasma, ¿sabes? Ya, 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 ya. Bueno, pues vamos a ver. ¿A qué hora empezáis todo el show? ¿Dais todo el show por…? No, empezamos antes de la primera semi. Empezamos a las cuatro y media, más o menos. Vale, vale, vale. ¿Y va para Sport 3 a mí o para la aplicación? Las semis creo que van por la aplicación y las finales van por Sport 3. Cuando se acabe el partido de Champions femenina que juega el Olympique de Lyon, no sé qué, no sé cuántos, ahí entramos en Sport 3. Y luego, es posible que entremos antes a hacer alguna semifinal, dependiendo del godo, como nunca sabes si llueve, si no llueve, si la Virgen de la Cueve… Si acaba, no acaba, claro, 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 claro. Bueno, pues nada, Bermúdez, si todo se diera y Gijantes ganara… Va a ser histórico. ¿El uno por uno nos lo regalarás? No, yo quería hacer un uno por uno de la final y que se lo quede quien quiera. Vale. Sea lo que sea, pero un uno por uno voy a hacer. Y si llegáis a la final, Gijantes ahí está. No si ganáis, no, si llegáis. Vale, venga, ojalá, ojalá, ojalá. Venga, va. Vale, Joan, molta sort. Vale, vale. Felicitats. Gracias, tío. Albert Bermúdez, compañero, que es uno de los casters que lleva desde el primer día con la Kings y que en este caso, pues está disfrutando de Sport 3. Juli, los timings nos dicen que a qué hora se abrían puertas, tengo dudas. Dos y media, ¿no? Dos y media, tres, ¿no? Pero al mismo tiempo, a esa hora es cuando estaba citada la gente en el Cupra. Es que en el Wisin. Es que con el Wisin, ya es con el Cupra. Es que no lo sé, porque es lo que tú dices, entre tantos horarios, fes, fes, tranquilo. Puede ir a Asdan ha buscado un paracetamol, veslos con paracetamol, que es un sistema activo. Por favor, por favor, paracetamol. Pues eso, lo que te digo, que tenemos un cacao con los horarios, que no nos aclaramos nadie. Y, bueno, la escaleta creo que está en redes, ¿no? La llegada de los buses a las dos y media, sí, 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 a las dos y media. Es decir, que de aquí a hora media horita, tú seguramente con Carlitos, que estará llegando, pero tú a lo mejor nos tendrías que ofrecer la imagen del exterior de la llegada de los buses, que busquemos ahí se debe tener para ver en este caso la posición que hay. Por si a bien se incorpora ahora, les enseñamos el tifo que está preparado para esta tarde recibir a los quijantes como vinimos en el primer partido de las semifinales, con los globos, ¿eh? Ser gigante es el sueño. Ahí tenéis todo el tifo que ocupa toda esa parte detrás de la portería. Veremos cómo queda repartida la afición. Porque antes, claro, por los aledaños del Wissing me preguntaban, pero ¿cómo estaremos repartidos? Y digo, pues no tengo ni idea porque ha habido, creo, algún cambio de relocalización, pero tampoco lo sé al 100%. Y claro, los que habían comprado entradas en una parte, las que habéis recibido vosotras por otra, es un poco que no sé. Entonces la gente está expectante. Todos lo que quieren es estar juntos o lo más cerca posible para poder animar a los jugadores. Bueno, está ahí la jefa acabando de coordinar el tema. Julie, hacemos una cosa. O sea, te mandamos a los exteriores a ver cómo está un poco el tema. Y si empieza a haber un poquito de chup-chup, ¿te parece? Sí, espérate. Te corto. Bueno. Sí, sí, te corto porque me das más miedo que una pedregada. No, pero en los marcadores ya no hay cap tipo de aparill. Ah, vale, 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 vale. Bueno. No, no. Sí, de momento voy a esperar que aparezcas por algún sitio, a ver, porque no vaya a ser que de fondo aparezca algo y la liemos. Voy a poner aquí un momentino los horarios para que la gente lo tenga claro. Dos y media, la llegada de los buses, apertura de puertas. A partir de las cuatro, el Kings GP, que es el opening show. A las cinco, la primera semi, que es la nuestra, este Gijantes-Science. A partir de las seis, seis y cuarto, depende aquí un poco de los timings, se jugará el Aniquiladores-Móstoles. Después tenemos los penaltis shortouts VIP. Recuerden, Belén este va chutando para Gijantes. Y la final de las cuatro, a partir de las siete y media con esa final. Y a la show musical, y a las nueve y media, la final. ¿Se pueden enseñar los cars o no? Los coches en sí, no el circuito. Tú, métele, Joan. Total, sí. Solo, si no, el de Gijantes. No, pero, 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 no, eso no es Cap League porque ya la mayoría de equipos ya lo han subido en sus redes, ya, ya lo han subido, ya lo han subido, ya lo han subido. Sí, sí, los han enseñado. ¡Maku, qué tabuller, eh! ¡Maku, Joan! ¡Maku! Aquí va a estar el Kun Agüero. Hostia, lo del Kun es increíble, eh. Lo del Kun es, es sensacional. La, la calentada, muy bien el de Science también, muy bonito. Muy bonito, muy vistoso. Muy vistoso. El barrio. El barrio, grande, 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 grande. Porcinos. Grande la porcineta. Muy bien la porcineta ahí. Claro, están situados ya por orden. Bien, Pío. Bien. Efectivamente. Y ahora vamos por detrás para que veáis cómo salen estos. Y... Esta es la segunda tongada. ¡Uuuh! ¡Jagants! ¡Jagants! Aquí está el de Jagants, muy blaugrana, evidentemente. Con, a ver, en los laterales, los laterales, Joan, abajo, laterales. Laterales, un poquito ahí. ¡Ara te escucho! Nuestra estrella Dami Argal, nuestra estrella Dami Argal, que es protagonista, que es protagonista también de nuestro car, que ya lo ha raspado un poquito, eh. Ya lo ha raspado un poquito, eh. Mira, yo solo os voy a decir, Gijantes, que cuando estaban haciendo los entrenos y las pruebas, Marta ha adelantado a no sé qué equipo, pero sin querer. Aquello que, mientras iba adelantando, iba pidiendo perdón. O sea, os podéis imaginar. Aquí, un car de la liga. Muy bien. ¿Has sido el que llevará Piqué? ¡Ay! Eso no se puede decir, perdón. Aniquiladores. Bien. Móstoles. 1K. Que este lo lleva Joan Canet. Muy bien. Poder del equipo. Y la troncada. Por lo tanto, aquí tenéis un plano un poco general de los cars, cómo están. Muy bien. Bien colocados. Ahí preparados para este GP, que será a partir de las 4 de la tarde. Esto del Wizzit es un espectáculo. Bueno, es que, de hecho, me parece que es el cuarto recinto más bestia del mundo a nivel de eventos. Y realmente es que es así. Es una barbaridad. Por dentro te pierdes, eh. Por dentro te pierdes. Y ayer, hablando con Neil, con el realizador de la Kings, nos decía que él cree que a nivel visual esta va a ser la mejor Final Four que se ha visto en… Podríamos… Ahora voy a putearte, eh. Ahora voy a putearte. Ah, bueno, está subiendo para la calle. Nada, nada, entonces. No, no, pero digam. No, lo haremos más… No, que me gustaría ir a enseñar… La mitad móvil. Sí, ¿dónde está la realización? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las dos de la tarde, ahora mismo. En estos momentos… Vale, pues tenemos tiempo, tengo tiempo. Ay, perdona. Perdona. Está aquí toda la gente preparada del catering. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Salimos un momento… Buenas tardes. Claro, yo doy la vuelta, doy la vuelta. Un momento. Y voy a la unidad móvil. Pero claro, es media pro y no sé dónde estarán los de la Kings. Pero bueno, si no nos encontramos, lo preguntaremos, ¿vale? Venga. Aitor Ariño, ¿qué dice Aitor Ariño? Dos masets aquí d'Aitor Ariño. Uy, va, vaya, 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 guys. Aguanta, Ariño, para ti, Joan. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En estos momentos… Perdona. En estos momentos… Dice que faltan 30 minutos para que llegue el bus, Gerard, pero no quiero perder, dejar al móvil y la madre del pepino. Dale al bus, a ver, gigantes campeón. Son las dos de la tarde, falta media hora, Joan. Falta media hora. Y en estos momentos también me informan que Gorka y Miquel, Miquel y Gorka, están saliendo también ya de su hotel de concentración, nuestros gemelos preferidos y nuestros talismanes. Y ya vienen, ya vienen camino del Wisin, ¿eh? Que ellos van a tener, evidentemente, entrada VIP, como se merecen. Y van a aparcar su gran furgoneta también aquí en el interior del Wisin Center. Son las dos de la tarde de este 20 de abril. Está Julito dando vueltas por el exterior, que no sé si está buscando la unidad móvil. Sí, sí, ya la veo. Ya la ha trincado. Ya ha pegado un Francisco trincado. Ahí la llevas. Bueno, porque ayer me acuerdo del recorrido, pero son unos camiones enormes. A ver, ahí estamos perdidos un poquito. Ahí están. Pam, 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 pam. Hola, ¿está el T? Grande, hay un gigantito, grande, hay un gigantito. Sí. Grande, hay un gigantito. Gente ahí de los Bullers también. No, esos son un equipo de fútbol de aquí de Madrid, pero que llevamos la camiseta de amarilla. Sí, 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 sí. Jerez, estoy por los alrededores. ¿Dónde puedo unirme a la gigantada para animar la llegada? Pues imagino que en el punto, ¿no? En el punto exacto donde está todo el mundo, donde imagino que allí van a recibir los buses. Es que yo no sé deciros la calle exacta, no sé deciros la calle exacta. Pero bueno, si vais ahí a la entrada principal, seguro que lo tendréis. A ver, atención, Juli. A lo mejor a las dos de la tarde aún están comiendo, ¿eh? ¿No? ¿Estás silenciado? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que digo que no vaya a ser que estén comiendo. Podría ser. Yo estoy preguntando. Pardoneo. ¿Sabe dónde está Neil? El realizador de la Kings. Dinán. Dinán. Ja, invitada. ¿Pochegas y Dinán? Es probable que está tomando. Sí, sí. Y a Dinán. Tendríamos que ir a hacer un francisco trincado a ver qué está comiendo. Y a Di. Comida general. Comida general. Claro, es que si no vamos a pegarle el atraco ahora, después será imposible. Porque él estará trabajando con la realización. Bueno, bueno, bueno. Esperamos, 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 esperamos un poco, esperamos un poco. Entra, entranos. Pero lo que podemos hacer, ¿por qué entra a enseñar al directo en Romero la unidad móvil? No, 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 no. Sí, en Jordi. Parlemame en Jordi. Han dado una ordra, han dado una ordra, han dado una ordra, han dado una ordra, han dado una ordra para una otra banda. Vamos a esperar, vamos a esperar a recibir las órdenes y que Juli esté. Amaro dice, ¿estás nervioso? Bueno, Amaro, hoy te tengo que decir, uy, ¿por qué he puesto aquí este reaccionando, Joan? Juan, full cam, full cam, ¿eh? ¿Y por qué no me, por qué he liado esto? El overlay no se ve, Joan. Ahora, ahora, ahora. ¿Y el chat? ¿Por qué no se ve el chat? A ver, escribir en el chat. Ahora, ahora, ahora. Romero, acabo de ver a tu hermano el del bombo por aquí fuera. Grande, 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 grande. Grande mi hermano el del bombo. Yo estoy en el Wicin Center desde las 12 del mediodía. Estamos aquí en el Wicin. Espera, 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 que Juli está dentro. Juli está dentro. Ojo, ojo, ojo. Aquí estamos, ¿eh? Aquí veis todas las pantallas, ¿vale? Y ahora vamos a ver. ¿Os agobiáis cuando veis tantos botones? Yo mucho. Hostia. Y una, ¿no? Sí, para Marta, ¿eh? Tiene una euforia que vayáis a jugar. Marta, él tiene una euforia que vayáis a jugar. Y también, ahí en esta sala. Mira, son camiones. Míralo, pero si te estaba buscando a ti, papá frita. No me escucha porque está con los auriculares. Vamos a pegar. Para ver ahora que trabaja. 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 Para ver ahora que trabaja, Neil. ¡Epa! Un sap, el sap que está en directa. La sala del bor. La sala del bor. Hasta escuchando música. Porque se concentra. Porque se concentra. Porque se concentra. Un momento con Romero. Porque se concentra. El hombre más perseguido. El hombre de moda. Realizador. ¿Cómo está el realizador? Muy bien, tío. Muy bien, muy bien. ¿En qué idioma tenemos que hablar? Bueno, en español, ¿no? Que no se entienda. Estamos en Madrid. Poquito, poquito. Pero escúchame una cosa. ¿Te pones música porque te estás concentrando ya, cabrón? ¿Esto es así? Esto es así. Estamos haciendo unos cambios de última hora. Para que quede todo un poquito mejor. Y he dicho, bueno, queda una horita. Hay que ponerse música para estar a tope. Estar focus. Y con eso estamos. Y escúchame, Neil. Dime. ¿Cuántas cámaras esta tarde-noche tienes para pinchar? ¿Cuántas cámaras tenemos? Pues mira. Mira. Mira, ven aquí. Navarrosa, 20. La 20 es la de Navarrosa. Guau. Que ahora estamos aquí haciendo pruebas. 20 cámaras. Y tenemos más, realmente. Tenemos aquí, bueno, alguna sorpresilla. 27 aquí, ¿no? Sí, 27. Bueno, hay cositas de aquí. La 21, Artistas, tal. La 22, El Cañón. Bueno, hay cositas. Habrá que jugar. Habrá que jugar. Bueno. Pero bueno. ¿Qué tal estáis la jijantada? Luego vengo a la cabina a saludaros. Bien, 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 bien. Estamos ahí con ganas. Estamos ahí con ganas de arrancar la maquinaria. Estamos con ganas de arrancar la maquinaria. De todas las que has hecho, Nil, ya, porque llevas aquí desde los inicios, ¿tienes la sensación de que a nivel de show va a ser de las más bestias que hemos vivido? Yo creo que visualmente va a ser la más guapa, seguro. Y de show, a ver, yo creo que Camp Nou impactó muchísimo porque Camp Nou era la primera. Pero yo creo que lo que tenemos preparado hoy y que aparte que hay cosas que no están en escaleta y que van a pasar, que son guays, que son guays, yo creo que hoy se va a quedar un directo guapísimo y estoy contento porque, gigantes, estáis en la final que para mí es la mejor hasta ahora. Grande, Joan. Mola, great. Mola, great. Mola, great. No, es que a nivel de luz. Dígame, dígame. Si quieres, tengo el equipo que está saliendo del hotel. Ojo, imágenes. Ah, bueno, bueno, bueno. Imágenes en directo, imágenes en directo. Me he retido, me he retido. Sale el bus. Vale, vale, Nil, fin, Sara. Venga, venga. Son milayats. Moltas milayats. Esta es la imagen en directo ahora mismo del equipo subiendo ya al bus camino del Wisin, que nada, es un trayecto súper rápido porque al final es cruzar una calle y meterse ya en el Wisin, pero esta es la imagen en directo de los gigantes que en estos momentos están subiendo. Hemos cortado a Nil porque esto es el directo y esto es lo que estamos haciendo en el seguimiento del equipo. Gracias a Nil. Ahí está en estos momentos subiendo. También vemos a los Buller, ahí Luzardo dirigiendo. Por tanto, estamos compartiendo bus con los Buller. ¿Esa o mira? Sí, con Science. Ojo, y el rival también, con el rival de la tarde. También estamos compartiendo ahora mismo. Hay dos buses. Ahí el detrás que está subiendo Ultimate ahora mismo y los dos buses ya preparados y también aniquiladores que se hubiera de ver en el otro y a punto ya para salir para ahí. Bien. Pues ahí distribuyéndose, ahí está el míster, ahí está el pibe ahí preparado. Vemos aniquiladores. La calidad porque empieza a haber mucho a gente alrededor, pero está la cosa ahí un poco complicada de cobertura, pero esto ya es lo que está sucediendo a las 2 y 7. Los equipos ya subidos en el bus. Ahora vamos a conectar también arriba del bus, que con Biel vamos a tener la imagen de dentro del bus para que se vea la llegada del equipo en todas estas circunstancias. Y con todo lo que ya ha acompañado. ¿Cómo, cómo? Es vinilo de los buenos. Sí, Joan, vinilo caro, vinilo caro, vinilo caro. Tú sabes lo que es una vinilada, la que nos costó la que tuvimos en su día, en la lotería. Y esta es cara, esta es cara, esta es cara, sí, sí. Es de las buenas. Está ahora mismo ya, atención, imagen desde el bus, imagen desde el bus. Esto es el interior del bus. Este es Biel. Ahí está la jijantada, grande. Ya estamos dentro del bus en estos momentos. La cam bus, grandes, grandes, grandes. Oye, Biel, ahora que no nos escuchan mucho esta gente, estas ratas, ¿se han asustado cuando ha venido la jijantada? Mira, mira, Joan, mira. Mira, mira. El metaverso. Tengo que decir que todas las equipos han venido con la jijantada. Ya fueran de Saiyan, de gente con camisos de Buller, de troncos, de 1K, todo, a ver la jijantada. ¿De los otros equipos? Exacto, sí. ¿Ah, sí? Ha habido como una… ¿Qué está pasando aquí, no? Sí. Qué bueno. Si quieres, te lo puedo explicar un poco. ¿Cómo ha vivido la jijantada? Tenemos la mejor afición que hay, hasta en Madrid. Con diferencia. Con diferencia, sin duda. Vamos. Pues ahí están. Ahí está la trupe. Ahí está la trupe preparada. Claro, ya mira, estoy pensando, ya mira, que a lo mejor tú podrías hacer un poco el trayecto por delante, ¿no? Para avanzarnos, para que podamos ver un poco cómo está el tema, ¿no? Se lo saben, ¿eh? No saben ni la canción. Sí, sí, puedo empezar a tirar ya. Se lo saben en memoria, ¿eh? Lo único que me preocupa es que no sé cuánto van a tardar en Javier, pero puedan tardar mucho, ¿no? No, no van a tardar. No van a tardar, no van a tardar. No van a tardar. A ver, una pantalla completa. Ah, no, no, pantalla completa, no. Estoy intentando. Esto no se puede poner de otra manera. Espérate, un momento. Quería ponerlo. Ah, aquí van a centrar, cuadrícula. Ah, quería ponerlo de otra manera, pero no puedo. Bueno, ya está. Se ve más o menos bien, se ve más o menos bien. Esta foto, mira, justo, justo, justo la está ensayada. ¿Qué dice el Botifarras? ¿Qué le pasa al Botifarras? Muy tranquilo, muy tranquilo. Muy tranquilo. La calma abans de la tempesta. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues esto es... Lo importante es descansar. ¿Y los mensajes bien? ¿Te han dado a ti también mensaje bien o no? Hoy todos descansados. Ha marcado el Chelsea ahora mismo en el Estadio Olímpico. En el Estadio Olímpico acaba de marcar el Chelsea, el 0-1. Ojo. ¿Estos son Sayans cantando el libro? Los de Sayans cantando gigantes, eh. Es que no saben sus canciones para animar y tienen que cantar las nuestras. Esto es historia. Esto es historia. Eso dije mucho, eh. Sí, sí, sí. La tienes metida adentro, eh. Sí, sí, sí. La canción. La canción, la canción. La canción. Sí, sí, sí. Pues, eh... Esa es la imagen. Esto es cómo está el alrededor que están esperando ahí. Porque ahora, Chao, mira, lo que tenemos que contar a la gente es que, en principio... Ojo, ¿aquí quién vienen? Ah, el resto de staff, ¿no? Esto es resto de staff. Ahí está Albert Rouget, Keeper, no caben todos. Los pasos del bus están... No, el bus está muy limitado porque comparten, como hemos visto. Y algunos... Bien. Bien. Albert Rouget, aparte de pasear, le podríamos decir que también enchufará cámara, si puede ser. Le voy a mandar un mensaje. Porque... A la bullerneta, eh. A la bullerneta. Grande. Aquí, aquí, Searte, está la zona de staff, eh. Que están aquí, esperando que vayan saliendo precedentes. Claro. Sí, sí. Ahora ha salido Juan. Ha salido Guarnizo. Sí. Ha salido Juan Guarnizo ahí. Sí, ahora sí se la salen, la de Porto. Y... Y ahí es una puerta lateral, que ahora ya estamos descubriendo, porque ya, total, nos quedan pocas horas. Pero... Hay mucha gente ahí. Sí, sí. Ahí van saliendo ya Juan Guarnizo y compañía, ya camino de... Del Wicin, que es girar esta calle a la derecha y ya estamos en el Wicin. Es el trayecto más rápido de la historia de las previas. Sí, 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 sí. Pero claro, este trayecto, para personas con tanta influencia, pues, es complicado. A pie. Sí, sí. Totalmente, porque ahora girarán aquí. Mira, Jaume está haciendo ahí ese trayecto. Esto, mientras tanto, es el bus que está esperando para salir de la parte de dentro. Y ahí, pam, ya ha girado. Se están cantando todos los himnos en el bus, ¿eh? Allá abajo se intuye. Correcto. Aquí empieza a haber molda a Caliw. Imagino que por aquí será la entrada del bus, ¿no? En esta esquinica, ¿eh? Sí. Yo diría que sí. Es donde hay la entrada del parking. Y yo creo que es que es aquí. Ahora veremos, porque hay mucha gente... La entrada del bus es justo por la entrada principal del Wicin. ¿Por delante? Creo que sí. Creo que van a parar ahí delante. Sí, sí, sí. Nos han dicho eso. Sí, es donde estoy yendo yo, ¿no? Yo creo que es aquí, ¿eh? Donde van a parar. ¿No? Las sensaciones que van a parar aquí. Pero bueno. Ahora nos contará. Pero aquí... O sea, aquí donde está Jaume, creo, ¿no? Todo recto. Sí. Sí, ¿no? Todo recto por aquí, ¿no? Yo creo que por aquí. Sí, sí, sí. Yo creo que será por esta zona. Yo creo que será por esta zona. También nos dijeron que el trayecto con bus, en bus duraba como 10 minutos. Supongo que ya no van a dar... Sí, sí. No, no, no. Juan Guarnizo ya está dentro del pabellón, imagínate. Ya ha tardado, dos minutos y medio. Yo creo que bien visto ese niño, tío. La guampa es alta, la competencia de monstruos, el pantalón y 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 el pantalón. Ahí está Juli también situado. Ahí también está Albert Rouget. Esta es la imagen de Albert Rouget con Juli por aquí. Ahí tenemos a Albert Rouget llegando a la rodalía. Grande, Julito. No te escuchamos, Juli. No te escuchamos. No, no, porque hay el tema este de la supresión de ruido. Está mute. Está mute, supresión. Ah, no, está mute, está mute, Albert, está mute. Está mute. Gracias, Juan. ¿Sí o no? Sí, sí. Ahora sí. Que ya está localizado Mikel y Gorka. Ah, que han llegado Mikel y Gorka. ¿Están entrando? Están intentando entrar con la furgo. Vale, vale, vale. Pues a la que entren te vas tú con ellos para tener la primera imagen con ellos. Mira, ¿cómo está esto? Bien, Caliwet, Caliwet, Caliwet. Por aquí es por donde va a venir. ¿Por aquí entran los buses? Sí, mira, voy a hacer un poquito para que veáis lo que está encontrando. Y mientras tanto el bus esperando las órdenes para poder dirigirse. Porque insisto, es un trayecto de cinco minutos y esto es lo que está pasando ahora mismo. Es lo que está pasando ahora mismo en el Wisin. Esta será la llegada. Esta será la llegada. Que en principio estaba todo el mundo convocado a las dos y media. Creo que tenemos que cantar por allí. Voy a ir. ¿Se escuchan ya? Sí, sí, yo he escuchado sus cantantes. Vamos a ir. Se están escuchando nuestra gigantada por ahí. Sí, sí, se están escuchando desde... Los tenemos, los tenemos. Chao, mira, están en una de las esquínicas. Sí se puede estar cantando ahora mismo. Al ver que va en busca de la gigantada y el bus esperando. Y el bus esperando. Pues... Llegan, que llegan. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen. Aquí los tenemos. Vamos a ir. Vamos a ir para la otra banda. Vamos a ir para la otra banda. Tienen que ir para la esquina, para la llegada. A todo el buitín, esto va a ser una locura, ¿eh? Sí. El bus entra por abajo. Vale. Pero dile, dile. Entrará por aquí, ¿no? Ruggeles tendría que dar indicaciones que tendrían que ir a la esquina. Para la llegada del bus. Díselo, dice la carretera. Que al ver con el ruido que hay, no me escucha, pobre. Que viene, que venga por mí, ¿eh? Si no, que alguien lo diga por el grupo y que por el guía. Ya vienen, ya vienen, ya vienen. Ya están viniendo, ya están viniendo. Se están acercando a esta esquina. Aquí van a aparecer ahora la gigantada. La gigantada va a aparecer aquí en unos momentos. Porque es donde va a aparecer el bus. Donde va a aparecer el bus. Y por eso se están girando todos. Porque ahí viene la trupe. La película es esta. Viene la invasión gigante. Les están abriendo paso. Es emocionante. Para venir aquí. Que se está girando todo el mundo haciendo vídeos. Son ellos. Son ellos los protagonistas de la mañana. Nuestra gigantada. Ahí llegan. Es increíble. Yo, un susurro. Guañarán, perdrán. Pero pase al que pase. Un susurro que apareció. Es un orgullo increíble a mi hora que estén viviendo. Nos merecíamos estar en una final. Y le estamos dando ahí el colorcito. Ahí está, ahí está. Ahí aparece, ¿no? Esa es la imagen en estos momentos. Una de bufaldeo. Sí, sí. Brutal. Y evidentemente todas las redes y la gente de la Kings también. Y un no captar al momento. Sí, sí. Es el momento. Es el momento de la llegada de la gigantada al punto de encuentro. Los jugadores viendo. Los ultras del Romero quedan muy feos, Juan. Y los que no canten más esto. Que queda muy feo. Que queda muy feo. Que queda muy feo. Pero sí, sí. Está la... Mira, para mí entrañable es la imagen de esa señora gran. Aquí esta señora gran que no sé quién es. ¿Quién es esta señora gran? A ver, a ver, a ver. Se ha sentado delante de mí todo el trayecto del bus. Pero no sé... No sé si son familia del bus. Gracias. ¿Eh? Han venido a mal bus. Vengan de Barcelona. Sí, sí, sí. Hostia santa. Han venido con el bus. Estaban sentados justo delante de mí. Por lo tanto... ¡Han venido con el bus! Brutal. Vamos, quijantes. Es que el micro de Albert está, yo creo, con la supresión de ruido. Y no lo acabamos de escuchar, pobre. Sí. Ahora, Yao, mira si no se acercará también. Pero la noticia está ahora de la tarde a las 2 y 20. Las 2 y 20 es que el bus no va a aparecer hasta mínimo de aquí 5 minutos. No van a arrancar. Están todos preparados hace un rato. Pero ahí está la imagen. Y ellos son una parte. Porque, claro, la otra situación es que los quijantes que ya tenían entradas van a venir. Van a venir, van a venir. Sí, sí. Bueno. Ellos son los reyes. Ahora mismo son los reyes de Madrid, Joan. Son los reyes. Ya estaba el cubre a dilluns y todo el mercantil es for of a la señora. Hostia, entonces no, no, no tenía el placer. No tenía el placer. Están bajando demasiado. Aquí están. El papa, el papa gigante y el hijo Saiyan, ¿eh? Ostras, increíble. Que gane el papa, ¿eh? Increíble, increíble. Un trapo. ¿Cómo? No, pues ya. Gracias. A ti. A unir. Ojo, ojo, paso, paso. Dime. Ojo, ambulancia, ambulancia, Joan. Cuidado, por favor. Cuidado, por favor, cuidado. Ojo, Polotelli. La VD de Polotelli. La VD de Polotelli pasando. Sí, sí. Pasando por el medio, que no se le vea. Como si fuera una estrella. ¡Quién está a nivel! ¡Quién está a nivel, compañeros! ¿Quién está a nivel, compañeros? ¿Se queda Jaumira? Creo que nos podemos quedar con Jaumira, sí. A ti te podemos hacer bajar, sí. Hacer bajar, sí, sí. Nos quedamos con Jaumira, nos quedamos con Jaumira. Dale, dale, dale. Perfecto. Aquí ahora, el problema que está pasando es que las calles no están cortadas. Claro. Claro, las cruzantadas no saben dónde ponerse. Ahora ha llegado la policía a poner un poco de orden, porque no había nadie de policía. Y ahora nos están poniendo un poco de orden. Oh, me cago en la puta. No me acordaba que aquí lomo en Madrid es lomo embuchado de este de mierda. Me cago en la marca en Bapari. Ah, que lomo embuchado que no le puedan... De verdad, el día que descubran, en muchos puntos, lo bonito que es ponerle un poquito de tomate a las cosas, Joan, para darle gusto. Tía santa, tío. Por lo ilusionado que estabas tú con este lomo con queso. ¿Cómo, cómo? Por lo ilusionado que estabas tú con este lomo con queso. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. A ver, ahora... Bus entra para Basch. Ah, ¿cómo? No, 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 espera, espera. Espereo, espereo. Están a Sarre intentando darnos algunas indicaciones, pero... Biel, ¿tú nos estás escuchando, Biel? Biel, ¿te escucho, te escucho? Bien, ¿le puedes pedir al conductor por qué entrada vamos a hacer el bus para que la gigantada se posicione? ¿Cómo, cómo, perdona? Que si podemos preguntarle al... Mira, mira cómo ha concentrado frutos dormido, pobre. El conductor... Está concentrado, está concentrado. ¿Por qué entrada va a acceder el bus? Sí, hay un problema. Que no hay nadie volante. Estamos toro. Nadie volante. Espera, espera, un segundo, que pregunto. Perdona, ¿por qué entrada vamos a entrar al Witzing para colocar la gigantada? Por la 1. Es que no caben todos los gigantes. Por delante y por detrás, ¿no? Por delante y por detrás, ¿no? Sí. Como va a aparecer por la 1, pero por la 1... Eh, ¿sabemos dónde vamos a entrar? Perdona. ¿Sabemos por qué sitio vamos a entrar al Witzing? A que tampoco sea, pobre, ¿no? Por la entrada principal, nos dicen, ¿eh? ¿Está preparado o no preparado? Niño, porque el árbol lo llevo en el Witzing. Ponen un poco de presión, va. Bien. Ahora vamos a esperar, vamos a esperar. Los quejantes están ahí. Los quejantes están esperando ahí. Preocupado de que... El conductor, la gente de seguridad, competición esperando. Claro, es que la orden es a las 2 y media, Joans. La orden es a las 2 y media. Espera, te voy a preguntar un segundo. No, pero la salida era a las 2 y cuarto. Anem a l'accés 14, uns altres por aquí. Vale. Que voy a preguntar a competición. Vale. Campos, estamos en directo. ¿Sabemos a qué hora vamos a salir de aquí? Dos o tres minutos, aquí estamos esperando. Seguridad, ¿no? Policia. ¿Y por qué entrada vamos? Por la principal. Por la principal otra vez. Ahí, grandes. Campos, marno menillados. Ya, claro. Pero la principal, ¿qué quiere decir? Ojo, que se van juntando más, ¿eh? Se van juntando más quejantes. Pero el tema es la principal donde es, Joans. Yo no conozco el Witzing. La verdad no tengo ni idea. Por la puerta de delante y atrás. Sí, claro, la puerta de delante y atrás. Se pone el título, ¿no? Del Witzing. Yo tengo un poco de dudas ahora mismo. La esquina, ¿dónde estás, Joans? Nos quedamos aquí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar por delante. Ojo, ojo, ojo. Atención, atención, Rouget. Atención, Rouget. Es por el otro lado. Ojo, Rouget. Ojo, el director deportivo. El director deportivo cambiando. Cuidado. Cuidado que nos vamos. Al otro lado, ¿eh? Aquí ha habido un cambio de plan. Venga, todo el mundo para allá. Todo el mundo se está yendo para el otro lado. Bien, 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 bien. Bien, ritmo, ritmo. Jaula. Ya, pero no, pero no. Todo bien, hasta allá. Se mueve, se mueve, se mueve el bus. Se mueve el bus. Jaume, mira, rápido, rápido, que no llegamos. No llegamos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, Carlitos! ¡Al bus, al bus, al bus, al bus, al bus, al bus! ¡Que nos vamos! ¡Show, show, 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 show! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡One, two, three, four, five, six, seven! ¡Ara, ara, ara, ara! ¡Ojo, Grepusito! ¡Grepusito! ¡Grepusito! ¡Ojo, ojo, ojo, escuchamos, 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 escuchamos ahí. El bufanteo de los guijantes y el bus que está dando la vuelta para acceder por el otro lado, ¿eh? Ahora derecha, ya, vamos. Jaume, mira, tendríamos que ir por Faena, ¿eh? Tendríamos que ir por Faena, ¿verdad? Vale, paramos ya al final de esta calle, llegamos todo recto. Ya están saliendo por ahí abajo. Vienen, miren por ahí. Está girando el bus. Está girando el bus. Podemos pegar una jaimita de los bus, pero creo que está controlado, ¿eh? Sí, 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 está la organización, está la organización. Está la organización, Joan, está controlado. Está controlado, está controlado. Show, show, espectáculo. Espectáculo. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. Están llegando al punto de Saumira, ¿eh? Ya vemos el bus allí al fondo, ¿eh? La imagen de la izquierda es la imagen de dentro del bus y en la derecha la llegada del equipo. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. La bienvenida. Ahora sí. La bienvenida. Bueno. Entonces... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí están! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos para adentro, Joan! ¡Dale, dale! ¡Aguanta la imagen! ¡Es brutal! Están a punto de abrirse también las puertas ya del Wisin porque toda la seguridad en el interior poniéndose ya en posiciones. En breve se va a abrir el Wisin. En la izquierda el equipo, en la derecha, todas las aficiones a punto de entrar. Yo os lo digo de verdad, pasará lo que pasará. Es increíble lo que estamos viviendo esta mañana y en estas últimas horas. Gente que se ha levantado a las 4 de la mañana para viajar a Madrid, para estar al lado del equipo. Gente que ha venido de toda España. Han subido de Jerez, gente que ha hecho 5 o 6 horas. Gente que ha venido de Londres para estar con la jijantada. Solo por esa emoción que están viviendo hoy todos ellos, ya es el gran premio que merece el equipo. Y lo bonito que es ver, sobre todo, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, esa mujer de gigantes, el marido de Saiyans, esos duelos que estamos teniendo. Es importante, es importante, es importante. A ver ahora. A ver un segundo. Se está esperando para los jugadores dar ahí un poquito de órdenes. Ahí Saumira nos va enseñando el lugar donde se están vendiendo camisetas. ¿Qué dios, Yao? Se venía a comprobar que estuvieran las nuestras bien visitas, evidentemente. Chuli, buenas tardes, Julito. ¿Estás mute? Buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Con quién estás, Julito? A ver, estoy con dos chicos que tampoco se quedan cortos por kilómetros que hayan podido hacer y recorrer para venir aquí a ver los jugantes. Grandes, 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 grandes. ¿Y la mami dónde está la mami? La mami está por ahí, la mami está por ahí, María Jesús, que no quiere. Está ahí con Gemma, está con Gemma, está con Gemma. Esto sí que me hacía a mí una ilusión terrible. Esto sí que tenía que estar aquí. ¡Hola, hola! ¡Háblale un poco! Hola, muy poquito, muy poquito. Bueno, déjalos. Simplemente que gracias, 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 gracias guapísimos por acompañarnos en este día tan especial. Bueno, déjalos. Se está dando las gracias por haber venido. Espérate, es que hay mucho ruido. Bueno, ahora cuando entréis, cuando entréis, si no, Juli, tranquilo. Sí. La imagen era que Mikel y Gorka han bajado desde Bilbao también para estar con toda la gigantada. Aquí los tenemos, los dos grandes gigantes, nuestros valientes. Y que han podido estar aquí con todos, que es lo más bonito. Ahora les vemos, les vemos en el interior. Les vemos en el interior y les voy a dar un abrazo fuerte. Ahora nos vemos. Venga, va. Nos quedamos con la entrada del equipo hasta el vestuario. Ahí está el equipo y la zona exteriores. También para que vayáis viendo todo el ambiente de esta previa. Ahí con esa bufanda luciéndola. Ese gigante y esa mezcla. Para mí, yo creo, insisto, lo mejor es que dentro de una familia puede haber de todo. Esa humildad. Sí, sí. El hijo pequeño de Bullier. El grande de gigantes. Sí, sí. Es esta rivalidad sana que hay en este X-League. Evidentemente, cuando hay que abuchear, porque fuera parte del espectáculo, pues se hace. Pero siempre hay este buen rollo entre aficiones y entre plantillas también. Claro que sí. Ahora ya se van los buses y ya va a quedar otra vez la calle despejada. Y en breve suponemos que... Abrirán puertas. Sí, por el momento todavía no están abiertas, pero... Sí, porque creo que lo que está pasando Arnau también es la sensación que tengo por lo que estoy viendo de la imagen de los jugadores. Es que se está adecuando para que los jugadores lleguen a la zona de vestuarios. Y cuando tengan todos los jugadores situados en la zona de vestuarios... Los tenéis a un lado, ¿no? Los tenéis a un lado, se venían a... Sí, sí, sí. Entonces, acabarán de organizar la entrada de todo el mundo. La entrada de todo el mundo. Pues esto es lo que está pasando a las 2 y 39. Tenemos también unas imágenes que nos acaban de mandar de lo que se acaba de vivir. Esta llegada desde arriba. Desde arriba. Voy a ver si puedo descargar la imagen porque es brutal. Y vamos a ver si la puedo compartir aquí con todos para que veamos una imagen aérea de la llegada de los equipos. Ahora la voy a pinchar aquí. Un momento. ¡Viva! 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 Pues esa era la imagen. La imagen. La imagen. Penalti para el Barça en Montjuïc. ¡Viva! Joan, estamos derrotad por el Whiting. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Estamos derrotad por el Whiting. Yo, no sé las dimensiones de este estadio, de este local, pero vamos, que llevamos aquí caminando 10 minutos y no llegamos a ningún sitio. Pero teóricamente estamos yendo a los vestuarios, ¿no? Eso espero, porque si no, no sé dónde vamos. Mira esto, vas a flipar. Están locos, están locos. Ahí están, ¿eh? Ahí están de nuevo. Preparados para entrar ya, ¿eh? Es que esto es una locura. A nosotros nadie nos ha dicho ninguna operativa y hemos tenido que dibujarnos la vida. Yepa, nervis, 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 un poquitío nervis. Yo aprovecho para comer algo, si no, leamos. Se está revisando el penalti, dite. Juana, los anillos, que vas a romper el cristal. Ojo. Va a salir caro el evento. Pues ahí estamos, llegando a los vestuarios en la parte de la izquierda, a la derecha ya son los alrededores. Jaume, mira, se han ido como a una puerta de acceso, ¿no? Los fijantes ya. Ay, Carlitos también hay. Sí, sí, los fijantes se han ido a la puerta de acceso. Ahí, mira. Y nos entraron por el lado opuesto. Por tanto, nos dan la vuelta y entran por el otro lado. Pues dale, dale. Dale a Carlitos, dale a Carlitos que se vaya precisamente para allá. Díselo ahora. Carlitos. Para que pueda acceder con la agijantada. No es penalti, dicen, ¿eh? Anulado el penalti. Venga, seguimos. La UEFA no roba. No pasa nada. Ahí estamos perdiendo un poco la cobertura del Wisin. Estamos perdiendo un poquito la cobertura del Wisin en estos momentos porque, evidentemente, en la parte inferior de las catacumbas del Wisin la cobertura no nos responde mucho. No nos responde mucho. Y ahí están. ¡Hombre, David Adán! ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, David Adán y Joaquín! ¡Claro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Agora fútbol, Joan! ¡Agora fútbol ya están aquí! ¡Grandes! ¡Grandes! Sí, sí, sí. A ver. ¡David! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás bien? ¿Escucho o no? Porque estás entrando por el otro, por el de Jaumira. ¡Venga, venga! Estoy entrando por este. Sí. ¿Lo escuchas, Joan? Ahora mejor, ahora mejor, ahora mejor. Y bien, también nos vemos. ¿Cómo está, David? Porque muy poca cobertura aquí abajo, ¿eh? En el vestuario no tengo cobertura. Va fallando un poco. Bueno, tranquilo. Yo soy feliz de partida, pero hoy... Me hay que apoyar. Bueno, solo por todo el ambientazo que se va a ver aquí dentro, esto va a ser hoy una tarde bonita, David, ¿eh? Bueno, coña es que yo me he emocionado y todo, ¿eh? Me he emocionado con toda la afición. Estaba recibiendo a un equipo de primera división, la gente con los cánticos y todo. Y es lo que decía yo el otro día, que independientemente de lo que pase hoy, ya soy yo preparado para estar aquí en el Whitney Center. ¿Quién no lo diría hace un año? Cuando estábamos ahí está sufriendo un montón. O sea que lo deís, un triunfo. A suerte lo vio, ¿no? Muy bien. Pues vamos a ver cómo respira. Dale recuerdos también ahí a Joaquín y nos vemos ahora por dentro. De acuerdo, dice. Nos vemos por dentro. Y ya ahora. Adiós, guapos. Adiós, adiós, adiós. Y esa es la imagen del interior. Seguimos por las catacumbas del Wisin. Bien, porque los jugadores supongo que ahora podrán… Pero, Biel, ¿en qué zona de las cuatro esquinas estáis para situarme un poco? ¿Cuatro esquinas del campo, dices? Sí, sí. No lo hemos visto aún. Ah, vale. Yo con las vuestras que hemos dado, yo entiendo que estamos como a tu izquierda, me parece. Pero no sé. Vale, vale, vale. Ahora vamos a ver el campo. Me parece que nos dejan ir. No sé si puedo hacerlo en directo. Creo que no. Pero eso, luego te digo. Sí, yo lo que creo es que ahora podréis aparecer, os dejarán tastear un poco el terreno del juego antes de todo esto. Bueno, dar una vuelta. Estamos en la sala de jugadores, que hay un poco de comida también, por si alguien quiere tomarse algo de beber, una fruta, lo que sea. ¿Qué habéis comido hoy, Violet, hoy? Pues lo mismo que ayer. Pasta con salsa de tomate o salsa de… como una salsa de boletus. Y luego, pues, un poco de pescado, un poco de pechuguita, quien quisiera. Era un poco buffet. Pero bien, bien. Bastante bien para comer un poquito antes de saltar al campo. Y luego ya van a comer más cuando ya han jugado. Muy bien, Joan. Pues, Chaumir has estado… Sí, sí, comido. Díganme, díganme. Bueno, no, que yo también he ido al buffet y que… Comida proteínica ideal para hoy con hidratos para todos. Y ahora, ahora mismo, empiezan a abrir las puertas, ¿eh? Bueno, abren puertas ahora, ¿eh? Ahí vemos, ¿eh? Sí, sí, pues, están llegando ya. Aquí queda un poco de… Y aquí abran bolsos para mirar que… Nada de peligroso, con tapones fuera. Como de siempre. Y aquí entran los primeros. Mira, Joan, aquí. Te traigo con la gente. A ver si no se corta, si se corta… Aquí hay un sitio con sillas, con teles para ver el partido. Un poquito de café. Esto es como la sala de espera, ¿no, Joan? Sala de jugadores, sí. Un poquito de sala de espera para antes de salir del campo. Buenas, por aquí también. Y un poquito de puro azúcar. La cabré ahí. Un poquito. Sí, cabré, quieto. Pégale un liñato a la mano, tío, nano, que está arrastrando. ¿Con qué macos o no? Aquí unos conguitos de unos cacahuets. Cómete algo. En las casitas. Y esto, de la mesa. Píllame un plátano, píllame un plátano, Joan. ¿Quieres un plátano? ¿Un plátano de estos o de los títulos reales? De cuina, de ahí, de cuina, de frita. Pues esto para mí. Vale, te cojo un plátano. Un plátanet para que pugui… ¿Te gusta esta medida o te gustan más grandes? No, así, así, tamaño normal. Sí, ¿no? Estándar, está bien. Como la tuya, tranquilo. ¿Qué gusta? Haz cóndame una cosa. Dígame. Ahora, me parece que sé dónde estáis. Yo también, ¿eh? Estaba haciendo una caja mitada. ¿Cómo, cómo? Nada, nada. Dime. Digo, que me parece que ya sé dónde estáis, ¿eh? ¿Sí? Yo no, ¿eh? Yo estoy muy perdido ahora mismo, ¿eh? ¿Ya puedo cerrar la mochila? Sí, porque me ha parecido ver a Luis hace un momento. Sí. Allí en la esquina. Y vais a salir y por donde salgáis, a vuestra izquierda, tendréis la grada de la gigantada. Joan, estamos ahora mismo en el sitio de calentamiento. ¿Cómo? Sí, sí, vamos a calentar aquí, en un parking. ¿En serio? Sí, sí, mira. Aquí he puesto una alfombra verde. También te digo, el césped está todo mal. Me parece mejor incluso que el que vamos a jugar, pero bueno, esto no lo vamos a decir. Y aquí, pues, recortes. Se han sobrado, supongo. Muy bien. Aquí una columna en medio para hacer un rondo con la columna en medio. Yo tengo que decir que la sentada que hay del césped del Cupra es bastante, bastante mejor que otros eventos que hemos tenido de finales, ¿eh? Sí, eso hay que decirlo, esto es verdad, sí. Otra cosa va a ser… El tema del Chelo, un césped nuevo, como pasó con el Cupra en las primeras semanas, pues va a costar un poco las reeditoras del balón y tal, pero bueno, vamos a ver. Pero ayer no decía… No, vamos a poner escudos todavía. ¿Cómo, Arnau? Que los Buyer ayer, que los Buyer nuevamente son críticos con esto. Y ayer estaban conformes con este césped. Sí, pero esto antes de jugar, vamos a ver cuánto… Ya, 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 no, no. Aquí, la única duda, la única duda, y ante la duda ya sabéis, es realmente qué puede pasar, o qué puede pasar, o cómo se va a gestionar cuando se tenga que levantar toda la pista, porque ahora mismo en el campo no podemos mostrar imagen, pero claro, el campo principal es una pista. Es una pista, es un flash, flash, flash. Flash, flash. Llavors, pues claro, es un problema, es un problema esto. Es un problema. Es un problema porque tienen que levantar esa césped y atrás… ¡Ojo! ¿Seguidores de Saiyan, se confirman? Ah, no, esto es animación. No, no, son dos animadores del Cupra, que también están aquí en el Wi-Fi. Ah, animadores del Cupra, animadores del Cupra. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ascolta, Biel. Dígale, si pod, al míster, al pibe, dile que venga a buscarnos aquí al set de fuera. Si no tiene nada y le apetece, dile por favor que se venga para aquí, que me gustaría charlar aquí con él un momentito. Te lo digo, ¿vale? Se lo digo en directo. Sí, 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 atrácalo, atrácalo. Piber, me dice Gerard, si puedes, cuando no tengas nada que hacer, que te acerques al set, está ahí al lado del banquillo. Estás en el banquillo izquierdo, ¿no? En el banquillo izquierdo, sí. Vale, mirándote al campo, va aquí el izquierdo, ¿vale? Dice que ya viene. Perfecto, perfecto, es buen momento ahora. Es buen momento, es buen momento ahora. Y ahí está toda la organización que están haciendo. Grefusito haciendo un poquito de show en los alrededores del Cupra. A ver, Joan, ¿quieres hacer la prueba de si en el vestuario hay cobertura? Si aguanta, ¿no? ¿Qué? Si aguanta la cobertura. Sí, probemos. Si no, pues no vuelvo a salir. Vale. Es un vestuario, como veis. Muy bien. Vestuario compartido con, lo han hecho bien, equipos hermanos. Muy bien. Estamos compartiendo mucho con aniquiladores, ¿eh? Mirad, ahora ya están los jugadores, ya están en el campo. Solo hace falta una final contra aniquiladores. No tiene, pero Flow una de las. Espera, espera, creo que están con vídeo o algo. Están muy callados. Pero si los jugadores están aquí delante mío, Jaimito. ¿Ah, sí? No, no, no lo sé, no lo sé. Mirad, mira qué pasa con el aniquilador. ¡Ay, no hay nadie, no hay nadie! Ah, no, vale, vale. Justo. Están aquí los técnicos. ¡No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie! Pero es técnico, mira, mira. ¿Qué dices? Ahí no hay nadie, ahí no hay nadie. La sábana. Un poco sucia ya, ya casi amarilla, pero bueno. Como mínimo refleja lo que quiere transmitir. ¿Cómo está el sábano, nervios? ¡Oh! Muchos. Muchos, pero convencido de que lo sacamos. No hay que cortar la racha de victorias, ¿eh? No, no, vamos a poder estar ahí de seis. Vamos a poder estar ahí de seis y hoy vamos a dar una gran herida. Salva, talismán, pleno de victorias por él. Pues ya veis aquí los jefes preparando aquí el proyector, porque hacemos primero una sesión de vídeo con los chavales, se cambian y luego la charla. Muy bien. Camilla para el fisio y como veis mucho color. Muy bien. Mucho. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues esta es la imagen a esta hora de la tarde y ahí está Navarrosa haciéndose fotos y dándose un baño de masas también en el exterior del Wisin, en el exterior del Wisin, una barrosa que... ¿Dónde está Navarrosa? Bueno, 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 bueno. Me han dicho que se está dando un baño de masas increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. La gente que estaba haciendo cola, ha salido de la cola para ir a buscar a Navarrosa. Increíble. Mira quién tengo aquí. Espera, espera, espera. Espera, espera. Ah, zapatita. Zapatita, zapatita, zapatita. Bueno, ahora volvemos, ahora volvemos con los dos, ahora volvemos. Ahora volvemos, ahora volvemos. Voy a colgar, chao. Venga, hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora. Hasta ahora, hasta ahora, mira, hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora. Hostia. Hola, ¿qué tal? Hostia. ¿No te había visto yo? No me habías visto, ¿eh? Aún. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Y tú cómo estás? Pues flipando con todo, la verdad. ¿Sí? Sí. Están las calles, o sea, es que no paro de llorar toda la mañana. Estoy un poco emocionada, estoy sensible hoy por las emociones, ya no por ganar o no, obviamente queremos ganar estando aquí, pero viendo todo el ambiente, cómo está todo, cuando han bajado, cuando han bajado los gigantes del bus, estaba en el hotel y me he puesto ahí emocionada y pues verlos ahí tan entregados y pues que vengan por gigantes y que vengan por nuestro equipo, ¿no? Pues mira, estoy hoy que cualquier cosa me ponga a llorar, pero no pasa nada, estoy súper feliz. Y le he dicho a José, a Nando, que hemos estado ahí un ratito con el hotel, que hoy sobre todo disfrutemos esto porque pase lo que pase, obviamente no hace falta decir que queremos ganar y que todos los que estamos aquí queremos ganar, pero que vamos a disfrutarlo esto cada segundo, cada minuto y ya está. Bueno, yo hoy me está saliendo como todo. Bueno, es normal, es normal. Lo del lunes, lo del mar, de los milícoles, todo. Es normal, es normal. Así que... Enhorabuena, enhorabuena por todo el curro, yo lo he dicho que una de las cosas que me decían todos, los más nervios, ahora, ahora, ahora viene vos, ahora viene vos, ahora viene vos. Para mí uno de los nervios que más tenía era que todo pudiera llegar bien, ¿no? Y que... y que... no era tan grande, Dayo, la gente gusta que es muy grande. ¿Qué pasa con el plátano? No, pues que he cogido un plátano para las rampas, para las rampas, para las rampas. ¿Qué rampas? Por si después me pillan la rampa de los nervios. Digo que yo necesitaba que todo el mundo llegara. ¿Los papas están en sitio? No los he visto, pero sí están en Madrid, están comiendo. ¿Se están acabando de situar? Sí. Pero están ya, están cerquita, ¿no? Vale, 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 vale. Esto es muy importante. Pues todo controlado. Yo todo lo que podía controlar, lo he controlado y ya está. Muy bien. De aquí unos segundos empezará a entrar la jijantada por allí y empezarán a liarla. ¿Has visto lo que nos ha puesto Argal? Qué bonito. Los globos, que te gustan unos buenos globos. Me ha encantado. Gracias, Uchamama. Gracias, jijantitos. A todos. Gracias, 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 gracias. Aguanta un momento. Aguanta un momento. Espera, espera, espera. Espera que... Espera un momento ahí. ¡Oi va! Vaya, 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 espatagal. One, two, three, four. Aguanta ahí. ¡Oh, mamá! ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Ari! ¡Familia, familia, 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 familia. ¡Qué, qué, claro! ¡Qué guapa! Juanito, yo necesito consejos suyos, consejos suyos. No hay ningún consejo. La última vez que estuve en una final, en una final, casi me desmayé. Es la única vez que estuve en una final. Sí, no, ahora estoy en un punto que nos pasa con Liz, que esta llegada de toda la comunidad me ha dejado muy tocado, ¿no? Porque es como ya ese momento que esta mujer toda la semana se ha ido a dormir a las 3 y 4 de la mañana coordinando el bus, de que uno, el otro, la llamada, el mensaje, la entrada, que no le falte nada. Y ha sido como el gran momento de que ya todos han llegado, que están todos bien y ahora empezamos a disfrutar. Toda la gente se ha levantado, bueno, a las 5 salía el bus y van a llegar a las 8 de la mañana a casa. Sí, sí, sí. Eso no tiene precio. La grada se ve increíble. Bueno, bueno, bueno. Ustedes jugarán en casa de aquí 4 días en Mundial. Jugarán en casa seguro. Equipo hermano, si pasara algo que no queremos, pero llegáis, tendréis a la jijantada apoyando a aniquiladores. Esto lo saben, tienen órdenes, ¿eh? Tienen órdenes que tienen que ser muy de aniquiladores. Bueno, gracias por la visita. Ahora nos vemos. Venga, mucha suerte hasta ahora. Gracias, Ari. Ah, Grefusa, espérate, espérate, que Grefusa va a abrir, va a abrir en directo. Bueno, va, nos va a llamar, cariño. Pues nos vemos ahora. ¿A qué hora acabas el directo? No, no acabaré. Ah, ya va. No, porque yo ahora ya enchufo hasta las 4 y a las 4 ya dejo el directo con toda la señal de la Kings. La tarde, hasta que se pueda. Yo logísticamente voy a ver si es posible. Lo importante es que toda la gente que se quiera quedar aquí, evidentemente que algunos irán a buscar el canal oficial, pero todos los quijantes van a poder seguir toda la tarde hasta que basta. Yo lo que digo es que, a ver, logísticamente, que me ha preguntado alguien, yo no voy a estar aquí. Yo no voy a estar aquí porque nunca estoy con Gerard en los partidos de Kings. Vamos a mantener nuestras tradiciones. Así que yo voy a intentar logísticamente hacer lo que hago en el Cupra, que es estar con la gigantada. Juan, ¿cómo estás? Ay, hola. Bueno. Un poco, un poco, un poco. ¿Tú bien? Yo no, yo no. ¿Tú no? Yo no, pero luego me encontré. Sí, sí. A tope. Bueno, bueno, pues... ¿Qué tal los gigantes? ¿Cómo estáis? Gran día hoy, ¿eh? Hay que disfrutar, pase lo que pase. Estamos ahí un poco calentitos todos. Un poco calentados, sí, pero bien. Muy felices, muy felices. Sobre todo de esto, el viaje, de que la gente esté aquí. Una vez ya empiece todo, yo creo que empezarán a pasar los nervios. La experiencia al final de venir aquí es la hostia. Estaba en el hotel, que estaba buscando un gimnasio para ir rápido, y de repente han venido como 100 gigantes, y me han empezado a cantar en la cara. Y yo, ¿qué pasa, chavales? Y yo, ¡gijas! Y yo, vale, vale, tranquilo. Son un poco peligrosos, son peligrosos intensos. Una experiencia. Pero bueno, unos cuantos Saiyans tienen por ahí. Mira, mira, ahí te llaman por ahí. Ahora, ahora, ahora irán, ahora irán. Vamos, vamos, vamos. Ahora irán, ahora irán. ¿Y creéis que se van a escuchar aquí, a los gigantes, a tope? Un poco se escucharán, pero también hay mucha gente de fuera, y estoy seguro que también hay muchos Saiyan infiltrados por aquí, que vamos a darle un poquito. Sí, he visto muchos Saiyan, ¿eh? Un poquito. En el hotel ahí afuera había muchos Saiyans. Sí, bueno. Que sobre todo no haya ninguna track arbitral, yo solo pido esto, tío. Disfrutemos, sí. Y que sea fútbol, que sea fútbol, y adelante con tu penal. Y que Pelaz se controle en el uno versus uno, claro. Ya, 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 ya. A ver, si se puede descontrolar un poco, pues para adelante, para adelante. Pues voy a configurar el setup. Vale, David, va. Han reducido el campo, ¿no?, al final. Un poco, un poquito, un poquito, un poquito. Un poquito reducción. Un poquito, un poquito más pequeño. Pues tiras el córner, Joan, y ya estás pa' enchufar, ¿sabes? Pero, pero... Llego hasta yo, pero bueno. Bueno, pues nada. Va. Tenga suerte. Bueno, ahora nos, suerte. Pintara, pintara, pintara. Porres, ¿qué digo? Que está ahí el míster, que quería hablar un momento con el pibe. Pues eso, que voy a intentar estar con la Gijanta, si logísticamente se puede. Y si no, pues estar aquí disfrutando del partido igualmente. O no disfrutándolo, porque el lunes no disfruté. Pero bueno, que un beso, Gijantes. Que pase lo que pase, vamos a disfrutar todos en casa, desde aquí todo. Y que os quiero un montón y que hoy puede ser un gran día. Y ya lo está haciendo. Así que, un besito. Os dejo con el pibe. Grande, 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 la presidenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, ¿qué tal? Hola, hola. Darnos un segundito, darnos un segundito. Sí, me cambiaré ahora cuando empiece el GP, a la que empiece el GP, yo me pongo el disfraz. Me pongo el disfraz y me cambio. Claro, usted esto lo ha vivido más. Sí, pero no sé, las sensaciones son cada Final Four diferente y estoy muy contento de haber llegado en esta. Estoy feliz por ustedes también. Feliz por Juan, porque Juan es una persona que confió en mí cuando ni me conocía. Yo estaba en otra etapa de mi vida y creo que no lo defraudé, pero quiero darle un título. Sé que para vos hoy es todo gigante y lo veo bárbaro, pero la vamos a luchar, la vamos a pelear y te lo digo de corazón. Sabes lo que pienso de ti, de Liz, del equipo. De hecho, ojalá que lleguemos a la final y te vas a enterar de algo que tengo ahí. Bueno. Lindo. Ojalá, 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 ojalá nos podamos encontrar. Yo, para mí hoy, algo que es muy bonito, algo que es muy bonito, algo que es muy bonito es la cantidad de cariño, la cantidad de apoyo que recibimos todos y de la hermandad que hay en las Final Fours, pibe. Porque está el papá que es de aniquiladores y el hijo es de Saiyans, el otro que es de Móstoles y la mamá simpatiza más con Gijantes. Esa mezcla a mí es algo que me emociona muchísimo cada Final Fours. Y yo lo dije el otro día, si esto se termina, muchos capaz que nos vamos de acá. A mí me gusta esto. A mí lo que ha pasado en América es de repente, de repente hablo porque no siempre es así, de que los jugadores no se saluden, no se amenacen afuera. Yo veo tomando mate a los de Saiyan y me tomo un mate con Mantovani. Y después ves a un jugador de Gijantes y te abraza y te desea suerte. Y todos, todos, Móstoles que es nuestro rival. El otro día tuvimos una entrevista a los cuatro entrenadores. Sí, súper interesante con el presidente, ¿no? Pero súper interesante. Pero aparte somos gente que hemos ido a comer juntos. Yo con Ale, como entrenador, me he ido a comer juntos. A ver, al margen, a mí me preguntaron con cuál equipo veía más similitudes y los nombré a ustedes, pero al margen de similitudes o no deportivas, lo buena persona que son todos. Ale, el de Móstoles también, es un tipo de la puta madre. Gente que quedó fuera de la Final Four. Yo tengo cinco o seis entrenadores, lo digo abiertamente. Los cuatro, los tres que están acá, más dos, tres más. Que tenemos una relación, para mí que vengo de fuera, magnífica, ¿viste? Y salimos a comer y nos abrimos, porque a veces nos abrimos. ¿Me recomienda este jugador? Mira, sí, o no te lo recomiendo tanto. Hay momentos del partido que... Y eso es lo más lindo que tiene esto. Ojalá, y lo digo abiertamente, esto no desaparezca. A pesar de que cuando pita el árbitro, como yo siempre digo, les quiero ganar a como dé lugar. Normal. A como dé lugar. El otro día me volví loco y pedía la expulsión del arquero de Móstoles. Y después digo, tengo que tranquilizarme un poco, porque también estoy afectando un trabajo, porque ellos no tienen arquero y lo hubieran castigado para el siguiente partido. Pero uno en ese momento es tan aniquilador y quiere ganar, porque siempre voy a ser así, que no piensan lo que puede afectar al rival. Y eso no voy a cambiar nunca. El ADN ganador. Pero ojalá que nunca cambie esto que vos decís. ¿Cómo os puede afectar el hecho de jugar tan recién con Móstoles y saber ya tanto uno como otro las debilidades, si hay alguna, porque creo que sois dos equipazos de hacer? ¿Has preparado de alguna manera diferente a lo que fue el partido de hace muy pocas semanas? Te voy a ser sincero, no tanto. Yo creo que más que todo es darle confianza. En el desarrollo normal era un partido, o fue un partido raro. Nosotros hacemos los goles en el dado, ellos nos hacen un gol doble, el equipo ese gol lo defendió. Este año tuvimos cuatro goles de otro partido. Uno nos pasó con ustedes, un golazo de yuste, nos pasó con el barrio. Los goles que te meten de adelantito, mitad de cancha, al ángulo. ¿Y ahí qué hago como entrenador? Si yo planto un equipo, un esquema. Entonces estoy muy contento con este split, de verdad te lo digo. Quizá de los cuatro splits que tuve en la Final Four, y me dieron la posibilidad de llegar a la Final Four, este es el que veo al equipo más fuerte. Tenemos una baja importantísima, la de Ale Ortega, pero también lo reemplacé con gente como Ichen, que es muy competitivo. Descubrí a un chico como Mar, que tiene mucho fútbol. Estoy muy contento. Yo creo que los cuatro entrenadores y los cuatro presidentes tenemos que estar orgullosos de lo que logramos. Uno, dos, tres, cuatro, pero se lo decía de corazón. Eso de uno, dos, tres, cuatro podría haber sido al revés. Móstoles el primero, nosotros el cuarto. Habla de una paridad increíble. También han llegado los cuatro que quedaron más arriba. Por eso te digo, para mí una paridad increíble. Es que no había pasado, yo creo, en ninguna de las... Pasó en el segundo split, pero yo creo que en el segundo split hubo dos, tres equipos que nos fuimos, sobre todo Porcino y nosotros hicimos un split de muy... Irnos bastante punto arriba, pero ahora cambió. Ahora fue increíble. Siempre mucha paridad y los cuatro de más constancia somos los que llegaron, porque me acuerdo que Buyer empezó ganando los primeros cuatro partidos y se cae. Luego era tronco y se cae. Y ustedes no se cayeron nunca. Una vez lo hablé contigo, que me invitaste al Barça contra Napoli, no me olvido más, y te dije... Casi no. Lo que le falta a ustedes es ganar dos partidos seguidos. Sí. Ustedes ganaban uno, pero ganando con contundencia y perdían el otro. Y así se enracharon. Perdieron con nosotros y después ganaron cuatro seguidos. Totalmente, totalmente. Bueno, cabrón, es que eres bueno. Eres bueno y hay una experiencia ahí y un profesionalismo que, pues, se nota en esos momentos. La experiencia la tenemos todos. Bueno, uno más que otro. Pero bueno, a mí me apasiona. Y yo lo que le dije a Juan un día, yo no voy a vacacionar a Barcelona. A mí me es más fácil haberme venido de vacaciones y esto no darle la bola que le di el primer día. Pero no me gusta ser perdedor. Y me dolieron las dos primeras derrotas y cambié todo. A un proyecto que yo venía invitado, supuestamente por tres meses, no me quiero ir más. Lo confieso, estoy muy contento de pertenecer a un proyecto con gente como ustedes, gente ganadora, los presidentes. Y después encontré el volver a competir. Que eso nunca lo perdí. Pero volví a sentir eso que hoy quiero sentir de nuevo en una Final Four con un estadio lleno y que vino mi vieja de México por primera vez bien a Europa. Traje a la mami, traje a la mami. La cava es la que me faltaba. Ahí la tienes. Al lado, al lado mío. Ahí la tienes, ahí la tienes, míster. Muchísima suerte. Descansa porque creo que cuando acabe vas a necesitar tres días para recuperarte. Es una locura. Igual vos y sabés que te lo deseo de corazón que te vaya muy bien porque te lo merecé. Luchaste mucho, la pasaste mal en el primer split. Y después, lo que te dije, hicieron un puto draft espectacular. Armaste un gran equipo. Gran, gran equipo. Gran trabajo de Albert. Sí, gran mérito de Albert, pero gran mérito tuyo de bancar las locuras de Albert. Como yo le digo a Juan, el mérito no es mío, el mérito es tuyo bancar mis locuras porque hubo un día que le dije, ¿sabés qué? Voy a respescar a tres. Y Juan no me puso un pero de nada. Nada más me dijo, ¿cuáles son los tres? Y que un presidente te diga eso, no lo podés defraudar. No los agarré por ser amigos o porque me caen bien. Los agarré porque sabía que me iban a dar. Sí, sí. Ya están ahí, ya están ahí los locos. Ya están ahí los locos. Qué lindo, qué lindo. Ya están ahí los locos. Mister, va a disfrutar. Se va a cerrar un poquito largo, ¿no? Hasta las seis y cuarto. Yo creo que vamos a ir un poco tarde porque mira la calle aquí liada. Tranqui, tranqui, tranqui. Vamos a disfrutar. La calle liada aquí. Vamos a disfrutar y yo quiero que disfruten. Que sea a la hora que sea. A la hora que sea. Que sea a la hora que sea. Cuídate mucho. Igual, igual. Grande. Vale, listo. En directo, Gijantes. Desde el Wifi, gente, recuerden, a las cinco de la tarde va a ser el turno, en principio, cinco de la tarde, el turno de este Saiyans Gijantes. Y a partir de las cuatro de la tarde empezará todo el show con el GP Kings y con todos los pilotos representando todos los equipos. Nosotros vamos a tener a gran Marta. Sí, 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 el pibe es de las cosas que nos llevaremos para toda la vida. Para toda la vida nos llevaremos al pibe. Yo creo que es una de las cosas que podremos ganar, podremos perder, pero será brutal. ¿Qué digo? ¿Cómo? A las cuatro conectamos. Vale. Bueno. Vale, sí. Yo a la que conecte el directo la Kings, yo voy. ¿Vale? A la que conecte. Vale. Sí, 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 sin problema, sin problema, sin problema. Perfecto. Yo voy a escapar allá. ¿Vale? Señoras y señores, esto es... A ver ahora... Ah, aquí no tengo. Espérate. Es que tenía aquí unas imágenes. Mientras están entrando toda la jijantada. Para que vean todo lo que pasó, todo el insight que pasó en el día de ayer. Que fueron muchas cosas. One, two, three. Como tú, no hay ninguna. Muchas gracias, Ander. Muchísimas gracias. Gracias de corazón. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Gracias por estar ahí. Sí, sí. Hoy es especial, es especial. Para todos. Especial para todos. Especial para... Para todos lo que estamos viviendo. ¿Purtarás a Gerard Alcán Alavance a las 6? Pues no lo sé. No lo sé, no lo sé. Es que de hecho no sé si Gerard ya está por aquí o no está por aquí. En el momento que podamos hacer alguna cosita, pues lo haremos. Pero ahora mismo no sé. No sé si ha llegado el presidente y está por aquí o no. Está por ahí. ¡Oba! ¡Presidenta! ¡Cunitas! Cunitas no me escucha. Cunitas no me escucha. Cunitas está ahí liada. Cunitas está liada. Gracias a Adrián Gisemán. Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar ahí con ese nivel 1. Con ese nivel 1. No. Uriol Queroz 100% que no está porque está a punto de ser papi y tiene que estar pendiente de la familia, como no puede ser de otra manera. Y por eso ayer me tocó dirigir un poquillo el cotarro en el programa de ayer, en el chup-chup y en el sorteo. Por eso tuvimos que liderar un poquito. Porque ayer no pudo, en este caso, estar el bueno de Uriol Queroz. Y no. Estamos todos los presidentes menos Iker Casillas y Ibai Llanos, que son los dos que tienen muchas cosas y muchos compromisos y no pueden estar aquí. Y no pueden estar aquí. Así que son las cosas que se tienen que entender. Tienen muchos compromisos y no pueden estar aquí. No pueden estar aquí. Nos ha preparado Nazarre toda una serie de imágenes de las últimas 24 horas, de la llegada del equipo, de todo lo que se ha vivido, de todo lo que se ha hecho en estas últimas horas. Vamos a ver si soy capaz de poneros estas imágenes y vemos este resumen de las 24 horas. Atención. Dentro, vídeo, 3, 2, 1. Son las siete y media de la mañana. Ya estamos subiendo a la AVE, dirección Madrid y a la cual lleguemos a entrenar. ¿Vamos? Ni miente, encima ni miente. Ah, pero que se ha levantado. ¿Por qué te vas a mentir el chaval? Qué asco, tío. Ya se ha levantado. ¡Chau! Que hay primas y ganamos en el wiki. ¡Mis por la cabeza! Ahora es un payaso. Payaso. Que me debes un cubata. Si te acuerdas de aquella noche trambólica ahí en el club aquel que nos llevó este cabrón. Estudia marketing el chaval, pero se la ha comido doblada. Tu néctar por solo 1,50, ¿no? Entonces yo he cogido, me he pedido mi zumo de naranja, tal, baratito, bien. Hasta que me da por mirar el móvil y veo 2,80. Y digo, perdón, es importante leer que aquí te estafan y te ponen que es solo si te pides un menú. 2,80 por un zumo a uno, pero 2,50 por un café solo. El momento. Yo lo tenía cogido así y mi mano me temblaba. El tío estaba con el móvil así. Bueno, el portero ha achicado un poco. ¿Alguna imagen del móvil? Y no podía. Guapo. ¿Quién se hacha colonia? Seguro que el kippe que ha fumado en el lavabo y se hacha colonia para disimular. ¿Qué? ¡Aaah! Hay gente, tío. Tú comparte la habitación con mis teclas, ¿eh? ¿Cómo lo vas a llevar eso? O sea, eso tenemos que dormir. ¿Mañana te vas? Vale, a nosotros. ¿Qué te hicisteis? Si no, pues... No sé si hubiera buena. ¿Qué te hicisteis? ¿El parkour? ¿El parkour? ¿El parkour? ¿Qué te harías? Lo de que Mr. Kipper venga a buscar... ¿Esto qué es? ¿Y encaré? ¿Si li trobaban l'esquena, picant-li dintre l'aria? Del City preciso, ¿eh? Porque estuvo bien. Muy bien, tío. Muy bien, muy bien. No perdían ni una bola. El partido va estar la que va fallar del Rohingya. Mira, l'altre dia, tio, vaig fer la broma aquesta d'aparèixer amb el polo del PSG. ¿De dónde vas a buscar esa? ¿De qué? Al directe del general. ¿De dónde vas a buscar esa? Vaig anar amb el polo i vaig veure el xato de raturrata, 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 raturrata... De tot, de tot. Él se hace los bols, pero estás al microondas. El microondas, tío, 20 segundos. El microondas, hay de duro, ¿sabes? Y yo dije, vamos, tonta, aquí está. Por su cap, amb el pa. Y tú gestiones y dius, mira, Aníba, te el picas, el picaré panenca. ¿Puedes callar? No, pero es verdad, el Barça con once, el Barça con once, el Barça contra once pasa. Para mí es un error garrafal de la Ojo de inexperiencia. Tienes que dejarlo pasar, que queda gol. Dentro ya de todo eso, ya luego hay un cúmulo de fallos en los cambios, en el planteamiento. Sí. Defensa en mis peos, ¿no? Estos laterales. Es que es Ancelo, nen. No. Ancelo va a ser, pero... ¿Al penal qué pasa? Que sí, pero... Pero vale, el cambio es Pedri. Pero vale, el cambio es Pedri. Bajas a la en medio, que bajas a la ciña. Para ese 2 y 4-4-1. El cambio es Pedri. El Barça tiene tres clarísimas. Aun haciéndolo muy mal. O sea, es que con once, es que es imposible que con once no hubiera pasado el Barça. Es imposible. Si tienes Ayamal todavía, esas tres, a lo mejor son seis las que tienes. Pero, por ejemplo, la Min... Ese chaval. Sí, pero por ejemplo, la Min en la ida... Ese chaval te va a dar la cara que te va a dar la defensa. Sí, pero por ejemplo, la Min en la ida... Pero la Min no va a hacer un buen partido a la nada, pero a mí esa parte va entre una. Claro, pero porque todas las contras que va a generar el Barça, que va a venir a prendernos una decisión, la va a prendernos malamente. A la nada. Y es verdad. Y es verdad. Si tú revisas el partido de hoy, hay tres contras al final de la primera parte. Es decir, es para meterles a la mina. Cuando gante todo agarrado al mundo y Araujo ha de prendernos mucho de él. Podemos hablar de que hay que aceptar los errores, no? De que hay que ser un poco más autocrítico. Muy feo las declaraciones de Araujo. Cierto. A més, yo creo que en este split pensaban que ahora van a ir a sobradets. Y al final, mira. 22 minutos hasta el Coventas. Está aquí al costat. En res, arriremos. A la noche. A la noche, yo. Sí, pero para la noche. ¿Yo si quieres? ¿Cómo lo hace? Espera por aquí. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vaya, qué pasa! ¡Vaya, qué pasa! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya, comí todo! Sí, pulpa. Pulpa. Pulpa, pulpa. Pulpa con tu. Pulpa con tu. Ha sido Pulpa de la Quince. Pulpa de la Quince. Pulpa de la Quince. ¡Hasta la febrada! ¡Qué ranita se me traba! ¡Olé! ¡Olé! ¡Pónica nada! ¡Qué alta! ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué brazo tiene el fisio, tío! ¡Qué fuerte! ¡Qué animal! ¡Qué animal! ¡Qué animal! en la época de rechac, ¿vale? Mira todo lo que sobra del jefe, ¿dónde lo has dejado? Bueno, ya verás, mira. Es un globus, tío. Esto es mi casa, pero siempre es mi casa. Es la típica que chutes y... Falta el pasillo aquí, pero, ¿vale? Y luego me gustaría dar un aplauso a Suso, que se ha cortado los cacetines de la pota, ¿vale? Por favor, ¿te han muerto todo? Se lo ha mordido el perro. Se lo ha acabado de cortar ahora porque eran ridículos. Y en la calva pican más. Espera, espera, espera. Tirar agua ahí, el agua. En la cabeza todo que pica, ¿eh? Sí, sí, claro, claro, claro. Hay que ir a comer a dinero para... ¡Ah! ¡Cabales! Pero sobre todo también, acordaos que venimos por un objetivo, ¿vale? Y fijaros ya mañana, seriedad, ¿vale? Entrenamiento de hoy muy parecido al del domingo pasado, ¿vale? Previo a partido, haremos una parte con Suso, ¿vale? Luego hacemos un rondito, esto que nos gustan por parejas, ¿vale? Un par de tareas de finalización sin contacto, ¿vale? Muy sencillas. ¿Qué citas al mediocampo, va? ¡Ah, sí, sí, venga, va! ¡Va, empezar! ¡Hostia! ¡Venga, va! ¡Hostia, tío! O sea, tres horas con el Segovia y mirad dónde va él. Tres horas en AVE, medio... ¡Con eso hay que activarse, venga, vamos! ¿Verdad tú, cuando no tengas colchón luego esta noche? Sí, cortalo, cortalo un poco ahí. Podríamos hacer un fake, que parece que vuelva mucho. ¿Te gusta hacer un vídeo con ella? ¿Tú has tratado con tres, no? ¿Tú has tratado con tres, no? ¿Tú has tratado con tres, no? Es que... Cabeza, culo, izquierda, derecha, izquierda, culo, rojo. ¡Venga, dale! ¡Corre, corre! ¡Vinco, dos! ¡Hala, hala! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡8-6! ¡8-6, ganan rojos! ¡Vamos, vamos! ¡8-7! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡9-7! ¡Vamos! ¡¿Pero esto qué es?! ¡Ey, ey, ey! ¡Está fuera del área! ¡No, hombre, va! ¡No! ¡No! ¡Una! ¡Es que al URI es fácil, eh! ¡Eh! ¡Bola, bola! ¡Bola, bola! ¡Ugh! ¡Cuidado que voy yo, eh! ¡Ugh! 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 Me giro... Velocidad corta a Chino ¡Jajajaja! ¡Aponerte! 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 ¡Ehhh! 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 ¡No! ¡No entra! ¡No entra! ¡No entra! ¡Ehhh! ¡Aponerte! ¡No entra! ¡Pues no llega por fuera! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Dos, tres! ¡¿Cómo que no va?! ¡Ehhh! ¡Ehhh! Se ha pasado, se ha pasado, se ha pasado. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10,…" Iniciamos. Marca él. Vecidad, lleva aquí. de perfil y Era buenisimo, Mario, era buenisimo, tío. Que cabrón, tío. Para citar un shot-out tengo que jugar algo. No, 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 no. ¿Cómo ves, tío? Son p***as una calla. Perdón, perdón. ¿Ves? ¿Lo viste? Por eso. Ya, ya, ya. No, no. Te sientan que te lo pago. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí me van a parar un poco. ¡Para cara, eh! ¡José! ¡Ay, qué mal he dado! ¡Oye! ¡Ay, qué mal he dado! ¡José! ¡Ay, de verdad! ¡No, cabrón! ¡José! 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 Mira, escúchame. Si la tienes aquí va afuera. Y aquí te la paro. Vale. Es buenísimo este plano. Bienvenidos al nuevo hotel, a cenar con una amiga que tenemos ganas y a descansar, que debemos estar preparados. Pasta, salsa de molets y formatos. Funcionando a las 24 horas, chiquipun, chiquipun, chiquipun. ¡Ey! 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 Molt millor la gespa, perfecta. Molt bé. ¡Qué guapo está eso! ¡Qué guapo, tío! ¡Muy lindo! La idea es que es como la presentación de unos Juegos Olímpicos entran todos los equipos. Y Saiko, de alguna manera, os regala una canción a vosotros. ¡Vaya Lick! ¡Vaya pedazo de Lick! ¡Vaya pedazo de Lick! ¡Vaya pedazo de Lick! ¡Ya se sabía! ¡Claro que se sabía! A la gente le gusta una jarana, a la gente le gusta una jarana. A ver, vamos allá. Vamos con Carlitos. Vamos con Carlitos. ¡Vámonos! ¡Dale! ¡One, two, three! ¡Conecta, conecta! ¡Conecta con Carlitos que ya lo tengo aquí! ¡Ya tengo Carlitos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Carlitos, ¿dónde estás? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira la emoción de la gente! ¡En poquitos minutos va a estar lleno! Porque, ya veis, está toda la gigantada animando. ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Que están aquí todas las compañías! ¡¿Qué tal! ¿Cómo estamos? ¡Aquí estamos, bien! ¿De dónde vienes? De Mérida, de Maduro. ¡De Mérida expresamente a ver el partido? ¡Sí! No vienes por turismo ni nada, ¿vienes a ver la Kings League? ¿Qué es lo que más te gusta, Gijantes? El equipo y la afición, es una locura todo. Es espectacular todo lo que se ha conseguido, toda esta gente. ¿Tú esperabas encontrar este ambiente? Me lo esperaba porque somos la mejor afición de toda la Kings League. Mira cómo sonríes, ¿tu hermano? Es mi primo. Tu primo, estás contento, ¿eh? Vía feliz, ¿eh? Se te ve la sonrisa en la cara, ¿eh? Muy bien. ¿Cuál es tu jugador favorito? Va, cuéntame un poco. Nando Quesada. Es un máquina, ¿eh? Muy bien. ¿Y qué vamos a ganar? Ya está, hombre, claro que sí. Se le ve la sonrisa en la cara, ¿eh? Está contento, ¿eh? Mira, venga, va. Vamos a por más, vamos a por más. ¿Qué tal, Oma? Perfectamente equipada, ¿eh? Con gorra y con todo. ¿Qué esperas de hoy? Ya está, claro que sí. ¿Para qué para el amor? Por sí que Guayam y ya está. Si vamos a ganar, ya está. No cal tres meses. Bueno, busatas. Dal Barça. Old school, pero con la bufanda de Gigantes. ¿Qué? ¿Esperabais esto? No. ¿Venís de Barcelona o de Granada? No, somos de Granada. ¡Ah, mi hostia! ¿Cogiste la de Sentras ayer y habéis cogido el bus hoy a qué hora? A la una y media de la mañana. Calla. Y nos vamos a la una y media, cabrón. ¿Cuántas horas de la mañana? Cuatro a tres y media. Guau, 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 guau. ¡Ostras! ¿Solo por venir aquí? Sí, a la distancia. ¿Y de qué viene? ¡Ostras, ostras, ostras! ¿Pero de qué viene? ¿De qué viene? La pasión que tenéis. Ahí, 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 ahí. Sí, señor. Sí, señor. O sea que hoy ni turismo ni nada, ¿eh? Hoy se viene algo y zinc y de vuelta. Llegamos a ser así, llegamos a ser así, así, encallado. Seguimos churro. Así encallado esperando que sea la hora. ¡Ay, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ostras! O sea, es la definición de fan del seguidor. ¡Grandes! Muy bien. Un placer. A ver. Venga, va. ¿Voleo? ¿Sí? ¿No? Aquí está Dona, por favor, Carlos. Aquí está Dona, es excepcional. La Dona Gran, la Dona Gran, la Dona Gran también, después. La familia y el Santaní el otro día. A la derecha, a la derecha. Sí, sí, la he visto, la he visto. ¿Qué tal? ¿Cómo estén? ¿Bien? ¿Estáis bien? ¿Sois de Madrid y habéis venido aquí? Vosotros lo tenéis más cerca, que hay gente que me ha dicho que ha venido especialmente desde Granada. Que eran con seis horas o cuatro, me han dicho, de tren, y que han venido especialmente hasta aquí. ¿Qué esperáis hoy? Campeones, ya vamos a ser. ¿Campeones? Claro, ya vamos a ser. ¿Está difícil o no? Me ha dado a costado, eh. O sea, sois de aquí de Madrid y gigantes. ¿Es difícil ser gigante en Madrid o no? Claro, es lo que os iba a preguntar. Mira, date cuenta que... Me he encontrado como un siente bueno. Me he encontrado como un siente bueno. Me he encontrado como un siente bueno. Vienen con tus camisetas y nosotros no, porque... Pita más, pita más. Es complicado venir con la camiseta de gigantes aquí, claro. Muy bien. Por la vez en Madrid, con ella. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, espera, que anemos con... ¿Tienes por allá? Allá. Anemos por aquí. Mira. De Vilanova y la Jaltrú. Ah, de Vilanova y la Jaltrú. Com estem? Mira, t'està escoltant el Gerard. Mira, para que parlis amb ella. A ver, mira. Hola, hola. Vinga, gigantes des de Vilanova. Som-hi, som-hi. Com heu baixat? Què heu baixat? Amb tren? Amb autobús. Amb la Gigantada. Ah, heu vingut al bus de la Gigantada. Ostres, ostres, ostres. I com ha anat el viatge? Ya, ¿ha ido bien? Molt ràpid, molt ràpid i molt amb bé, molt bé. Bueno. Amb ànims, amb ganes i a per totes. Moltes gràcies, de veritat, moltes gràcies. Gràcies, 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 gràcies. Gràcies de Vilanova y la Jaltrú al mundo. De Vilanova y la Jaltrú al mundo. Con la gorra de maya maya y todo, eh? Sí, estás histórica también, eh? És más antigua. Sí, más histórica. Mira, aquesta senyora, aquesta senyora. Perfectament. Què tal, com estem? Tot bé? Mira, m'han demanat una persona que parli amb tu. I jo, mira, em sabré aquí al costat teu. Per favor, eh? Mira, aquí te'l passaré. Per què puguis parlar amb ell. Oi, hola, Gerard. Hola, bona tarda. Quina festa més maca que esteu preparant. Perquè avui ens ho endurem, eh? Ostres. Avui ens ho endurem. Sí, tan convençuda està. L'afició que hi ha, això és massa, eh? Sí, és brutal, eh? És espectacular. Digues, de Vic. De Vic. De Vic. Molt bé. Nosaltres hem sortit de Vic a les 6 del matí. No, un quart de 6. Ostres. A un quart de 6. A un quart de 6. A un quart de 6 hem sortit amb el tocà. I vostès... Ara hem portat el xianxa molt bo. Eh? Són família d'algun jugador? Són seguidors del canal? Quina relació tenen amb Jijantes? Ets família d'algun jugador? Ets seguida de Jijantes? No, jo soc una tocàia del Botifarra. Ostres. Ja l'he saludat, eh? Ja m'ha... El meu fill ja me l'ha ensenyat i ja l'he saludat. Molt bé. Molt bé. Molt bé. No li diguis res, eh? Perquè, segons tinc entès, és del Madrid, eh? Sí, sí, sí. Sí. Això ja... Però bueno, aquí que jugui bé avui. Si no li t'haurà que t'hi fa res. És veritat. Molt bé. Escolta, que tinguem molta sort. De veritat, eh? Que hem portat una temporada molt bona. Eh? I mira, i pot ser que ens hem forçat. Clar. Que haguem vingut fins aquí i anem a guanyar. Això mateix. Com es diu vostè? Com es diu? Anna. Jo em dic Anna. Ja em vas felicitar pel meu compleany. Ah, vale. És veritat, és veritat. És veritat, Anna. Vaig l'altre dia, no? No, no, ja fa un dia. Ah, vale, llavors m'estic confonent. No, no, pel novembre. Vale, pel novembre, pel novembre. Molt bé. Doncs Anna, la veritat, li agraeixo, li agraeixo l'esforç de venir amb el bus, de venir amb la Quijantada i de fer l'esforç de tantes hores per estar al costat de l'equip. Tenir un equip, tenir un equip fabulós amb vosaltres, només amb els directius i tots els ajudants, és que això és una cosa no vista. Jo no he sentit cap, bé, cap dius dels que hi haguin aquí que animin com aquest bus. Moltes gràcies. Eh? Moltes gràcies. Molta força. La meva senyora igual, eh? La meva senyora... La meva senyora té el cel guanyat. La meva senyora té el cel guanyat. Ella sí que per aguantar-nos a tots i per fer tot el que fa possible. A veure, a veure. Gràcies. Adéu. Espera, que està la mare, que està la mare. El fill, el fill. Com està? Què? Està molt bé. Com ho vivim això? Com ho vivim això? Com ho vivim? Genial. Com està la festa també, les Quijantes. Quant temps fa que és Quijantes ella? Ella igual que... Dos, dos, tres anys. Sí? I des de llavors no ha parat, eh? No fa que parla. Mira, és que va perfectament equipada aquí amb la bufanda, tu també amb la bufanda. A veure, la brusa vermella també? Sí. Ahi, bueno, també no farem un estímil, ahi? Perfecte. Sí, sí, molt bé. Però a veure, ja veràs que sí. Alquel, a veure, que et veig amb els ulls ahi. Ja veràs que tindrem sol. Ja està. Si m'ho dius tu, llavors ja m'ho crec. Molt bé, molt bé. Bueno, pues m'alegro molt de conèixer-vos. Jo també. Molt bé. M'alegro molt que sigueu... Anem seguint aquesta casca que feu tan poc. Sí, 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 a poc a poc, a poc anem fent. A veure molt. Sí? Jo, a visitar el carril el plat de setmana. Clar. Sí, molt bé, molt bé, molt bé. Home, per això estem, per entretenir-nos, home. Sí, sí, que ja toca. Molt bé. Deixeu que teniu... Molt bé. Disfrutes també veient els partits de les noies? També ho fan molt bé. Pateix molt, eh? Sí, pateix molt, eh? Amb qui pateixes més? Amb qui pateixes més? Jo què m'ho sap allà. Sí, pateix, pateix. 50, 50? Sí. Home, tu pateix... 50 o 49 perquè està al botifarres. Estou imaginant què ens està veient. Així quedem bé bé, no? Ah, no, no. Amb els botifarres també. Sí, clar, clar. És de Taradell, és del Fat de Vic. Ah, és de Taradell, no ho sabia. Molt bé, molt bé. Sí, sí, sí. Molt bé. Vinga, va, anem a disfrutar. Moltes gràcies, t'ho agraeixo molt. T'ho agraeixo molt. T'ho agraeixo molt. El que és? Home, ha sigut espectacular. Tu pensa que ells no estan acostumats a això? I han vingut aquí i tenien aquí tantes persones esperant-los que han al·lucinat. Estaves allà tu també? Sí, sí. Molt bé. Animant, la que més? Així hem de mirar els vídeos. Molt bé. Animant, no importa l'edat. Clar que sí. Molt bé, doncs res. Qui s'ha d'animar? Clar que sí, home. Et vull de peu, eh, durant el partit. Eh? De peu, eh, durant el partit o no? No queda una altra, eh? Clar, bueno, perquè clar, estem amb això, si no t'aixecues no veuràs res. Per això, però si llavors vols de darrere tampoc. Bueno, que s'aixequin també els de darrere, eh? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hola. De veritat que... S'haigut molt bé. Molt bé. M'al·legro que et serveixi per a tant de nit i per divertir-te tant. Molt bé. Molt bé. Bueno, es que ya no nos contamos. No nos ocorran. Qué puta rata. ¡Halfoy, ha matado, vamos! Venga, va, que es justamente a este man directa, o más. Grande, Marçaló. ¡Un día, la Farki! A ver, Aurelio, ¿me ayudas? ¡Qué grande es este chico! Ojo, me ha enganchado. Mientras van, mientras van. Mientras van, mientras van, meto la jaca. ¡No me cojaes! ¡Os pego un caes! ¡Grande, Marçaló! ¡Espera, Carretero, aguanta! ¡Aguanta, Carretero! ¡Aguanta, Carretero! ¡Carretero! ¡Que te gusta una jaca, Romero! ¡Que te gusta una jaca! ¡Cling, clink! ¡Cling, ahora, ahora! ¡Sí, sí! Carretero, gracias de corazón. Gracias, gracias. De nada. A vosotros, ¿y esto es un regalo? Al final, yo no sé si se ganará o se perderá, pero lo que sí tenemos ahora mismo es el primer título que sois vosotros. Porque es increíble, es increíble, es increíble, es increíble, es increíble, es increíble. Bueno, déjate, déjate, que yo sé que tú eres muy supersticioso, no vamos a mufar nada, vamos a jugar como sabemos, y si nos lo llevamos para Barcelona, nos lo llevamos. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Claro que sí! ¡Venga, Mendy, a la calle! Pero Carlos, ¿quién es este hombre que está haciendo ese directo? ¡Con la mano! ¡Con la mano! ¡Ah! ¡Que están queriendo! ¡No! 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 ¡Rasca! ¡Rasca! A ver, espera, que tenemos a alguien que ha venido desde... Castellón. ¡Ostras! Castellón... Eh... un pueblo. ¿Cuál, cuál? Almazora. Almazora. Hostia. La mía habías de allá. Fíjense yo, la mía habías de allá. Es que no te escucho. Que mi abuela es de ahí. Ah, ¿sí? ¿De dónde? Sí, sí, del Buscar. Ahí está. Ahí está. ¿Esperabas este ambientazo cuando has venido aquí? Eh... la verdad que... A mí me sorprende, eh. Con lo fijante me lo esperaba. Me lo esperaba. ¿El partido de qué esperas? Hombre, espero ganar. Ya que estamos aquí, hemos llegado, espero ganar. Cuenta, cuenta cuál ha sido la ruta, el itinerario que has hecho para llegar aquí. ¿Qué he hecho? Nada, me he ido directo de Castellón. ¿Pero a qué hora? A la una y media, he llegado a Barcelona y me he subido a la segunda. ¿Cómo? Qué grande. ¿Cómo? Ha hecho Castellón-Barcelona este tío. Espera, espera, espera. Ha sido de Castellón a Barcelona y de Barcelona a Madrid, pudiendo coger un avión o una vez. Valencia, Madrid... Pero nadie tiene que quedar sin entrada y cogir eso primero. Para ir con la agijantada. Para ir con la agijantada. Sí, señor. Para vivir la experiencia. Muy bien. ¿Cómo ha sido el proyecto? Muy bien, muy bien. Me han dicho que se ha hecho menos. Me han tratado muy bien todo, muy a gusto y la verdad que muy contento, con ganas de que empiece todo. Muy bien. Bueno, un placer. Muchas gracias. Que vaya bien. Qué ambientazo. No, 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 no. A ver, a ver, dile. ¿Eres de Móstoles, pero? Soy de Móstoles, pero me cae muy bien. ¿Vale, Gerard? Hola, Gerard. Soy de Móstoles, pero es que me cae muy bien y es como que también soy de gigante, pero que me cae muy bien, ¿vale? Grande, grande. Ojalá nos veamos en la final. Ojalá, ojalá, ojalá. Qué grande. Qué grande. Espera, la gran pregunta del millón entre los dos equipos. ¿Quién prefieres que gane? Que no sea chaquetero. A ver, a ver, ¿qué dice el padre? Que no sea chaquetero. A ver, a ver. Le hemos puesto a la posicionada. Móstoles, Móstoles. A ver, a ver. Mira, Gerard, yo lo siento, pero quiero a Móstoles. Bueno, no pasa nada. Si eres gigante, si eres gigante, ya está. No pasa nada. Claro que sí. Pues suerte a Móstoles también. Un abrazo. Va con la camiseta de Móstoles y el otro puto apretando, ¿sabes? ¿Qué me estás contando, no? Qué rata. Ojo que estaba Narcís del trono. Y ojo a Argal, cómo ha metido estos globitos Argal ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Estos son globos de Argal que están buenos. No, es que realmente, Joan, lo nuestro, parece que estemos en un puto cumpleaños, ¿sabes? Una fiesta de cumpleaños, unos globos, una pancarta. Después pasará lo que pasará, Joan, ¿eh? Pero este ambiente festivo que llevamos todos juntos es un show increíble. Es un show increíble. Sí, sí. Esta es parte de la grada y con los compañeros de Estrella. ¡Ojo! Hoy ganamos y mañana verlo ahí en el hotel con todos. Gracias. Muy buena, Gerard. ¿Qué pasa? ¿De dónde eres? Hoy ganamos y mañana también en el hotel, en el hotel voy. Soy de Madrid, pero muy del Barça. Muy bien, tío. A tope, a tope. Me acuerdo que fui para lo de la lotería, la ruta gigante, nos dejamos una foto. ¿En el Metropolitano? Sí, ahí estamos. ¿Cómo? ¿En el Metropolitano nos vimos, entonces? En el Metropolitano, sí, en el Metropolitano. Y hoy se repita lo grande. Muy bien, tío. ¡Ojalá! ¡Ojalá! Grande. Un abrazo. Un abrazo. Sí, sí. Pues... Pues ahí está. Ahora hay ola, hay ola. Hay ola, hay ola. Están intentando hacer la ola ya. Esto es un circo, esto es un circo. Es espectacular. La ola. Mira, por ahí. La han intentado arrastrar. Claro, tenemos que decir que para ser la hora que es, 3.40, de un idol, la gente que ya hay algo hicieron. No, no. Fijaros, fijaros. Hay buena entrada. Está bastante bien. Sí, sí. Hay buena entrada, hay buena entrada, hay buena entrada. Bueno, porque la gente quiere ver el show. Sí. ¡Ay, que me das en la igua! Gracias. Grande. Y a Totasho... Las diarias siempre pendientes. Siempre. El equipo, imagino que charla en el vestuario. ¿Cómo tenemos el equipo ahora mismo? Exacto. Ahora estaban en ese punto medio que hay entre el terreno de juego y el vestuario porque alguno ha querido sacar la cabeza, querían ver un poquito cómo estaba el ambiente. Y ya haciendo esas charlas previas, ya no de técnicos jugadores, sino de jugadores con jugadores, animándose mutuamente, animándose los unos a los otros. Y era interesante, era interesante escuchar lo que se decían. Mensajes bonitos. Pues el Wisin que va cogiendo color, la gigantada que está allá, allá Praparach, allá Praparach, después pujaré, después pujaré. La familia que también acaba de arribar en su zona, en su zona que están ahí situados, están ahí situados y posicionándose en todos los sitios, porque está todo distribuido un poco. Hay como unas zonas más vips situadas a nuestra izquierda, toda la gigantada que está situada a la derecha de donde estamos, porque nosotros vamos a estar en el banquillo de que tengáis la imagen a la derecha, allí donde está ahora señalando Monfort, que el dique es espectacular y no pasa nada. Pero sí, esta primera banqueta será la de Sayans, nosotros estamos allí en la más al fondo, en la más al fondo, y no pasa nada, Joan, quedan 20 minutos. Gracias, Jerry. Gracias, Jerry. Pocas veces se ve esto, aficionadas con la versión gold de la camiseta de Quijantes. ¡Ostras! ¡Qué billete! Aficionada a Vipe, que ya veo la camiseta, ¿eh? La número 3 de 50, ¿eh? ¡Ostras! ¡Ulo! ¡Guau! ¡Vamos a ser el más rápido! ¡Vamos a ser el más rápido! ¡A ver, a ver, torna! ¡La número 3 de 50, el más rápido! ¡A ver, detrás! ¡Van sin número! ¡Ah, van sin número! ¡Ah, van sin número! ¡Molt bien, muy bien! ¡Era en 8 horas y se ha hecho súper punto! ¡Hemos hecho dos paradas con el autobús de la Quijantada y tres! ¡Nos hemos puesto al principio y al delante, pero al delante no cantaban mucho y hemos terminado con Álex y a la Aleix y todos! ¡Al principio no volíeu cantar muy y heu acabado sumados a la fiesta, ¿eh? ¡Ah, sí, sí! ¡Es que mira, el su cumple es el mes que ve y le regalé la samarreta! ¡Home! ¡Bravo, bravo! ¡No pareja? ¡Sí, sí, sí! ¡Home, qué buen novio, ¿eh? ¡Home, casados y todo! ¡Molt bien, muy bien! ¡A la pandemia! ¡Carlita, espavila! ¡Sí! ¡Llavors li vaig regalar la samarreta pel cumple! ¡Vaig a veure si intentava arribar pel dilluns per poder donar sort per... ¡Molt bé! ...per dels quarts! ¡No va donar sort, pero va molt igual! ¡Molt bé! ¡I dic, pues llavors se lo ha d'estrenar! ¡Clar que sí! ¡Quin millor dia! Ja, perdona, sou molt cotilla, ¿eh? M'has dit que us vau casar durant la pandèmia, ¿eh? ¡Sí! ¡Hostia, com va anar això? Pues mira... Ens havíem de casar el mes de juny, el 6 de juny, i ens vam acabar casant el 25 de juliol, vam haver de casar la 3 vegades... ¡Ah, això va passar en una boda, sí! ¡Sí! I al final ens va acabar casant el 25 de juliol del 2020! ¡Molt bé, molt bé, molt bé! ¡Capo! ¡Uns posicions que em marxeu! ¡Gracias, tio! ¡Gracias, tio! ¡Mira! ¡Ahora sí, libertad era ambiente aquí! ¡No! ¡Bueno, merci! ¡Moltes gràcies! Sí, hauré de canviar algun lloc o aquí darrere mateix. Vale, si no aquí darrere em canviaré. Perfecto. Sí, sí, han vingut aquí a saludar, han vingut aquí a saludar. Eh? Ya, no, ya no podré pushar, ya no podré pushar. Bueno. Sí, sí, sí. Me parece que van a ver si pueden... ¡Grandes! ¡Grandes! ¿Cómo estáis, ratas? ¡Cómo se nos emociona el otro día! ¡Qué ratas son! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡No me puedo quejar! ¡No me puedo quejar! ¡No me puedo quejar! ¡Están pasando por aquí los animadores del Cubra que están dando una vuelta de reconocimiento para saludar a todo el mundo, para saludar a todo el mundo. Eh... Pues esa es la imagen. Ahí está Fidel, que está haciendo Fidel, repartiendo banderas. ¡Ojo! Banderas nuevas, eh! Estas banderas son nuevas, Carlitos. Sí, sí, sí. Se están repartiendo ahí cien banderas. Sí, sí, que las está sacando de la caja. Sí, sí. Hermano, mi hermano. Sí, sí, sí. Está... Está mi hermano postizo, en estos momentos repartiendo banderas de Gijantes para todo el mundo, que está situada en aquella banda, evidentemente. Y el Romero, danos una, ¿no? Los Gijantes... Sí, sí, sí. Me has guardado una. Eh... Dani, a Puig será difícil guardarte algo, pero si top va B, pues ojalá. Maya Maya vendrán un rato, Maya Maya vendrán un rato. Mira, hasta la gente que... No, 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 no. No, 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 no. Pero gente que no son Gijantes, no. Dile que no, Carlitos, eh. Carlitos, dile... No, no, no. No, Fidel, Fidel. Perdona. No, que me voy a enfadar. Perdona, ¿sois de Gijantes? Tengo que animar, entonces, eh. Hay que animar. Sí, sí, sí. ¿Dónde estáis? ¿Estás muy lejos de la Gijantada o no? Ah, está aquí, está aquí al lado. Está aquí al lado. A ver, a ver. Nos... Nos la están clavando. Claro que sí. Romero, ¿has visto esto o no? Mira, mira. Te ha dicho... Espera, espera. Espera que nos acercamos. No, no, no. Pero que no repartan a todo el mundo. Que me voy a enfadar. Que eso vale mucha pasta. Dile a Fidel que se calme. Carlos, por favor, ponte ahí. No puede ser que... No puede ser gente de Buller que vaya de ahí. Díselo, por Dios. Por dos. Por dos. No, no. Que se frene esto ahora mismo. Dile a Fidel. Dile a Fidel. Dile a Fidel. 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 Para esto, para esto. No quiero... Que no hay gente que no sea de la Gijantada. No, no. Solo gente que va de Gijantada. No, que te están cogiendo gente del rayo. Gente de Mórtoles que te corta la picha, eh. No, no, no. No, que vale mucha pasta estas banderas, eh. No, que me ha salido y me ha salido por una onda la cara, hombre. Tacaños. Tacaños, dice. No, no, no. ¡Yo no te la rompé! ¡Yo no te la rompé! ¡Yo no, 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 no! Va a requisar, 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 Fidel. Va a pegar una requisada, va a pegar una requisada, Fidel, me gusta, me gusta. Esto es increíble, esto es increíble. Hombre, hombre. Retirada de banderas, Joan, no puede ser. Aquí solo bandera para el Gijante auténtico. No da que casi como así, Joan, ¿sabes? Me ha dicho un pajarito que llevas la camiseta de Gijantes, pero por si algo falla, tienes otra de recambio. A ver, ¿dónde está? Ah, ya se la ha quedado tu madre. ¿Cuál era? La segunda persona que me dice que Móstoles y Gijantes a la vez. A ver. Sí. Está bien, está bien esto, está bien. Sí, 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 sí. Solo a la secta, claro que sí, solo a la secta, solo a la secta. Las finales ya, Fon, no salen a cuenta, no salen a cuenta, ya te digo yo, ya te digo yo, que no salen a cuenta, yo te digo yo que no salen a cuenta. Bien, está entrando una de agua, los aguadores, están pasando ahora mismo por acá detrás nuestro, están repartiendo aguas para todo el mundo. Pues las 4 menos 12 minutos, Carlitos, fan molta pachoca al Wicin, ¿eh? Se va a llevar bastante, ¿eh? A ver, el Wicin sí, hay que decir que me sorprende lo alto que es el Gol Norte, fíjate, por ahí arriba, ¿eh? El Gol Norte y el Gol Sur, pero sobre todo la afición, o sea, es alucinante que todos vienen con la gorra, con la camiseta, con la bufanda, con todo, con mira, 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 es que es espectacular. O sea, la vestimenta, la gente está completamente chandadísima hoy, ¿eh? Sí, sí. Pues todo el mundo acabando de tomar posiciones para un show que tiene que empezar en unos 10 minutos más menos, 10 minutos más menos. Veremos si se acabarán dando esos 10 minutos o serán algunos más, o serán algunos más los que tendremos, pero ese es el ambiente. Joan, estoy aquí en el estadio, arriba de la grada gigante, dice José Halak. Grande, 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 José Halak. Pues que también está por ahí Halak, que se escape un momentín para pillar una bandera. A ti, Halak, te dejamos, ¿eh? A ti, a ti te dejamos. Gracias, Andrecito, gracias, Castrillo79, gracias a todos los que habéis renovado suscripción en esta jornada y a todos los que lo haréis, todos los que lo haréis. Sí, no pasa nada, hay ausencias, bien. Gerard Astic al palco de Adal, ve, Robert, Dona Vertic, pues, tú te sobrateo. Pues una abrazada, te saludo, te saludo, si me estás bien, te saludo. ¿Qué dios, Juli, qué dios, Juli? No, nada, nada, nada. Está hablando con otra persona. ¿Eh? Está hablando con otra persona, creo, con una persona de Cosmos. Ah, vale, vale. Bueno, yo lo que haría, Carlos, sería intentar ir hacia la zona que estabais antes. Ojo. No te puedo creer, que están trayendo. ¿Cómo? ¿Pero esto qué es? ¿Camarero? No, no te creo. No te puedo creer. ¿Sirviendo los camareros? Pero, ¿esto qué es? Esto es sensacional. ¡Camarero! 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 Pero, ¿este servicio VIP, Carlos, qué eres de servicio VIP? Pero, ¿qué es ser de VIP, Don Leutré? ¿Este servicio VIP, de dónde es? ¿De dónde viene? Espectacular, ¿eh? ¡Hostia, saca! Increíble. Mojitos, mojitos para todos. ¿Alguno no llega a la final? No, 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 no. Bueno, ojalá, ojalá, ojalá no tenga que... Si no llegan, será buen señal. Será buen señal, si no llegan, Joan. Si no llegan, será buen señal. Pues vamos a aguantar ahí esos minutines que nos faltan ya. Son nueve para que empiece todo el evento. Yo me voy a ir a cambiar, ¿eh, Joan? Que no me ha dado tiempo, pero me voy a tener que ir a cambiar. Me voy a poner el traje de luces. Está chenoa, sí. Está chenoa, dicen en el chat. Está chenoa y su prima. Está chenoa y su prima. Muy buena vista, muy buena vista, muy buena vista. Son las cambreras del casino que los hemos traído también, efectivamente. Los hemos traído aquí, los hemos traído aquí, los hemos traído aquí. Pues, Carlos, Juli, casi que nos vamos a... Os voy a liberar, os voy a liberar para que tengamos ya todos presentes. Están ahí presentes y bailando. Nos vemos ahora, Carlitos, Juli, Finchara. Un abrazo. Con esta vista de la verdad gigante. Grandes. Ahora. Grandes. Finchara. Que guarden puertas, que guarden puertas. Solo un sentimiento, hasta que no quede aliento. Lo gritaremos al viento. Desde pequeño, ser gigante es el sueño. Con el coraje y empeño, hasta el final de los tiempos. Wow, gigantes, gigantes. Wow, gigantes, gigantes. Sube las manos para arriba, todo el mundo va a gritar. Queremos saca plantilla con chico sin cochar más. La urbana en el pecho, sé que hoy vamos a ganar. Juntos no tenemos techo, no paremos de animar. Oh, gigantes, gigantes, gigantes. Oh, gigantes, gigantes. Sube las manos para arriba, todo el mundo va a gritar. Tienes, gigantes, gigantes. ¡Maya, maya! Y creo que hay como una entrada ahora a las 4 de los presidentes. Y yo estoy aquí y son las 4 menos 6. Y me tengo que cambiar y tengo que salir. Por lo tanto, tenemos un poquito de follón y ahora vienen Carlos y Julie por aquí y haremos el cambio. Haremos el cambio de película. Haremos el cambio de película y lo haremos. Entonces les tengo que decir que tenemos que hacer aquí y que de aquí ellos se vayan a full programa. Y que ahí tengan ahí las cosas. El partido es en principio a las 5 de la tarde. Ahora a las 4 tendremos show. No, pero la cuestión no es estar ahí. La cuestión es venir al setup. La cuestión es venir al setup, no venir ahí. No venir donde estáis. Pero bueno. Antotcast, si queréis alargar desde ahí, pues nada. Alguno tiene que venir al setup. No sé si me estáis escuchando o no. Yo pincho esta imagen. Yo me voy. Os dejo aquí. Que sea lo que Dios quiera. Y que... No, no, es que están ahí en directo. Es que están ahí en directo. Están ahí en directo. Eh... Sí. Sí, 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 sí. A ver. Que están veniendo todos para aquí. Están veniendo todos para aquí corriendo. Para que yo pueda salir. Momentos de tensión. Momentos de nervios. Momentos de nervios. Siempre tiene que haber unos momentos de nervios y de todo por aquí. Voy a ir cerrando un poquito aquí el tema. ¿Vale? Y así ya lo tenemos todo. ¡Grande el sabor del Maset! ¡Grande, Joan! ¡Grande! ¡One, two, three, four! ¡Grande el sabor del Maset! ¡Grande el sabor del Maset! ¡Grande el sabor del Maset! Ponga orden. Eh... Cuando empiece la señal, cuando empiece la señal, lo único que se tiene que hacer es hacer... No, de aquí, aquí, local, reaccionando, reaccionando, no, reaccionando no, sí, pero espera que, full programa, aquí, aquí, full programa aquí, de full cam a full programa, pasas aquí, muteas el cam y subimos el escritorio y ya estará, ¿vale? Sí, de momento aguanta ahí, salúdale a los fijantes, que ahí nos vemos. ¿Qué tal, fijantes? ¿Cómo estáis? A ver, donde tengo el chat. ¿Qué? Ya lo tenemos aquí, ¿eh? No sé si se me escucha, se me escucha bien. Hostia, qué día, fijantes. Estamos nerviosos, emocionados, ilusionados y con ganas, la verdad, muchas ganas de lo que viene y que lo disfrutéis, sobre todo, que ya sabéis que hemos sufrido mucho para estar hoy aquí. Hostia, los que estamos y tenemos la suerte ahora que hemos visto toda la jijantada que os representa a todos los que estáis en el chat, es un verdadero lujo tenerlo y emociona, emociona. Es día, día grande, día para estar contentos, para disfrutar. Obviamente, pues ya sabemos que es un partido de fútbol y que puede pasar de todo, pero es día hoy para estar orgullosos de la familia que hemos formado. Y mira, aquí tenemos a dos, tío. No, ahora, muy bien, mientras Romero no está, sí. ¿Ya has de? Si yo puedo hacer directo y tú... Claro, él me ha dicho... Espera un momento, ¿eh? Él me ha dicho que claro, que después sí que transitemos con lo de los Cards, entonces cuando los Cards es momento para hacerlo. Claro, cuando haga full programa, me ha dicho que haga full camp, full programa y entonces ya... Correcto. Vale, ya está. Juli, aquí lo tenemos, estábamos aquí laburando, laburando. ¿Qué? Maya, Maya. Bueno, ya os he visto, ya os he visto. Os he ganado, ¿eh? Por eso. No quiero decir nada, pero... Yo también, Joan, he salido por allí yo. Ah, estáis en la grada. Bien, lo que estábamos contando, Juli. Juli no se te escucha. Juli no se te escucha. No, pues no hables porque no se te escucha. Este debe ser, a ver, Juli... Si no, tranqui, si no habla aquí en el mío y ya está. Si no, no la liemos. Hola, hola, hola. Si no, ya tranqui, ya... Ya tiro yo a saco y... Hola, 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 ¿qué tal como estamos? No te... Hoy es el día gigantes, muchas gracias. El micro Juli no va, Juli... Maya Maya, ¿dónde está? Ahora aparecerá Maya Maya. Pues no, no sé. Tranqui es igual, Juli, si no te acercas a mí y ya está. Lo que decía gigantes... No, es igual, Juli, déjalo, déjalo. Ya hacemos con uno y ya está. Y así que si no... Ahora no es día hoy para estar con audios y tal. Vamos a disfrutar del stream. Vamos a... Es que me cuesta, eh, me cuesta hablar, eh. Ya os digo, sobre todo disfrutar. Y sé que después... Lo que os decía antes, que durante el partido, pues... Y este que hace ahora, y este no sé qué, y esto va a pasar siempre. Pero... Que estamos a dos partidos de... De ganar la Kings League, Jones. Que nos lo dicen hace un añito y... Y nos tratarían de... De locos. Y locos estamos. Porque... Lo que ha pasado hoy en las afueras, cuando teníamos a toda la jijantada viniendo... Hoy esto... Pensar en Madrid. Pues habrá mucho aficionado de... De Ultimate Móstoles, sobre todo. Al final Mario aquí ya sabéis cómo mueve masas. Pero ya os digo yo que la previa ha sido jijante. Y... El... El WeThink. Porque ahora decimos el Cupra. El Cupra también. Ojo, eh. Porque va a haber... Va a haber cositas. Os paso ya con esto, ¿vale? Y vamos hablando. Vamos ya con el... Con el programa. Ahora miramos... Esto está así. Y esto sí lo tengo que bajar para que no se... A ver... Audio escritorio. Full programa. Vale, ya tengo esto. En teoría... Ahora miraremos si entra el audio o no. Porque claro, aquí... Tendría que entrar el audio... Pero no pica. Pues lo tiene mute, puede ser. Sí, pero no pica. Ahora... 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 Salve aquí... Ahora... 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 Si, entonces... Ahora... Ahora, espera's.... Un percentaje de volumen Ahora lo hacemos De momento tranquilos Que está aquí hablando el amigo Y tampoco es muy importante Lo que nos cuenta A mi me escucháis Se escucha tu micro pero no el del vídeo Se escucha muy bajo Ahora lo haremos A ver Ahora lo haremos Si no os preocupéis Que esto cuando no estamos en casa Ya sabéis que problemas Imaginaros yo que ya la lío en mi casa Si si a mi se me escucha Pero la Kings no se escucha No coño no se escucha No coño no se escucha El del vídeo de la Kings Es muy muy bajo El tuyo perfecto Eso Ahora viene bien Ahora viene bien Y lo hace Pero de momento Como estáis viendo Podemos ir comentando nosotros esto Porque tampoco no No es muy necesario Escuchar lo que dicen Los casters de la Kings Y la Queens Ahora os situamos un poquito Ahora lo que va Lo que va a ver Va a ser la carrera de Kars Que sabéis ahí Que competimos No se si en la primera O en la segunda carrera No tengo ahora el Ahora no se si Vosotros lo tenéis No se si competimos En la primera O en la segunda Pero bueno La primera A ver si Si podemos ganar Y ya nos llevamos El trofeo de Kars En la segunda En la segunda ¿Ves? ¿Te impactó ver El Weezing así ayer Cuando lo viste por primera vez? Me impactó verlo desde abajo Porque yo estoy acostumbrado A ver A las Final Four San Jordi por ejemplo Que está muy bonito Pero claro Lo veías desde arriba Ojalá lo veamos Siempre desde abajo Si la verdad es que si A lo bueno uno Se acostumbra Se acostumbra pronto Pues mira la segunda Y entonces os cuento un poquito ¿Vale? Lo que va a pasar es Va a pasar la carrera de Kars Después de los Kars Va a venir una actuación En esta actuación Vamos a aparecer también A jugadores Y después de eso ya Calentamiento Y a jugar Esto No para Aquí a las que nos Veáis ya en el césped Ya estaremos ya preparados Para calentar después Y para jugar Así que Queda nada Queda una horita Leak Leak Como os gusta el leak Queda una horita Para ver el Gigante Saiyans Que también pues mira Saiyans que Les hemos ganado siempre Pues también es eso de Mira Si les hemos ganado siempre Porque hoy no Por tanto también tenemos Que ganarles hoy otra vez Así que Ojalá Ojalá Ah no es Julio Pensaba que era El Piqué ya busca tener Su propia Fórmula 1 Si aquí Está guapo El circuito así Con la broma Vas integrando cosas Mira fíjate en el Kun Con la broma Mira el Kun Mira el Kun Mira el Kun Si al final El volumen de ellos Tampoco hace falta chat Porque lo vamos comentando nosotros Sabes que mola más Que comentarlo aquí entre los tres Que no escuchar Mira está bien aquí Tranqui bien Porque igualmente Como estoy hablando yo Y me escuchan a mi Ah vale claro Claro Yo es que esto no lo tengo así Yo Así pero igualmente Es lo que decía Si me escuchan a mi Como están hablando Como está pasando esto Tampoco importaba No pica Joan Esto está muted Por eso Está muted Ah pues Esto es la NASA Se nos ve bien Esta cámara es buena No como la mía Calité calité Vamos Y quien nos diría Estos cuatro que estamos aquí Los jaimitos En el Withing Center En una cabina Ojo los Buyer Ahí están Ahí están los Buyer Que hoy pueden ganar la Queens Y también quieren ganar el Cars Por tanto ahí Ahí tenemos a A Javi y a Eric Que ya sabemos que van a ser De los que más show van a Van a dar Eso seguro A ver Ah vale Porque claro Está los descasters también Claro Tenemos quien es ¿Es el de Porcinos era? Ah sí Porcina está Gemita También hoy por aquí Ibai que no No ha venido Por lo tanto Gemita La responsable de Porcinas Y Porcinos A ver No es León El de El de Pío Aquí todos profesionales Aquí esto Que empezó siendo una carrera A priori así Jijijaja Y aquí la gente ha traído todo No va creo Joan Creo que no va Por lo tanto habla aquí Si quieres hablar así Y aquí Si nos hablamos entre todos Yo creo que Puede funcionar ¿Tienes ganas de ver esto o no? ¿Eh? Tienes ganas de ver Es que es algo inédito O sea es lo que te decía ahora Uno que decía en el chat Fiqué Va a crear su propia fórmula 1 Con la broma Te va a rellenar una hora De un programa de escaleta Que es brutal O sea que No es la típica previa No va Bueno nada A ver proba Ahora si va Con Juli no iba Por eso lo mueves A ver si va Ojo eh Este debe ser DJ Mario ¿No? Si exacto Ya estáis viendo aquí Ahora No sé Ahora no lo escucháis vosotros Por nosotros que estamos aquí Ya se empieza un poquito a ver La afición con quien va Y acaba de salir DJ Mario Que el nuestro ha salido ya Joan Y nos lo hemos perdido Ah no 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 Ahora Ahí está Ahí la tenemos Ahí la tenemos Toma Mira mira A la presidenta Ahí tenemos Al presidente A ver habla Si se te escucha o no Ahí tenemos Al presidente Y a la presidenta Que vamos a intentar Ganar esta Esta carrera No guapos guapos Y aquí veis la La gigantada eh Este sitio que está Para la gigantada Que se estaba viendo en el En imagen antes Por lo tanto Claro ahora no sé Si Imagino que primero Van a probar los 12 Y después de los 12 Ya van a venir El Ya van a Hacer las dos carreras Imagino eh ¿No? Ah Está por aquí Si a ver si Si es que estas cosas Estamos en casa Que se deshace la tormenta Ya está Ahora se escuchan A los casters Escuchan al programa Y a su piloto Nanosexo ¿Eh? No Estaba a salvarlo Pero dimos Estaba yo Y por último Alguien que sabe Bien bien Lo que es La velocidad Hablamos Nada más y nada menos Que del presidente De presidentes Pues eso chat Que ahora se debe escuchar todo Ahora en teoría Si lo hacemos así Vamos a ver Lo que nos dice la gente No esto no es Aquí lo tienes Perfecto Aquí tenemos todo Ya está ¿No? Ahora se escucha bien el directo Y se me escucha a mí también ¿No? Ahora ya está Salvado Y entonces lo que vamos a hacer A ver este es El otro no Este no Vale no Es así Es así Se va a quedar así Y nosotros lo que haremos Es el Claro Tendremos que mandar aquí Ya está Claro Lo dejamos así Mientras se está haciendo la carrera Mientras se esté haciendo la carrera Tenemos que dejar así Y antes de que comience este King's GP Y se quedan ellos dos Hay que hablar con él Hay que conocer esa No creo que no A él no se escucha Creo ¿Se escucha Monfort? Habla, habla Monfort Porque si no Que hable el No, no Muy flojo No, no, no Vale Bueno Monfort no se lo escucha Pues ahora Ahora lo iremos Ahora lo haremos A ver si Si vamos solucionando Entiendo lo que os decía Que ahora van a hacer La prueba A ver ahora Ahora creo que sí Ahora creo que sí Ahora sí Alto y claro Alto y claro Pues lo que os decía No sabemos un poquito El funcionamiento de esto Pero bueno Jaime ya todo listo Pero entiendo que ahora Estando todos los pilotos en pista Van a hacer un poco de pruebas Y después las dos carreras Pero aquí No van a correr los dos minutos Sino que va a haber Dos carreras No, no Bueno, a ver Ah, pero También te digo Aquí tenemos una buena curva Nosotros delante Tenemos una buena curva Para ver aquí Algún adelantamiento Sí, porque alguno Se va a pasar de frenada Yo creo que alguno Este muro de aquí Que tenemos nosotros Se lo pones Alguno Es que no nos dé Imagina, ¿eh? Estoy viendo esto Claro, imagina Que nos da alguna rueda Tenemos a la gigantada Ahí en la derecha Algunos Y tenemos a los familiares allí Por tanto Bien repartidos Por el Bien, bien Por el WeThink Center Baxeo una mica Los casters Bial Sí Que bajemos un poquito Los casters Dicen Que bajemos un poquito Los casters Nos dicen Algo es para malo A las cars Esperemos que no Esperemos que no Hombre, llevan Y llevan buenos coches Cuando presentamos Y vimos los coches Que llevaban No estaba nada mal A ver los cars Sí Y hostia A ver si Ojo A ver, a ver A ver Bien, confiantes Con Deja los casters Es un director Desde aquí Que va vestido así Como con el Smokey negro Ah, sí No sé No sé No sé Quién es Vamos a ver Qué tal va todo A disfrutar Vamos a ver A los aniquiladores Juan Guarnizo y Espe ¿Cómo estáis chicos? Emocionados Nerviosos Pero muy ilusionados Espe ¿Por qué no has conocido tú? No sé No sé Me llamó que el hombre Se iba poniendo Pero yo como alguien Y dije Hay que llamar a Ana Confiamos en la mano Mucha ficción De aniquiladores Por la grada ¿Eh Juan? Sí He visto mucho Cada vez hay más Ya en otras 40 Final Cours Vamos a ser locales ¿Crees que esta es La definitiva O estáis a aquel paso Como nosotros? Espe Siempre viene a todas Las Final Fours De gala Los Prezis Nuestros también Nuestros Prezis También son Top 3 Siempre de Outfits Y Espe Nunca falla Perchita No me acuerdo Cómo iba hoy Perchita Perchita también Siempre decía Looks así Especiales Ojo que vamos Vemos al Wersuari También aquí Para comentar Qué oculto esto Sí, sí Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar Y cuando empiece todo Vamos a dejar la narración Y nosotros nos vamos a callar Mira, escuchamos a Navarro Que sale el primero Y te he visto Los entrenos Y se te dan muy bien Has quedado el primero En todos Así que yo creo Que poca presión tienes Y que se te da bien Lo de conozco nunca No me quemé Pa ¿Me he escuchado bien o no? Bueno, a ver Eh, bien Tratando de divertirme Le doy la clavícula Que me lo saqué Pero bueno Vamos a intentarlo Espectacular el plano de cámara Este de Navarro Que se le había pliado A la cara ¿Qué te parece esto? Lo que has visto En los ensayos ¿Es digno de ti? ¿O se nos ha quedado corto? Sencillo, ¿no? O sea, tú crees que al Kun Le puedes superar perfectamente No, sencillo el circuito Va a ser complicado Poder con estos pilotos Sobre todo el core en F3 Y el Kun tapa muy bien los huecos A ver que Y sobre todo la salida Es lo más importante Jorge, mucha suerte Mucha suerte a todos Y ya, todo tuyo ya Pues va a arrancar en nada Este plan es muy moderno Pero no es muy efectivo Nada más lo pobre Le hacen hacer más cosas Cada directo Siempre, ¿eh? Cada directo Es hacerle algo pobre O sea, fue muy fan Del outfit del Gerswari también Ojo sabe cosas, ¿eh? El Gerswari la toca, la toca Sí, sí Se le ven hasta las espillas Es un plano cruel Es un plano que si... Ojo, ¿eh? Arranca esto ya Prevés Sí, sí El canal de la Kings League Sí que está en directo Pero ya que estás aquí Quédate Que vas a ver exactamente lo mismo Y te lo vas a pasar mejor Hombre, una narración De Carlos Monfort Y Albert Roger De Cars Yo creo que mejor Un plan imposible Arranca la vuelta de Reconconfort Ojo, ahí está Mira, mira, mira Esto me acuerdo Y alguno en el chat lo sabrá Que hubo allí El tema de Comanche En uno de los cars de Ibai Que en esta vuelta de reconocimiento Empezó a adelantar a la gente Como un zumbao Y se pensaba que era la carrera Sí, sí, se pensaba que era la carrera Y se chocó contra uno Y lo hizo volar del carro Al igual Sí, sí, sí Espectacular En el chat seguro que lo vieron Espectacular Esperemos que hoy no pase Ojo, ahí, ojo Como pasan por aquí Vamos a mirar aquí Vamos a mirar aquí Vamos a mirar aquí Sí, ya lo sé Pero el tramo este Es donde van a haber más acciones Sí, claro Las chicas sacas Las chicas sacas Fue buenísimo Jajaja Algunos se acuerdan Y era Reven, ¿no? El que lo hizo Ah, no, no Porque Reven se lo dijo Por el pinganillo Porque les hablaban por el pinganillo Y yo les dije Adelanta Y adelanto Sí, sí, está diciendo Que le decían por el tip review Que parara Y el chico seguía Bueno, ves Bueno, eso ¿Apuestas en el chat De quién gana hoy aquí o no? Fijante Va, ahora va Apuestas Vamos con Marta García Obviamente aquí Somos de Marta Pero a ver Qué sensaciones tenéis En el chat De quién se va a llevar esto Esto hoy Veis, ahora empieza La primera carrera Donde no estamos nosotros Importante Donde está el Kun El Kun parte como favorito Ha dicho Navarro Que ha ganado todos los test Testos de prueba Ahora Lorenzo Dicen van con Lorenzo la gente Cuidado Borussia Lorenzo Un cara que pesi No corto los fijantes Claro, bueno Pero primero Bosch La primera carrera Vamos a disfrutar De esta primera carrera A ver cómo va Ojo, ojo Ojo, ojo Ya Kun quejándose ya El Kun ya cerrando Uy, uy, uy Primer choque Primer choque ya El Kun ya ha pillado La primera posición El Kun y ya se va Madre de Dios Qué ventaja le saca Ya en la primera curva Pero esto qué es De momento por detrás Lucha por la segunda posición Tenemos a Rotren Defendiendo Un honor de Sañas Y muy cerca Jorge Lorenzo Atención a Capón Ahí Jorge Lorenzo Atención a mantener Uy, uy, uy Trompo Ha habido trompo Atención Estamos ya en la vuelta 2 El Kun va volando Los primeros metros El Kun lo tiene increíble O sea, el Kun tiene que estar Tranquilos En la tercera En la tercera En la tercera Y lo que vamos a ver Es que es Bueno, ojo Ojo, ojo Tapón, tapón Ojo, tapón Había jugado aquí Esto termina con Kun Bueno, Kun adelantando Sí, sí, puede ser No, no sé si le va a dar Porque son 5 vueltas No le da, no le da No le da, no llega No, no, no le va a dar Pero el Kun lleva un ritmo espectacular El Kun va muy sobrado Bueno, bueno Segundo El coche de Pío Ahora va Creo que es X Buyer El de Saenz Que está Ojo, trompo Trompo El del barrio se queja Ojo El Kun sí que va a doblar El Kun ha doblado El Kun ha doblado Ha doblado el Kun Ha doblado Y se ha picado el del barrio Es que nos faltan los nombres Huele a gasolina Sí, sí, huele, huele Vamos a gustar los nombres Somoza Que es el de Buyer Noel León Ojo, Noel León Que ha empezado Último Y ha quedado segundo Muy bien Mira Kun Mira Kun Se gusta Han clasificado Los tres Claro No, ¿cuántos clasifican? No lo vamos a mirar Para esto no me he preparado Esto sí que os lo voy a decir El del barrio es Jorge Lorenzo A ver Sí, claro El del barrio es Jorge Lorenzo Claro Tres Clasifican tres Y si está bien esto Es Kuni, Pío y Buyer Sí Lorenzo último Pero Lorenzo porque lo han picado Aquí también Vale, vale, lo tenemos aquí Aquí tenemos el roster Nanosexo con rayo después En la nuestra Joan Canet que hablan bien también Ahora se ha clasificado A Kun Agüero Noel Noel León Que es el de Pío Que ha empezado último Y Adrián Somoza Que es el de Buyer Ah, sí Sí, sí, es bueno Es bueno Es de los buenos Muy bien recortadita La barra del Suari también Toma El Suari es de los que te gustan a ti De gente de clase Gente bien vestida Gente que cuida todos los detalles Homologado Ojo, ahora viene Carmen, eh Cuidado Todos en el chat Vamos Carmen, eh Escudos, escudos, escudos En el chat Que se viene Carmen Vamos escudos, eh Queremos ver escudos Que necesitamos, eh Vale, tenemos ahí Tenemos a Marta Tenemos a Nerea Martí Por troncas ¿Quién tenemos más? Con Nanosexo Que lo hemos dicho De Porcinos Está Karchez Que Karchez también lo hacía bien No, pues ya has dicho Carmen Marta García, perdón No, Carmen, he dicho Te has dicho Carmen Va, escudos, hombre Marta, Marta Vale Sí, pero programas en ser No sé qué tenemos Sí, pero programas en ser Sí, pero full programas Lo han hecho bastante tiempo antes Vale, ahora Ahora venimos Chat un momento, ¿vale? Aquí el calentar neumático Pues va a estar complicado Quizá eso también Invite, ¿no? A que veamos lo que hemos visto En la primera carrera Que haya, pues En algunos momentos Esa falta de adherencia Al buscar ciertas curvas Que pueda haber trazadas Que se abran mucho, ¿no? Y que se acerquen A las paredes Y a esas barreras Y vamos a ver Qué tal será esta carrera Ya con los seis cars preparados Ahí están Todo el mundo En la pista de despegue Van a despegar Van a arrancar El Bugatti Chiron Estos pilotos Nerea Defendiendo la pole Tres segundos Para que arranque El gran premio Dos segundos Último semáforo Se va a apagar El semáforo En unos instantes Nerea Sale bien Atención John Se va a emparejar John En la primera frenada Se toca Le cierra la puerta Y qué disparate Parece esto la feria Los coches de choque Vamos a ver Porque tenemos A John Creo que delante O Nerea Vamos a ver Quién está delante Nerea Nerea delante John en segunda posición Y Canet Que escala hasta la tercera Está encima Cogiéndole la aspiración A John Del Valle Y por detrás Intentando Conseguir escalar posiciones Llegar a la tercera posición Del podio Que ahora mismo La tiene Canet El grupo Dividido en dos Ahí estamos Vamos a estar más tranquilos Porque vemos Como que hay un poco más de hueco En las distintas posiciones No hay tanta rivalidad No hay más espacio Exacto Es que yo creo que en la primera carrera Lo que ha condicionado mucho Es que al principio Ya ha habido muchos choques Y como que había cuentas pendientes Entre los pilotos Es una carrera más tranquila Pues ahí yo Estar intentando buscar Nerea Incluso intentando darle un toque Para abrir hueco Que es la única manera Para adelantar Pensar que Todo esto es muy estrecho No hay mucho sitio Para adelantar La única manera que puede Es darle un golpe adelante Es estabilizarlo Y colocarte Entonces que no hay otra Y vamos a entrar En la última vuelta Atención Se tocaba con el muro Nerea Y le arranca La pintura Al car John detrás Encima Está encima ya De la caja de cambios Y Canet Que se mete Al grupo De cabeza Parece que las posiciones Ya están Bastante definidas Va a ganar la carrera Nerea Si no pasa nada Segundo John Y tercero Canet Ahí está Bandera Cuadros Gana la carrera Nerea Segundo John del Valle Tercero Canet Que salía desde la cuarta posición Pues muy bien John Canet Bueno Lo decíamos antes Uno de los porteros De 1K En la Kings League Y que Bueno No se ha dedicado Nunca a ser piloto Pero es verdad Que hay tradición familiar De hecho su hermano Es Edgar Canet Que es piloto Del mundial de Rally Rates O sea que Bueno En la familia En la familia huele a gasolina Como se suele decir Y nada pues Al final un pequeño cambio En la clasificación Los dos que salían En primera y segunda posición Nerea Martí Y John del Valle Van a estar en la final Y Joan Canet Que le ha ganado la posición A Marta García Que era una de las pilotos Quizá que más ganas Teníamos de ver Porque de hecho Desde el año pasado Había conseguido ganar Esa F1 Academy Pues al final Ha visto superada por Joan Canet Vemos ahí El orden de clasificación Y vemos que esta carrera Ha sido más rápida Que la primera Con lo cual Las posiciones Para los equipos Clasificados Pues van a ser Para Troncos La primera Para Ultimate La tercera Y para 1K La quinta Así que De esa manera Se van a ubicar A ver Vamos a ver Vamos a ver Si podemos escuchar A Gia Romero ¿Podemos pedir ¿Podemos pedir revisión De bar en la carrera o no? Se puede Yo creo que se puede No hay Lo sentimos Pero no hay revisión de bar Ah, vale Eso lo dejamos para después Adelante Vámonos Al vivo Bueno Habría muchas tarjetas rojas Sobre todo En la primera carrera En la primera carrera Hubiese habido Unas cuantas penalizaciones De 5 segundos Y en la final Yo creo que también habrá Seguramente Seguramente Bueno Pues tenemos ya definido El orden de salida Con Troncos Y con Kuni En la primera línea De cara a esa segunda carrera En la segunda línea Van a estar Ultimate Móstoles Y Pio Y luego 1K Y el X Buyer Team Así que Ese va a ser el orden de salida De cara a La gran final Del Kings GP Norauto De hecho Pues los coches Ya se están ubicando O los cars Ya se están ubicando Ahí vemos a Nerea Martín La piloto De los troncos Que ya Se coloca en esa Primera posición Antes de esta Segunda carrera Que ha ido O antes de esta final Después de unas semis Que han ido A toda velocidad Con el combustible 100% Renovable Que ha desarrollado Repsol Para nuestros pilotos Y también para todos vosotros Porque ya lo podéis encontrar En más de 150 estaciones de servicio Y al final del año Como antes os decíamos En 600 Así que Ahí estamos Con ese combustible 100% renovable De Repsol Y los coches Seat que Nos han robado ya Ya empezamos Que nos han robado Aquí nos han tangado En la salida 1K Y el primer robo De la tarde Ya a 4 y 24 El primer robo Ya lo tenemos aquí Tenemos que Que sea el último Me lo digo Porque hoy No es día para que Para que nos roben Ahí nuestra Nuestra Marta Antes creo que he dicho Carmen Pero es que Imaginaros la La cabeza Como la tengo aquí Hoy Y enviamos mail Ahora enviamos mail A César A César Muñiz Que lo van a contestar Más o menos Creemos De aquí dos semanas Nos lo van a contestar A ver si ha salido antes O no ha salido Robo a Marta Carmen Exacto Yo haría el hashtag Robo a Marta Lo de Carmen No hace falta Pero un hashtag Robo a Marta Al final no sé qué falla Trending topic Robo a Habéis bufado la carrera Pues sí Al contrario Lo que hemos hecho Es desaparecer del mapa Para no tener ninguna opción A bufar nada Hemos dicho Vamos a desaparecer Vamos a dejar que se tenían Que hacer aquí unos retoques técnicos Sí, sí Es verdad que se escucha la gijantada Sí, sí Se escucha Escuchad Mira los Buye Mira los Buye Llevan calientes como una mala cosa estos Calientes como una mala cosa Ojo el Kun El Kun sale segundo Porque entiendo que Que el primero A ver Vamos a volver a buscar los nombres Voy con el Kun Caneta salió antes Sí, sí Lo sabemos Pero aquí no tienen ganas Ahora de tirar para atrás Aquí cinco minutos Hay otra cosa Y aquí la escaleta Joan Tira para adelante Y también os digo Mejor que no estén Mucho rato con esto Porque nos van a quitar tiempo De calentar Así que Que tire Tenemos de troncos Es Nerea Nerea Martí Que es la que sale primero Y Kun segundo Marta del Carmen Al menos nos hemos quedado con eso Vamos con el Kun Y la salida Y la salida Mira como se miran Nerea que sale primero Ojo Nerea que ha salido muy bien Nerea Joan Caneta Ahora va último Somoza penúltimo Pasando por la zona más complicada Y Noel también Ojo, ojo, ojo Ahora sí que había ocho A Somoza lo han tocado El Kun va segundo Nerea muy sólida Nerea en la primera posición Se ve que se dedica a esto Marta ha sido lástima Porque la salida Que ha salido mal Pero es que después Ha remontado Ha adelantado a tres Pero claro Aquí ya no Ya se había ido Nerea ya se había ido No, Nerea va a ganar Muy sobrada Kun segundo Y ahora mismo El tercero sería Noel, ¿eh? Puede ser Sí, es Noel Noel de Pío Por tanto Es lo que decíamos Prácticamente no hay espacio Para adelantar Como Mónaco esto Como les gusta Si te fijas Como impactan Se apoyan en el muro Para darle más velocidad Es que esto Para ver Ya verás cómo se apoyan ahora ¿Ves? Le dan Lo justo Ahí está, Nerea Que va a ganar Ojo, ojo El Kun, ojo El Kun Ojo El Kun se lo han cargado De segundo a último Pobre Kun Se va, Kun se va Indignado Kun se levanta y se va El plano, Joan El plano a Kun Se va Se va El plano a Kun Kun se ha levantado Y se ha ido Ojo, ojo Que van a por él Ojo, ojo La que va a liar El Kun Yo tengo miedo Yo tengo miedo Tengo miedo Va a pasar por al lado nuestro Sí, sí Viene cabreado Mira, mira, mira Ojo, que va Navarro Navarro, Navarro No molestarle Ojo, ojo Navarro no es el momento Ojo, ojo A ver Sí, sí Se ha cabreado con Noel León No estaba, no había pasado Sabes, estaba a la mitad Kun tenía todavía la posición La mantenía por fuera La concha es tu madre, eh Le ha dicho Y le ha pegado patada Sí, sí, sí Lectura de labios Cuidado 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 Es el mejor Momento cumbre Se ha pegado por una carrera de Kars Ya, ya Es un caliente Es un caliente A ver, a ver ¿Me empuja atrás? ¿Vale? ¿Dónde tiene que quedar? 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 Te veías ganador Si no hubiese sido Por eso crees que habrías Estaba segundo Nada más Pero no puede empujar así Esas son las palabras Del Kun Que ya se va a cambiar Y listo para ir al set Y listo Mira la cara de Navarro Sí, sí Estaba cagado Es la que me va a soltar Vamos a bajar un poco Ha estado a punto de acompañarlo Hasta la lucha El León Que es el que acaba llevándose Esa segunda posición Y la que ha ganado Y por lo tanto Es la vencedora Sin lugar a dudas La primera actitud Sí, sí La primera Mediada de la noche De la tarde-noche Ya la tenemos aquí Es muy bien Media hora Ya tenemos el primer clip Nosotros lo hemos tenido perfecto Porque hemos visto Cómo se baja Pensar, chat Imaginaros Lo tenemos justo delante Para que os hagáis una idea Está justo detrás de la cámara Claro El Kun se ha bajado del car En medio de la pista Primero de todo Se baja en medio de la pista Claro Después venían todos los otros En carrera Claro Suerte que Nerea Lo ha visto Y ha frenado con tiempo Pero claro Cuando ha pasado Noel León por su lado Le ha metido una patada Y se ha acordado Se ha acordado De algún familiar O alguna cosa así Un poquito Sí, pero a todo esto No, muy bien Si el Kun está picado Lo ha hecho bien Y iba a quedar segundo Digo que me sorprende Que no lo tenía como Sí, a ver Sí que es cierto lo que dicen Que el que sale primero gana Es complicado que no Porque es que Los otros se chocan entre ellos Y el primero Si sale bien No, pero no era un sorteo Era por méritos deportivos Ah, vale Digamos, ¿sabes? En la Liga Entre Queens y Kings Los que estaban entre Kings y Queens La media, digamos Que por eso estaba Marta García ha quedado cuarta En la salida Canet Que ha salido antes Lo ha adelantado Y eso ha provocado Que claro Marta Pues se ha visto Con mucho tráfico Iba a última Y ha adelantado Adelantado a tres Adelantado a tres Pero claro Los tres primeros ya se habían ido Y no hemos llegado a tiempo Sí, sí No lo ha hecho nada mal Quiero decir Es un roque de fiezo Troncos Siempre gana algo Troncos Sí El otro día vi una pregunta A ver si te pillo No mires el chat Si tú vas en una carrera segundo Adelantas al segundo No, no Estas son muy malas Segundo Vale, sí La has hecho bien La gente dice primero Pero estas son jodidas Porque me hacen el clip Sí, sí, sí Y me jodes Es segundo Si adelantas al segundo ¿Qué? Al segundo Perfecto Sí, sí Pero es la típica Que si adelantas al segundo La gente dice primero Claro No, Jaume Si adelantas al primero Y das primero La idea de los cards No era mala La ejecución ha sido jaimitada Es que no sé Bueno, no Depende del equipo que seas Al fin y al cabo Una previa es graciosa Al final Es una forma graciosa De entretener Pero es que al final El problema es que ha sido Todos que se han picado Y han traído a profesionales Aquí la idea Era que participara gente Como Kun Gente que Pues a los mismos prezis ¿Sabes? Presidentes Era el problema Que aquí claro Todos han picado Y han venido profesionales Entonces pues no Hubiera molado Pues Víctor Navarro Con un car Maya Maya con otro ¿Sabes? Cosas de estas Hubieran molado Porque no hubieran ido Porque no hubieran ido tan rápido ¿Sabes? Estos van volando Cuando le han dado un poco De carril Búscala Ordax Que me he equivocado Quería decir Cuando adelantas el segundo Si vas segundo Bueno, sí, sí Lo hemos entendido Si adelantas el segundo Te llamarán Carmen Correcto Castillo lo tiene claro Ahora viene actuación Está aquí ya el presidente Aquí ya el presidente Que ahora tenemos actuación musical Sí, sí El primero de la tarde El primero de la tarde ya La primera nos ha metido el canete Nos ha metido el canete 1K Suerte que no juega 1K Y por tanto no No nos van a joder Bueno Voy a pichar Y hacemos el cambio ¿Crees que tenía razón? El punk conservado ¿Presidente a qué? ¿Nervis o no ya nervis? A ver, yo quiero con un poco de rentar el pie ¿Te acabas de rentar el pie? No, no está empezando bien esto, eh Nos han robado Espera, espera Acércate, acércate a mí Porque si no Vitor Aquí, Vitor ¿Estás por ahí? ¿Me escuchas? Me he metido el pie ahí Bueno, estoy diciendo las estrellas Todo bien Escucho Laura Todo tiene que ir a mejorar De este Kings GP Creo que tiene razón Álvaro Que está comentando ahora en el chat ¿Qué? Cinco vueltas le parece muy poco Yo justo iba a decir esto Creo que se tendría que hacer diez Incluso doce vueltas Pero cinco Ha sido una carrera de dos minutos A ver, escuchamos a Navarro Pero es que al final Bueno, ya has visto que estabas primera Y que de hecho luego ha tenido esa actividad Bueno, al principio lo he visto un poco En la primera carrera lo he visto ahí agresivo Entonces iba pendiente Pero bueno, iba más o menos controlando la carrera Así que conmigo Muy bien Has quedado segundo, Noel ¿Cómo has visto? ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí en este recinto del Weething? Y este circuito Este es el que se ha picado el cune No, lo ha dado bastante divertido Creo que fue lo mejor que pudimos haber hecho Después de haber arrancado con atrás Pero bueno, feliz de poner rápido en el podio Y espero la próxima la podamos poner a victoria Ahí lo ha hecho bien, eh Porque la han cerrado al principio Y ha tenido tráfico Ha adelantado a tres Que es difícil aquí adelantar Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien Sí, por supuesto Yo creo que un resultado Ahora aquí tenemos a los operarios trabajando Porque claro Ahí que está esto fuerte Así que sí Yo creo que van a salir con ganas Y lo van a hacer muy bien Muy bien Pues ahora ya subirán al escenario Para recibir esos premios Está el presidente Piqué Está Digo que ahora Vosotros no lo estáis viendo mucho Pero ahora están aquí Desmontando toda la pista de Cars Para montar el césped Que venimos nosotros ya a jugar Ahora va a haber un poquito De presentación de equipos Y ya Hay un partidito entre Gijantes y Science Dicen Unas semifinales de la Kings O algo así Así que Ya llega, eh Ya nos tocaba, eh Liz, también Que llegara a este momento Que en una Final Four Y que fuéramos protagonistas Y que Gijantes jugar aquí Y con este Wisin Que alguien ha venido, eh Hoy Sí, tío Pero ¿sabes qué pasa? Que me da miedo O sea, no miedo de jugarlo Sino el momento de pasarlo mal O pasarlo menos mal, ¿sabes? Si es el partido Como el lunes pasado No sé si aguanto Si ganamos Yo no se cargue Porque yo en los dos últimos partidos Me he ido del Cupra No he querido ver el partido al final Y aquí no veo escapatoria No sé de dónde puedo ir Sí, sí Me he ido los dos partidos Sí, sí Los dos me he ido Y hemos ganado Por tanto quizá me vuelvo a ir hoy Sí, sí Me voy Joan, a mí me ha pillado un ataque Del corazón esto Sí, sí Mira, ya estoy temblando Y no he empezado el partido Ah, no Lo vimos Tienes la Tengo las ideas Mira, ahí, eh Enhorabuena Nerea A Noel y a Joan del Valle Los tres Que ocupan el podio Un Gasparés Como Gilmarín Ahora Sí, sí Es que no sabéis Lo que se sufre Qué guay el trofeo Sí, bonito La verdad es que se queda muy profesional Esto que estamos viendo ahora, eh Aquí En el podio Ya viene una canción que estaba bien, eh Yo creo que a... Sí, exacto Me dicen que coja un kart y que me vaya Fuera a la carretera de una vuelta El otro día me cerré en el coche Me puse música alta Para no escuchar nada del cupra De los ruidos Para no tener... Sí, sí, sí Estoy muy enfermo Sí, sí Estoy enfermísimo Y dije, en cinco minutos miro el móvil Y vi que había piña Y digo, hostia ¿Qué ha pasado aquí? Aquí la han ganado No, era los shotouts Ah... Era que se estaban preparando para los shotouts Sí, sí No hay cabina, no Estamos a... Alverro ya es supersticioso Mucho, mucho, mucho Yo llevo los mismos calzoncillos En todos los partidos de Gijantes Y... Va, me estás vacilando Las bambas adidas Sí, sí, te lo juro Y las bambas adidas estas Que me las he puesto Desde que me las he puesto No hemos perdido ni un partido Hace cuatro victorias consecutivas Que llevamos Pues no la... No, no No he perdido ni un partido Así que... Ojo, ojo Espera, presidente Presidente ¿Te ha molado el circuito? Este circuito que se ha montado Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ha sido... Ha sido... Una experiencia única, distinta Creo que la gente se lo ha pasado bien El circuito era lo que era Yo creo que en el futuro Podemos hacer un circuito Metiéndolo por dentro Y cosas de estas Pero... Pero sí Si en líneas generales Yo creo que ha molado mucho La gente le ha encantado Jaume, ¿a ti te ha gustado este circuito? ¿Qué te ha parecido esta experiencia Aquí en el WC? Me lo he pasado bomba Creo que ha sido la carrera de Kars Hombre, es buena... Buena, eh La de ir con la jijantada hoy Y vivirlo ahí desde dentro Vamos a mantener nuestras tradiciones En el Cupra Exacto, exacto Tú siempre estás Yo siempre estoy fuera Tú siempre estás dentro Por lo tanto Vamos a mantener las tradiciones Ya ahora aquí Yo a ver dónde me pongo Y Monforte tendría que estar en casa Pero bueno Monforte no ha venido Este split en el Cupra Ha ido bien, eh Ha ido bien, imagínate Si pierdes Yo sé de uno que te va a fugar No quiero tener la responsabilidad Yo sé de uno que va a decir Joder, macho No hay presión, no hay presión Yo siempre estoy Yo siempre estoy aquí Pero... Era que dicen Albert, por favor Abandonaré el estadio A ver, yo el estadio Abandonaré el estadio En minuto 36 o así Y será buena señal Que tendría que abandonar soy yo Todo el partido Me voy al Cupra, ¿eh? Me voy a buscar el coche Cupra Que encuentre Y me cierro allí Me lo llevo Este me lo llevo El Cupra Mira, es que mira como están Aquí quitando esto Y espero No, no Y espero que esto El césped no le afecte mucho Entiendo que no Pero... Ahora se tiene que pisar Ahora habrá un poquito de... Sabes que igual era Los que juegan después Tienen el césped mejor Sí, seguro Seguro En teoría ahora Hay el concierto Y van a aprovechar para Peinarlo Peinar Y para ir quitando esto En teoría es lo que van a hacer Pero... Sí, sí Yo creo que el campo Va a estar mejor después Una gente que la tenemos cerquita Aquí Claro, aquí Para lo que nos veáis ¿Eh? ¿Quién canta ahora? Es que no sé si me voy a decir, Joan Entonces no lo voy a decir Porque... No, no, vale, vale Porque no... ¿Ves? Ah, no, no se ve No se nos ve La gente que tenemos aquí Pero no es una cabina esto Estamos al... Al campo libre Podríamos decir Yo vino igual Que en bichos raros Da igual lo que hagáis Hoy si gana Sí, sí Claro que sí, ¿no, hombre? Quico, es que... Hi ha feina Hi ha feina aquí, Joan No me descuidats de coses I cau tot De la jaula a Madrid mañana Exacte Gràcies, Jere Que em donen un aplaudiment I que marxem Marxem Abandonar l'estàdio La gente que dice Que han sido muy cortos los Cards Es que pensar Que si es más largos No puede ser Porque tienen que desmontar todo Hay una liada aquí Para desmontar muy heavy Es que hemos venido a ver fútbol, eh, chat No, no, los Cards Es un aperitivo Pero aquí venimos a ver fútbol Y ahora también a escuchar Un poquito de música Y pobre... Y pobre Gerard Que ya tiene aquí Aficionados Aquí Que quieren firmas Y quieren de todo Veremos, veremos Kiku va muy muy good También hoy aquí en el chat Hoy espero que estéis todos, eh Hoy sí que tenéis que llamar A todos los amigos culés Y gigantes Para que vengan al chat Y vivamos todo Todo este partido juntos Contra Gref Que Gref Que Gref tiene ahí al Papa Que lo ha traído también Que también es su amuleto Así que... A ver cómo... Cómo se da La gente que está hablando De tirar penaltis No tirar penaltis Actualiza un poco el tema Sí, tema penalti presidente Gref va a chutar Dijo que saldría con las Crocs Pero que no va a chutar con Crocs No sé si va a chutar descalzo Descalzo, quizá No sé Una final descalzo Es un poco arriesgado, ¿no? Sí, sí Aquí, sí Aquí, ojo, es que aquí Es un poco peligroso esto Y nosotros no vamos a tirar penalti presidente Porque los presidentes se merecen descansar Y disfrutar del partido Y vamos a tirar un shot out Muy bien Yo creo que lo va a tirar Carlos Monfort, creo No, gracias ¿No? No era Carlos Monfort No, gracias Ojo, a ver Escuchamos a Osbuyer Más que una carrera de karting Parecía una carrera de coches de choque No, ha estado muy entretenido La verdad Muy bien Para ser algo así Que se ha hecho inesperado Y que no sabíamos Cómo iba a salir Lo he pasado muy bien Hemos quedado a dos cuartos A un pasito de entrar Allí en el podio A disfrutarlo, ¿eh? No sé, ¿y tú qué opinas? Vamos Un par de vueltas más Y hubiésemos ganado Te despido Eso es un facto Chat, me voy a ocupar posición Nos vemos después Ojalá con la victoria Un saludo Y disfrutad del partido Y de la experiencia Que nos lo hemos ganado Adiós, adiós, adiós Sobre todo espero que sea un partidazo Que la gente se lo pase súper bien Y que sobre todo demuestren Que cuando llega el partido de Queens La gente también se queda Y disfruta No patio gaira Bueno, a ver ¿Cómo está la gente que apoye a Bullen? ¿Qué dice? Grande, joder Me siento como en casa A todos los sitios que voy Muchísimas gracias A ver si hacemos historia Y ponemos la segunda bandera ahí arriba La segunda de momentos La tiene Troncos, ¿eh? Con el King GP y la Prince Ey, ey, ey A ver, a ver, a ver Saludados todos Saludados todos, Juans Van a poner otra bandera de Troncos ahí arriba Gerard nos han robado Porque han ganado los cochecitos Tranquilidad Esto era Lo ganaba el que daba más Borrazos y esto Ya está Disfrutar No empecéis con los amargamientos Es con los amargamientos Grande, a ver Grande Carlitos aquí Que han estado con nosotros Y ahora lo que hay preparado Cuando acaben de quitar Toda esta pista Que es un lío de pelota Pero bueno, bastante bien el ritmo Ya tienen quitado una gran parte Sí, sí, no está mal No está mal el ritmo que llevan Se ve que esto Normalmente son unos 20-25 20-25 ¿Qué opinan el público? ¿Bandera para Troncos? Sí o no De quitar Ojo Pues aquí lo tienes Buenas tardes Vale Tengo otra Oye, ¿se la quitamos por la Prince Cup? Sí o no Vale, vale, vale Oye, ¿quitamos las copas estas de la Kingdom Y del plato de macarrones? Sí o no Vale, vale, vale Estamos de acuerdo todos Bueno, pues nada más que añadir Pues veis Ahí queda esa parte Con la parte de abajo A un otro La otra banda Ya hay una gran parte A esta hora de la tarde Gracias Antonio Que vaya muy bien Se ha hablado unos 20-25-30 minutos Para evitar Está el precio muy rayado Y es el momento ya De ese opening show de Mau ¿Qué te explica Albert quién es Carmen? Bueno, ahora no me lo puede explicar Joan, ojo Show de Mau Nosotros somos más destrellada Me estrellas de Chapo Vamos a liar Me voy a tirar algún tenista Me estrellas de Chapo Eso es estadísticamente improbable Eso no, no, no No se puede Ha desaparecido a través de la Kingsley Tenéis que encontrarlo con Abra Final Four Solo cumplido vosotros Es que yo aquí no voy a estar Durante el partido Durante el partido Me voy a otra cabina Hay una cabina aquí arriba Donde veo mejor el partido Y donde será Será diferente Será diferente Sí, 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 sí De momento De momento estamos en esta zona Esta zona noble Y entonces después Pasamos a la parte de arriba Para que Para que podamos Para que podamos estar En una zona más Más bonita Tranquilo Bueno, José Amaro Ahora ya sí Ahora ya sí que os tengo que decir Que tranquilidad poca Ahora sí ya que hay nervios Ya hay nervios Está medio vacío Hostia, pues yo ahora mismo Veo bastante lleno Lo que pasa es que a lo mejor Algunas zonas de detrás De la portería De una de las porterías Está un poco más vacía Pero veo Veo una muy buena entrada Veo una muy buena entrada Sí, sí, sí Detrás de los presi se ve muy vacío Ah Pues Pues no lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé Yo es que no Estaba allí Pero no estaba viendo En ningún sitio Porque me iba a cambiar Ahí un momentín Y estas cosas Yo ahora mate Es jetting nervous Y usa Pero por momentos No está Claro que sí Yo lo que me parece Parece por la televisión Detrás de los presidentes Bien Bien, bien, bien Es que está vacío Justo allá atrás Pues hostia Esto tenemos que mirarlo Ojo Ojo Show Es que es muy raro Que escucho malamente Lo escucho malamente Mira No escucho net El programa no lo escucho net Posa Ahora Ahora, ahora Ya está Pero las llenas Pota igual Ahora sí Ahora sí Se escucha bien Se escucha bien Sí Vale Ya está Ojo Un poco de mariachis ¡Ojo! Omar Montes Y Psycho Y los equipos saltando ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Madrid! ¡Ay, mi morena! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo lo soñé Que era rontera Desde que estaba De pequeño cantera Cuando lloraba Toda la noche entera Pensando si esta mierda No se me diera Cuando los profesores Se reían de mí Cuando están al futuro En la escuela Cuando lo único Que a mí me importaba Era que a la época Y tiran afuera Me llena ver Su mirada de furia Confío en mí Como billete de furia Esto no es soberbia Que sé que sin nada Y cómo me va mejor que yo En un año pasado Esa promesa Que llenar un beat Y no sea sorpresa Somos tres Pero pedimos tantos platos Que no tiene Otra mesa Yo soñé que llenaría El estadio de mi ciudad Hijo de puta Lo dice Cumplí todo lo que dije El orgullo Mi ambición me lo exigen He demostrado Que no hay nada imposible Como Dios lo ve todo Por favor Me estoy riendo De todo lo que dicen En el alesame Lo mando a un bebé Y cuando intentan reírse De mí por el pajarito Ellos saben que soy millonario Como que yo no soy nadie Pedazo de mierda No me ves llenando estadio En serio No te sientes ridículo Diciendo en pleno 2024 Que no sería nadie Sin el auto-tune Bro Ay, que inmolio Gira Sakura 250 al show No mentiré Si tú cuentas de uno Es que no tienen vergüenza Con 21 Y el mundo en mis manos Con el respeto De los veteranos Yo piloto Pero Dios el que guía Con eso nunca digo Que lo logré Yo me siento el matador Cuido a los míos Mi familia Siempre cumplo mis palabras No me llevo de la envidia Orgullo de donde vengo Nunca lo he podido olvidar Ahora tengo un Aston Martin Y una casa junto al mar Tengo todo lo que quiero En mis sueños lo viví Yo no elijo mi destino Eso Dios lo quiso así Claro que conozco el miedo No te lo puedo negar Vine para hacer leyendas Madrid No me van a recordar Ay, ay, amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena de mi corazón Madrid, un puto ruido Vamos 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 Visualmente es un puto espectáculo Buenas noches Madrid Buenas noches Madrid De cinco menos cuarto Buenas noches Madrid Buenas noches familia Buenas noches Grandes Está fosca Está fosca, está fosca Joan, claro Aquí dentro pueden ser las doce de la noche Pues normal que digan Bonanit Joan, claro Han apagado las luces Pues esta gente de Bonanit Pobres Y hoy es su pan Y un calderet Ojo Ojo que hay pasillo y todo Hay un pasillo Bueno, tenemos un premio aquí Para los truenos del Rayo de Barcelona La mejor afición de este año, ¿vale? Así que Todo el mundo en ruido para ellos Que vengan a por él Grandes Nosotros como estrella dame No podemos recibir un premio de Mau No podemos recibir un premio de Mau Tenerlo claro, Joan Tenerlo claro Nosotros no podemos recibir premio de Mau Grandes De verdad, ¿eh? Hay una cuan Hay, hay Soy su Yo He leído poco el chat, tío Pero desde que me he sentado Hay algunos que solo estáis rajando de todo Que si los cars Que si el autotune Que si ahora esto Disfrutar un poquito, Joan No Hay algunos que no son bromas Hay algunos que no son bromas No, no, no Es el momento de ver cómo están las aficiones A ver Quiero escuchar un fuerte ruido Para la mostoleta ¿Dónde están los aficionados? De última y mostoles Que se caiga el buitín Y atención, atención ¿Dónde están? El equipo de los superguerreres ¿Dónde está? ¡Science! ¡Fuerte ruido para Science! Y quiero escuchar al Whithin rugiendo Rugiendo por el equipo Que donde pasa Arrasa ¡Ratatatatata! ¡Aniquiladores! Y ¿Dónde está La afición más macarra del Whithin? ¿Dónde está X Buyer? ¡Sí! ¡Bum, bum, 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 bum! Y atención Por último Y está poniendo gigantes de fondo Que se levante la gigantada ¿Dónde está la gigantada? ¡Gigantes! Muy bien, familia ¡Que comiencen las finales! ¡Vamos! ¡Ruido! Espectacular ambientazo Espectacular ambientazo Las 5 menos 10 Claro Aquí tienen que acabar de recoger pista ¿Eh? No os penséis que esto ha acabado Aquí hay un montón de pista Aún por levantar ¿Eh? Sí, sí Hay que levantar un montón de pista Toda esta parte Que estáis viendo La parte frontal Y la parte de atrás Todo esto aún Se tiene que levantar Y ahora Y ahora Feina Y ahora Feina Y ahora Feina A levantar Grande Santi Millán Grande Santi Millán Dios dijo que no antes de las 5 Yo Con un poco de suerte 5 5 y cuarto Tranquilamente 5 y cuarto tranquilamente Puede ser que esto Que esto arranque Que esto arranque Sí, sí ¡Hombre! ¿Cómo está, Maya? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sentí Estás muy Está muy nerviosa, Maya Vamos, le ha llegado Spursito Está muy nerviosa, Maya ¿Sí? ¿Escuchas? No escuchas nada Digo que ¿Cómo van ¿Cómo van los nervios Prepartido? ¿Nervios? ¿No tienes? ¿Estás bien? Ah, vale Vale, vale, vale Ah, estás zen Estás zen Estás zen Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Yo... Bueno, bueno Yo cuando pite Cuando pite Entonces me volveré loco Pero mientras tanto Está bien, está bien Está controlado Está controlado Está controlado Creo que has ido a saludar A los jijantes A la jijantada Ah, aún no Ah, vale Vale, vale, Joan Vale, perdona, perdona Perdona, perdona No sabía No sabía, no sabía No sabía, no sabía ¡Ojo, Mario! ¿Cómo? Que le va a pedir para casarse ¡Hola, Marí! Le va a pedir para casarse ¡Le va a pedir para casarse! Le va a pedir para casarse No te creo Porque me tengo aquí Me han dejado que tengo unas palabras con mis dos equipos Ah Es espectacular Tener a los dos ¿Te imaginas? Podemos ganar hoy dos anillos Además Con no hay aquí vivirlo Es espectacular El amor de mi vida Vale Y bueno Que nada Que en vez de dos anillos pueden ser tres Hincada de rodilla de Mario ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, 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 gol de Marietes Gol de Marietes ¡Ay! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gan al Wifi! ¡Gol en al Wifi! ¡Ahí tenemos! ¡Ahí tenemos! ¡Ahí tenemos la imagen de la mañana! ¡Ahí tenemos la imagen de la jornada ya de entrada! Mario que le pide para casarse a Noe y Navarrosa con su salsa rosa ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Qué momento! ¡Qué momento nos habéis dado, Mario! ¡Qué preciosidad! ¿Te esperabas algo? No, la verdad que no Yo estaba hablando antes con Jun y con Gemita y digo, es que tenéis todos más fe que yo ¿En qué pase? ¿No has sospechado nada cuando hemos bajado aquí? No, 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 te lo juro que no digo, y ahora este que hace con la capucha aquí puesta pasando, pero no me esperaba nada Mario, me ha gustado mucho lo de los tres anillos y a la gente cuando has dicho eso ya se han venido Bueno, ahora ya tenemos uno por lo menos hoy y a ver si tenemos suerte ahora con los chicos pero bueno, contento ¡Qué momento, qué momento! ¡Felicidades a los dos, Mario! Y felicidades por esta iniciativa también DJ Marido, ¿eh? Ahora sí que esto ya esto ya se ha acabado ya se ha acabado Mariette, Mariette Juvenil ahora ya hay un paso más DJ Marido confirmado y gran momento en esta previa del Wisin ahí está Mayichi completamente rotísima y emocionada momento emocionante para arrancar esta jornada ha bajado ahí Martí a abrazar y a saludar a Mario y Noe con estos ¡Hola Martina! ¡Hola Martina! ¡Hola Martina! ¡Hola Martina! ¡Hola Martina! Sí, sí ¿Se casa como yo este año no era buena Mario? ¿Sí Dani? ¡Oh my! Yo no sé no sé si se va a casar este año no creo que de hoy para hoy ¿no Joans? Bueno, no sé no sé, no sé no sé, no sé Las 5 menos 5 ahí está el calentamiento de Saiyans ahí vemos a una no emocionada felicitando por los regidores y Mariette hace un momento aquí fuera Mario estoy muy nervioso estoy muy nervioso digo hostia digo pero ya esto lo has vivido tú ¿por qué estaba tan nervioso? porque ya sabía lo que había esta imagen es brutal buena imagen ahí con las maquinarias aún recogiendo la jijantada calentando y todo preparadito para tener esto ahí Alex Insercoin está ahí Alex Insercoin está ahí pedazo chaval pedazo de entrada la que me ha regalado esta mañana panda dice Alex que está por aquí Joan pero ¿cómo sabías? hombre a ver no hay que ser muy 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 espabilado para que en el momento que Mario ha hecho la performance sabiendo con lo que había pues ya es això ¿saps? ya es això ya es això ya es això una mica ya es això una mica a ver que nos nos están diciendo algo megafonio ah no no aún no portan un mar de aquí justo delante nuestra posición Joan importante lo sabía porque Gerard te hizo lo mismo no no yo no yo no yo no yo no yo no no escucho bien la presentación nos silbaron me pone cachondo no 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 ha habido nada no ha habido nada no ha habido nada está todo perfecto está todo queso perfecto Joan hay máximo respeto por todo el mundo y todo el mundo en orden todo el mundo en orden va calentando el equipo ¿recuerdas tu propuesta de matrimonio Gerard? no no hace falta que la recuerde yo la hice en una discoteca también con una fiesta con unos cuantos que públicamente también hicimos todo este track sí 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 en la mítica sala luz de gas en la mítica luz de gas allí lo viviremos hola Arnau Futbol gracias por tus nueve meses muchísimas gracias un poco de hitos de pitos se han oído ah cuando hemos salido Patricia ah pues yo ni me he enterado te lo digo de verdad puede ser que como yo también voy como las cabras hoy aquí nos ahora ahora sí sí que hay pitada sí que hay pitada sí que hay pitada ahí ahí me gusta me gusta un poquito pitadita ahí está la jijantada hostia a nivel lo vuelvo a decir eh sí sí buenísimo a nivel visual a nivel visual es muy bueno es muy bueno sí 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 es muy buena imagen cuando meten el plano de ahí sí sí es importante bueno señoras y señores estamos en la casa del madridismo no lo tengáis no lo olvidéis esto no lo olvidéis esto para verlo por Twitch la mejor puede ser eh puede ser puede ser hay gente que está aprovechando para comer gente que está aprovechando para comer a nivel de público está medio vacío hostia que lo vuelvo a decir a lo mejor es la imagen que tenéis de lo de los presidentes pero cuando hacen generales yo lo veo bastante bastante lleno eh juan vaya no sé la la sensación la sensación la sensación pero bueno eh no he hecho ni una no he hecho ni una puta historia eh vamos a meterla aquí no hola hola nos quedan diez minutos para que arranque la semifinal enchúfale aquí que te esperamos guijantes aquí estamos en el huicín una llantada po vámonos venga no me ha dado ni tiempo ni tiempo me ha dado lo que no sé por qué no se escuchan los los casters en el directo a lo mejor es por esto ahora sí preguntaré porque no no escucho los casters y y claro para la retransmisión estaría bien poder escuchar los casters ah por eso tenemos un wifi de presidentes han dicho muy bonito comento hoy que vamos a jugar todos con las primeras equipaciones y con las doradas con este exclusivas que me parece que deben quedar poquísimas de la mayoría se han agotado pero pero quedan muy pocas quedan muy pocas su portero no se tira a su izquierda hay que chutarla ahí hostia Dani lo ha estudiado esto sí sí malla delgazado malla delgazado sí malla malla delgazado hostia he tenido a los técnicos todo el rato aquí y ahora que los necesito pobres no están pero bueno no comento desde arriba comento desde arriba sí 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 tengo que subir aquí al lado no sé una cosa muy rara por remoto me van a rebotar a otro lado por remoto la señal pero bueno ahí están los presidentes mientras acaban de recoger claro el escenario el escenario va con ruedas el escenario va con ruedas Juan 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 es la nuestra vida el terreno de juego es más pequeño que el Cupra mirad yo no tengo las medidas pero me da la sensación que sí porque o como mínimo a lo mejor lo hace la sala lo hace el wifi pero pero me da la sensación que sí ahí estamos viendo imágenes estamos viendo imágenes de toda la llegada esa imagen es buena toda la jijantada yo los casters no los escucho eh ahora no hablan pero cuando hablaban no los escuchaba ahora encara no ahora están hablando y yo no los escucho no ah a ver ahora no 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 los escuché puede ser que desde casa en casa lo escucháis tampoco ¿verdad? vale vale ahora ahora solucionaremos para que podáis escuchar a lo mejor desde arriba sí que está configurado para escuchar no están tirando casters vale vale no es un problema nuestro vale a Laura sí a Laura sí que se escucha pero casters no con los dos únicos campeones de la Kingsley King for Jobs así que chicos cuando queráis podéis destapar el trofeo un juego que bonita es esta es la mejor copa de todas ¿o no? a mí ya te digo el día que la gané una de las cosas y curiosidades que quería tener era cuánto pesaba porque es lo típico que no la tocas hasta que no la ganas y ya le digo al equipo que vaya a ganar el que tenga la suerte de hacerlo que es la primera copa en la que no quieres cogerla más de tres segundos fútbol pues ya está mucha suerte a los cuatro que estáis aquí luchando para ello y que gane el mejor gracias Javito como sabéis el único equipo que ha ganado la Queensley Coiso es Pio Femenil y aquí tengo a Rivers que por favor cuando quieras destapa el trofeo pesa un montón este ¿algún pronóstico? para hoy Móstoles Buyer híjole no sé no sé yo creo que se van a shutout y el shutout gana hostia se van a shutouts yo creo que es que ayer dije primero dije Buyer luego dije Móstoles ahora sí otra vez Buyer no voy a ser Buyer Buyer Javi lo ha dicho todo lo ha dicho todo que ganáis vosotros dice Rivers ha dado todas las opciones te da mi suerte ahorita estoy salada no te conviene bueno chicos Rivers mundial que vamos a estar o no ojo ahí anuncios anuncios mundiales cuidado para hacer lo posible y ojalá se nos dé porque a ver es en México y va a ser una locura ahí estaremos pensaba que se iba a anunciar algo no se escoltan no es local directa al directa de la King sí pero aquí no se escoltan bien a ver están ahí con la el calentamiento de de Science y de y de Gigantes ahí está Contreras con una videocall con organizando la noche organizando la noche sí 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 organizando la noche están retirando también ya el hay un foto uno está mirad ojo Maya están sacando unos del escenario el otro el otro el suelo vaya vaya jarana nano vaya jarano mientras escuchamos a ti nos vale no hombre pero tenemos que tener se fue el Kun bueno pues no me extrañaría nada que el Kuni pobre con la calentada que ha tenido cuando podía hacer podio ganar le han chocado por atrás aquí quiero más aquí quiero más estoy ahora en un momento de bajón tengo que subir para arriba estoy en ese bajón previo ese bajón previo hasta que pite se me está se me está ligando se me está ligando ahí se me está ligando ahí venga va ¿por qué tú no estás allí? pues porque tengo un partido toraro a lo mejor no sé pregunto tenemos un partido tenemos que reaccionar aquí Joan me escapa la cabina no grande Joaquín grande Joaquín gracias por estar ahí sí 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 una estrella me levantará el ánimo o un o un prime un prime tenemos un prime tenemos un prime es que están diciendo algo de nosotros un bocata embuchado de cemento directo a las nubes bueno ahora voy a buscar las salsas para la final ya los hipots y los jugadores grande Setibal se lo diremos para que lo tengan en cuenta parece que el césped donde ha estado esto aguanta bastante bien aguanta bastante bien Martí ha llegado Martí ha llegado sí 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 me voy para arriba ya vale yo no toco res aquí vale traiem la cámara d'aquí que pasa que ahora la gente no está escuchando res pero bueno no está escuchandoaxi él no está escuchando papá para Gracias. 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 ¿Chate, escucha algo? Yo creo que a mí aquí esta cabina no me funciona muy bien. Hola, hola, no estás en directo, ¿no? Bueno, crec que estem en directo, pero a nosaltres se'ns escolten, ara, crec. A nosaltres. Pero se escucha fatal, a ti bien. Sí, los castes. Pero los castes se escuchan muy mal. Sí, Pol, Pol, t'estic rebent, ¿vale? Des de la mòbil us estic rebent bé. Sí, pero aquí el que no rebem són els castes. Ahí está. Ahora. No, no. Ha d'estar al 100 i jo calcular des d'aquí, ¿no? Sí, no, falla. Preta el 100. ¿I jo d'aquí no puc baixar? No, pues si d'anys et baixaràs a tu també. Eh? Et baixaràs a tu també. Em baixaré jo? Sí. Espera, 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 crec que t'ho puc arreglar. Bueno, però no puc fer aquí. Vale. No, jo, Mau, ara no vull dir d'allò, que no... No pasa nada. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. Hola a todos. Muy bien. Bien. No sé. Yo... Es un poco caos todo, Joan, pero ya está. Eh... Se ve... Se ve todo bien. Se ve todo bien. Se ve todo bien. Óbrame una estrella. Ya ha abierto, ya ha abierto la estrella, Joan. Ha abierto estrella dam. Tenemos nuestra estrella dam aquí. Tenemos nuestro jamón argal, que no falte, el bonnatur. Lo tenemos por aquí. Yo, que en principio tendría que... Aquí un poquito de batucada, de batucada. Y a partir de aquí, pues nada. Un poco de eco, ya, Joan, pero no lo sé. Son estas cabinas que... Son estas cabinas que hay, que han puesto así. Y que aparte esta cámara así... Horrorosa. Todo en orden. Todo bien, todo bien. Poco a poco, poco a poco, Joan. Poco a poco. Poco a poco y buena letra. Se escucha un eco. Bueno. Tranquilidad. Tranquilidad. Tenemos que disfrutar. Tenemos que disfrutar. Tenemos que disfrutar un poquito. Y ya se irá dando. Ya se irá dando. Ya se irá dando. A Kings no se les escucha. Sí. Ahora, ahora un poquito. Vale, vale. Hola, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve. Diez, once, doce. Trece, catorce, quince. Dieciséis, diecisiete, dieciocho. Venga. Mucho eco. Grande. Grande el eco. Sí, hola. Dos, dos. Ahí. Pero entonces... Estoy tocando más la cámara que res, pero... Yo creo que así lo podemos hacer. No me es tuan becos, pero van bien. ¿Has mojado o qué? Nos vamos a penaltis, pero gana Sayans. Serían muy divertidos unos shotouts. Yo digo gol de oro de Gijantes. Venga, pues que gane el mejor familia. Hasta aquí la previa en el bar de Mau. Nos vemos en las próximas. Chao, disfruten. Bien. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este gigante Sayans. Sean bienvenidos a la primera semifinal de la Final Four, del tercer split de la Kings League Infojobs, donde hoy se darán cita los que quedaron como segundo y tercero en el formato regular. Es decir, la primera Final Four de Gerard Romero y de Lisbeth Zid. La primera Final Four de Gijantes contra la segunda Final Four de Sayans, que quiere redimirse, que quiere revancha de lo que sucedió en el campo. A disfrutar todos. Y para ello tiene que ganar a su bestia negra. Sayans nunca ha logrado ganar delante de Gijantes. ¡Bufada al canto! Intentará, por lo tanto, tener esa buena racha al cuadro. Blaugrana intentará tener esa continuidad para cambiar la situación en cuanto al final del tramo. Sayans, un auténtico partidazo que tendrán los protagonistas. Va todo perfecto, Verdad. Va todo bien. En las pantallas que tenéis en la parte de arriba. Esta silla no es estable. En el Wisin para aquellos que estéis. Pero en el día de hoy, que evidentemente no viviremos solos, Gonzalo, Jauma… Ya hemos presentado prácticamente todos los alicientes, pero es que realmente tenemos… Lo tengo todo, ¿eh? Tienes ganas de ver lo que puede dar de sí este auténtico partidazo. Pues sí, también tiene ganas de verlo, por ejemplo, la afición de Gijantes, que de hecho llevan esa bandera enorme que ocupa casi todo el fondo, que está detrás de la portería que se ve a la izquierda de la imagen televisiva. Con ese mensaje que ya vimos en el Cupra el pasado lunes, en el duelo contra el X Buyer Team de los cuartos de final, con ese ser Gijante es el sueño. Con un desplazamiento incluso de autobuses que se ha producido esta misma mañana, viniendo desde Cataluña y llegando hasta Madrid para atraer a la afición de Gijantes. Oye, por cierto, también incluso en el hotel, vino una familia desde Jerez para apoyar a Gijantes, ¿eh? Claro, es que al final el canal de Gijantes y Gerard Romero pues tiene fans por todos lados. Pues vamos a hablar con ellos, vamos a hablar con Gerard Romero, vamos a hablar con Grefg y Juna en este preludio a esta gran final. Ya los tenemos con nosotros. No puedo estar más orgulloso. Grefg, Gerard, ¿nos escucháis? Perfectamente. Alto y claro, compañero. Bueno, pues empezamos, Grefg, con tu permiso y el de todo tu set, con Gerard Romero. Primera Final Four, un auténtico desplazamiento de la Gijantada. ¿Cómo están estas sensaciones previas al partido? Pues con ganas, ganas de que empiece a rodar, que toda la previa ha sido fantástica, que la Gijantada ha demostrado un compromiso increíble veniendo de Barcelona y muchos puntos de España que también nos han apoyado. Y nada, agradecer a toda la gente del Wisin por el respeto. Lo nuestro hoy es un premio ya estar aquí, es nuestra primera Final Four. Y coincidir con la familia de Grefg, increíble. Y nada, que se dé lo que se tenga que dar, que gane el mejor. Para nosotros estar aquí ya es increíble y con muchísimas ganas de disfrutar. Veo al equipo con ganas, con ilusión, arropados por toda esa gente que ha venido. Así que empiece esto ya, que nos van a comer los nervios. Grefg, pregunta para ti. ¿Cómo ves tú a los jugadores? Pero también voy a aprovechar y voy a hacer pregunta. Tanto tu padre como Ayuna, ¿cómo veis a Grefg para tirar ese penalti presi? Confiamos, confiamos. Yo creo que lo va a tirar, pero súper bien, con mucha tranquilidad. No sabemos si va a chutar con las crocs, si va a chutar descalzo, nos va a sorprender. Pero sorprendentemente cuando chuta haciendo cosas así un poco ridículas, va bien la cosa. Así que confiamos. Bueno, hay confianza. Yo la verdad quería agradecer a todos los que estáis aquí en el Within Center y estáis desde casa. Muchísimas gracias por venir a este espectáculo, por llenar el Within. Es histórico lo que estamos haciendo y creo que vamos a tener unas finales increíbles. Y sí, estoy nervioso en cuanto a mi penalti, pero bueno, a ver qué sale. No sé si será hoy el primer día que fallaré. Veremos, es un sitio bonito, increíble, así que a ver lo que pasa. Los jugadores, el equipo está súper confiado y nada, creemos ciegamente en ellos. En cuanto a tu situación, Gerard, sí, pensaba que no nos escuchabas ahora. Sí, sí, sí. Decías que has visto muy bien al equipo, también has visto muy bien a la afición. ¿Cómo ha sido ese recibimiento en el hotel esta mañana? Ha emocionado, ha emocionado porque prácticamente han llegado de Barcelona después de esas seis horas de viaje el equipo. Y lo primero que han hecho es llegar ahí al Within y irse rápidamente, gracias Joan, irse rápidamente al hotel para poder de alguna manera darle el calor al equipo y poder vivir. Ojo, ya le pasa a Yuna. Yuna, ¿qué está pasando? Está haciendo IRL. Ah, perdón, perdón, perdón. Pensaba que Yuna nos quería decir algo. Gracias a los compañeros que nos han traído aquí un poquito de agua. Así que no, no, muy momento, muy emotivo, que nos ha emocionado a todos y nada, que vamos. Vamos al fútbol, Joan, que es tarde. Pues Gerard Romero, Gref, Yuna, Papa Gref, toda la suerte del mundo para esta primera semifinal de la Kings League Info Shops. Mucha suerte. Suerte, suerte, vamos. Vamos. Por cierto, el trabajazo que ha hecho la gente de operaciones para movilizar toda la pista, retirarla, que ya faltan tres pálenes nada más. Hay que quitarse el sombrero con esta gente por el gran trabajo que ha podido hacer. ¿Qué te parece si volvemos a sondear un poco el ruido, el ruidómetro, Iván Yauma? Con vuestro permiso. Venga, va. Antes arranqué con Salles, ahora puedo arrancar con Cristán. Claro, porque hemos hecho la encuesta en casa. Gracias. La encuesta ha sido muy pareja, pero falta ver la encuesta Wizzing. A ver, quiero ver a la gente de Gijantes. Ruido, Gijantes. Ruido, 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 ruido. Venga, y ahora de pie y hacer ruido toda la gente de Sallans. ¡Vamos! ¡Ganamos, chavales! Esto en el chat yo creo que sería 50-50. Para jugar fuera de casa, cuidado, eh. Desde la cabina. Desde la cabina ha sido esa. Para jugar fuera de casa, cuidado, Juan. No ha estado mal. El ambiente, la animación, esperemos que sea un ambiente de lujo, un ambiente engalanado en este Wizzing Center en la capital de España, en Madrid. Todo listo para que de un momento a otro salten los protagonistas sobre el terreno de juego para que finalice la demora. Y para que podamos ver el espectáculo entre Gijantes en su primera juego. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y Sallans que intentará volver a unas semifinales, pero en esta ocasión con victoria. Y a Gijantes recuerden que quedó tercero en el formato regular con 21 puntos tras ganar 7 partidos y perder 4 con una victoria en los cuartos delante de X. Y ahora entra Gijantes Fútbol Club al Wizzing Center. ¡Ruido, Gijantes! ¡Ruido, ruido, ruido! Nando, Segovia, Juste. Bueno, una comitiva del equipo azulgrana que hoy quiere demostrar aquí con un pelaje que ha estado pletórico, sobre todo en esos partidos determinantes. Y que ha pasado a ser fundamental. Y obviamente cierra la comitiva que no podía faltar. ¡Vaya, vaya! Y aquí llega el otro equipo. Y también tenemos a Sallans que dan los segundos en el campeonato regular con 23 puntos, 7 victorias, una victoria por shotouts y 4 derrotas. Derrotaron a Porcinos en los cuartos de final y ya pisan el tapete de juego del Wizzing Center. Estos son los protagonistas de la primera semifinal. Y qué caras de concentración que tienen todos, la verdad es que esto nos da idea de lo grande que es el partido. De lo grande que es el premio, ninguno de los dos equipos ha conseguido ganar nunca ninguna competición, tanto en Kings como en Queens. Así que están ante una oportunidad maravillosa. Maravillosa y vamos a ver si Sallans se resarce en la que es su segunda Final Four. Ya vivieron la primera, la histórica del Camp Nou, con más de 90.000 personas en las gradas y hoy en el Wizzing Center en Madrid, pues quieren llevarse ese título ante Gijantes, que también busca ese primer entorchado en la Kings League Info Jobs, en el que es el tercer split de la historia de la competición. Ahí está Edgar Nola, por cierto, que va a ser y que va a estar en el equipo arbitral para este partido. Orylón le está pariendo desde aquí un besito. El principal va a ser en este Joan. Va a ser Joan el principal, con Salva y Nola en las bandas. Oscar en el bar y Ángel en la mesa. ¡Juán! ¡Juán! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Gerard? ¿Cómo? ¡Juán! Me encanta, me encanta, me encanta. Ahora para que nos parquen las 10. Chicos, solo tengo que este volumen. Esperemos qué tal lo… Qué ganas de fútbol, chicos. Qué ganas de Kings League Info Jobs. ¿Quién quiere Kings League Info Jobs? Mano arriba, Wizzing. Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. Saltan los protagonistas al terreno de juego, encabezados por Nando Quesada, Mantovani y Joan Fóbregas, el colegiado del partido. Se ubican ya, previo a ese pasamanos. Va a ser la primera semifinal de la Kings League Info Jobs. Son dos equipos que vienen de quedar en segunda y tercera posición, que vienen de ganar su partido respectivamente. En los cuartos de final se vieron las caras en la décima jornada del campeonato, con victoria para Gijantes, tras Alberto García y Yestiano Tarr. Tanto Pelaz, como Neil Ajax, como Juste, le acabaron dando la victoria a Gijantes. Un inciso muy rápido, antes de que empiece el partido, que lo tengamos todos muy claro desde el Wizzing. Vamos, vamos, vamos. Y que lo tengamos todos muy claro desde casa, cuando vemos ahí esos preparativos en cuanto a… ¡Romu! ¡Romu! ¡Romu, Romu, 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 Romu! Voy a presionar así, ¿sabes? Y lo que iba a decir el inciso es que es muy importante. Gracias, Contreras. No hay jaula, como es habitual en las grandes finales, en las Final Fours de la Kings League Info Jobs. Lo que tendremos por delante en el día de hoy será un cañón para el saque. Vamos a hacer un pequeño spoiler, porque en cada uno tendremos a una persona ilustre del mundo de internet para poder activar ese cañón. Me he desconectado el chat y de momento tenemos a Ampiter para activar el primer balón del partido. Porque estoy muy sensible y no quiero ni leeros. Venga. Ampiter listo. ¿Preparado? ¿Será el primero con Navarroza? Navarroza hablando. ¿Qué te parece esto? Bueno, un ambiente espectacular, como cada año. En este caso cerrado. Es el primer outdoor. Indoor, perdón. Bueno, aquí en Madrid. Mola mucho. A ver qué tal. Espectáculo seguro. Dale fuerte, Ampiter. Dale fuerte. Ahí se prepara Pelaz. Y se prepara. Ojo, el balón. Cuidado, que esto ya está listo. Madre mía, ya nos vamos. Juan, vamos. Navarroza, que no le dé. Que no le dé Navarroza. No. Ahí va. Ahora. Ahora. Suena la cuenta regresiva. Ahora sí. Y en los últimos segundos, todo ayudaremos a que Ampiter Navarroza cuando se apague el semáforo. Puede darle, pero cuando acabe el semáforo, porque esta es la cuenta regresiva. Ruido. Se hayan ubicado a la izquierda de sus imágenes desde casa. A la izquierda o a la derecha, dependiendo de dónde estés. En el otro costado, estará gigantes. Navarroza, yo sé. Ahora sí, la cuenta regresiva para que le dé Ampiter a la catapulta. Ruido. ¡Ahí va! ¡No tiene la primera pelota del partido! ¡Saltos, güero! ¡Aplausos para el público! ¡Aplausos para el público! ¡Jaime, cabrón! ¡Sí, señor! El público gana la copa saque inicial. Muy bien. Ha pegado en el video marcador. El tiempo, Joan. Es el tiempo. Con una potencia, Ampiter. Juan, el tiempo. Ampiter, después viene la factura del video marcador. Venga, turnem arrancá. No te preocupes. Turnem arrancá el tiempo. El chupotrón, eh. Ha quedado afectado. Los relojes, los relojes. En el momento de la pelota. Los relojes. Primera jaimitada de... Ahí la llevan. De la final. Supongo. Mientras vemos a Jero por un lado. Jero, que por cierto, después del último partido tuvo una brecha importante en el Ironman de Burgos. Me autorizaron que le dijera así, el Ironman de Burgos. Bueno, pues le pondríamos ese epiteto un poco curioso. Yo creo que nos podemos pasar toda la tarde sacando pelotas, eh. Ya te lo digo ahora. Y vamos ahora, sí. Ampiter, apunta bien. Navarrosa al cañón. Ampiter, apunta bien, por favor, hijo mío. Apunta bien. Lo que no tiene que hacer es darle tan fuerte. Me gusta. Va. Darle más flojito. Juan, a ver. A ver. Ahora que no ha salido, no te puedo creer, porque está pasando. No me ha gestado, tío. Venga, va. Ahora que me va a parir. Només nos falta eso. Sí, sí. Ah, con la mano. Con la mano, eh. La va a tirar con la mano, no te puedo creer. No te puedo creer, vaya jaimitada, tío. Ahora sí. Navarrosa, que lo tiene. Dos, veintidós, que le ve. No te puedo creer. Ahí va. ¿Otra? A ver. Sí, sí. A ver, parece que la tiene en la mano. Vamos a ver. Pues va a ver el saque manual. Se han callado el cañón, la tirará con la mano. Una pequeña casuística que no teníamos en cuenta que podría llegar a pasar. Pero bueno, estos son las Final Four. Así que, the show must go on. Espera, Peter, espera. Ahora, porque como si nada de esto hubiese pasado, hacemos un tupido velo para volver nuevamente hacia la cuenta atrás, para volver nuevamente a una cuenta regresiva. Y ahora sí, quiero, Witzing, que todos contéis conmigo a la de 5, 4, 3, 2, 1. Arranca la primera semifinal de la Final Four. La primera pelota va a ser Blaugrana. Se la queda Pelaz, que va a encarar a Jero. Que intenta zafarse del ojo porque viene Pelaz para el primero. ¡Fuera! La tuvo Marc Pelaz la primera ocasión del partido. ¡Va, parí! La tuvo, va, 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 ve, Marc, ve, Marc, ve. Se marchó desviado de la meta de Dani P. Es el turno de Jero. Jero tira una bicicleta, prueba con otra. Se la intenta acomodar a la izquierda. Se la acomoda a la derecha. Intenta volver a perseverar en el intento con esa pierna dura. Se la lleva hasta el córner buscando la mejor alternativa. No la halla porque todas se las cierra. Calma ahí. Marc Pelaz. Marc a pasivo el colegiado. Tiene que definir Jero. Cuidado. Bien, Marc. Bien aguantado. Intenta negociarse el espacio. No lo encuentra. Le pega a Jero directamente contra el cuerpo de Pelaz. Calma, calma, calma. Muy buena defensa de Pelaz, ¿eh? Realmente en estos unos para uno, él es un jugador que está destinado a ser diferencial en el ataque, pero luego en defensa es un jugador que aguanta bien la posición. Quedan cinco, ya vienen. Y que desde luego es insistente a la hora de tapar los huecos. Estaba marcando el pasivo Joan Fabregas y ahí pues ha obligado también eso a que Jero tuviera que finalizar. Tiene que chutar, Marc. Veremos por qué vuelve a marcar pasivo. Pelaz valiendo sobre la banda. Entrado Quesada que prueba directamente hacia los guantes. Vale, vale, vale. Pero hoy los pasivos van a un ritmo frenético, ¿no? Dani y Liñanes. Los pasivos van a un ritmo frenético. Acaba siendo el máximo goleador de la competición. Ya va ahí. Porque está a solamente un tanto de los 17 de Granero. Sobra, sobra. Le puede pegar Dani. Bien, Marc. Contra el cuerpo. Bien, Pelaz, bien. Pelaz, por cierto, en el caso de Jijanes hay alguien que quiere derrocar a alguien máximo en su categoría. Como es el caso de Segovia con esas 91 paradas que quiere llegar a acercarse a las 101. Vamos, vamos, vamos. Alberto Arnalot, que no les voy a hacer spoiler, pero va a ser el protagonista en el día de hoy. Dani Pérez, vamos a la semifinal. Ataca a Sajan, se defiende Jijanes. Aguanta ahí. Jero con Dani, Alibá. Calma, calma. Desviado el remate de Dani Pérez. No llega a encontrar el arco de Segovia. Esto va a ser ya un 4 para 4. Calma, Ponte. Dani, que es un guardameta que bajo palos, pues está haciendo un grandísimo papel en las últimas jornadas. De hecho, su partido contra Porcinos fue una brutalidad. Tuvo una doble parada en los minutos finales. Se preparan Chechi y Augusto para salir. Increíble para tomar el resultado a favor de Sajans. Y luego, además, es que en estas escaleras también es peligroso en ataque. Pelaz. Bien. Intenta azafarse de la figura de Jero. Tenemos que adaptarnos al campo. No es fácil. Lo proponía Contreras. Recibe, pero en la proximidad intenta azafarse de Linares. Toca de espuela para habilitarle la jugada a Nando Quesada. Le pega Nando! Pero bueno, eh. Desviado el remate de Nando a Quesada. Intentó probar una fuera sin nada. Aplausible Gerard Romero. Se acabó marchando la oportunidad de ataque para Jijantz. Bueno, y Nando Quesada, que es de esa, no sé si decir rara avis, pero sí de esos jugadores que casi que se sienten mejor encarando desde pierna natural que no a pierna cambiada. Desde el perfil derecho también tiene mucho peligro este jugador. Cuidado ahí, Contreras. Cuidado ahí, Contreras con Martín Mantovani. Hombre, héroe en Finals Force porque ya sabe lo que es dar una Kings League Infojobs. Lo hizo para el barrio y en el Camp Nou le puede pegar Mantovani. Tiene que retroceder para reiniciar la jugada mediante Augusto Fernández. Augusto con Linares. Intenta romper Gero por el centro. Bien tapado. Bien, chicos, bien, chicos, bien. Eh, 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 eh. Sagús, Sagús, Sagús Herrera. Que sabe que en un partido importante como este tampoco hay que acelerar por acelerar. Pero sí que, bueno, hay que tener el balón con criterio, jugar ese balón cruzado. ¡Uy, qué balón para Contreras! ¡Ay, qué pena, Carlos! Intentaba alargar la pierna, no podía llegar, marcaba el ok en esa situación. Carlos Contreras, el entero del capitán Nando Quesada, no podía llegar a encontrar la reciprocidad de la acción por parte del atacante azulgrana. Un poquito más de calma, Kunde, necesitamos. Y ahí está la salida ya de Sainz con los dos habituales en la zona de retaguardia, con Mantovani y con Augusto Fernández. Gero en un costado, Linares en el otro. Así que ahora mismo con cinco jugadores en el campo, bueno, con cuatro, los que están, aparte de Dani Pérez, realmente... Nervios, nervios ahí. Linares intenta atrasar la diagonal, ojo al contragolpe. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Pelaz, pelaz, pelaz, pelaz! ¡Ah, qué pena! El balón para el centro, para Pelaz, alargaba el pase, pero no puede llegar hacia la pelota. Nervís, nervios, nervios. La oportunidad errática hacia el contragolpe. El Quijantes se quedó a una talla de bota de Cazarla, Pelaz. Yo no siento que es nerviosismo, yo siento que es un poco... Primero, que ya se conocen mucho de tantos splits, ambos rivales, sabe lo que juega Bombi Romo su rival y el entrenador rival, yo siento que es una dinámica de partido en el arranque de compromiso donde se suelen estudiar mucho. A ver, ya entiendo lo que sabes jugar tú, pero quiero tratar de romper un poquito ese serofán del partido sin arriesgar mucho. Creo que al final también hay un poco ahí de nervios. Creo que al final también hay un poco de nervios. En esa precocidad, de repente, en las ganas de pegar primero. Sáyans quiere tener la última del escalado, balón para Mantovani, puede animarse con el disparo. ¡Qué bien, José! ¡Vamos, José! La más cera del partido la envía a córner José Segovia, que intenta alentar al Wittin Center. El remate iracundo desde prácticamente el círculo central de Mantovani. Creo que iba para adentro. Vamos al córner porque va a venir el remate, la acaba sacando como puede la retaguardia del Gijantes. Bien, José, bien. Y estamos todos finalizados al escalado. 7 para 7. 0-0 en el marcador. Creo no, iba para adentro seguro, la mano de Segovia importantísima, porque si no era el primero de Sáyans, gran intervención del portero de Gijantes. Más de Sáyans, que lo intenta desde la esquina, el remate, la acción de Ave Peno. Acabó de salir de la forma más prolífera para el cuadro Saiyajin. Para el equipo dirigido por Dani Romo va a ser portería, por lo tanto, para el equipo entrenado por Alex Oldugan. Ha demostrado Segovia en esta intervención porque es de los guardametas con más paradas en esta Kings League Info y Opsi, porque ha vuelto a estar en su nivel superprime, se podría decir. Segovia en contacto con la pelota. Vamos, vamos, un poquito, un poquito. El ex guardameta de Porcinos. Un poquito ahí, le pide Chechi cabalte. Proximidad de Carlos Contrera, no acaba de persuadirle, combina con Ando Quesada. Estamos intentando sacar también. Martín Mantovani para marcarte el retorno largo para Contrera. ¡Ay, Pásica! ¡Pásica de milagro! Pero vaya precisión sensacional. Era buena, Subarce, era buena. Segovia enviaba un balón teledirigido. Era buena. No llegó a rematar la pelota, no llegó a engancharla a Carlos y a la Contreras. La oportunidad para los fijantes. Gracias por acompañarnos hasta esta locura de Final Four. Pasó de Segovia, que era espectacular. Y ahí, es verdad que para el delantero, a pesar de que tiene el desmarque, claro, él tiene que correr estando de espaldas al balón mientras le vuela. ¿Sabéis qué ha pasado con la fijantada? Que nos han quitado los bombos y los megáforos. El movimiento del cuerpo para que la volea y luego intente hacer, como ha sido el caso de Contreras, pues pueda ir a portería. Colona, porque les han quitado los bombos y los megáforos. Y Danipeque aprendió la elección de Briones. Porque acuérdate que Segovia, en un pase largo, por querer anticipar esa jugada, Briones terminó recibiendo un gol de portería a portería en ese porcino gigantes. Así que Danipeque se clavó y dijo, voy a esperar, no vuelvo a recibir un gol como ese. Le faltó ahí a Carlos Contreras, el timing de Illojuana. Viene la pelota para Pelaz dentro del área que la acaba sacando por la testa. Aprendo, Quesada, buscando a encontrar la irrupción de Contreras, acaba recuperando Sayans. Por el carril central, el balón filtrado, ahí fuera de juego. O por lo menos eso parecía indicar, lo hacía en segunda instancia, nula. No en primera, ahora sí que lo decreta el Joach. Bien, Jose, bien. De quedarse todo el mundo estático, porque parecía bastante evidente. Por ahora hay que dejarlo acabar, hay que dejar acabar jugada para cualquier duda. Un poco más de espabilidad, Carlitos. Menos, así es como ha parecido que lo han dirigido, no han querido parar la acción. Al final está el VAR. Chechi le va pidiendo, tira, tira, avánzate tú. Se puede revisar si el tanto era uno legal. Pero bueno, después de ese momento, un poco de no saber muy bien qué sucedía, pues ya quedó claro que el balón debe ser para Gijantes. Segovia nuevamente persevera, intentar echarla en largo. Queda la pelota dividida. ¿Quién se la lleva? ¿Quién la gana? Traba, lucha y vence la pelota. Finalmente frutos para Gijantes. Esmonar, soy Sergi, va con Vicky. Para Gijantes, el pase de la muerte, no llegó Pelaz. La vara campá, París. El pase de la muerte. Yo creo que no creyó en todo Pelaz. Y lo tiró de memoria. Vale, Nois, vale, ve, 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 ve. Yo creo que ahí pensaba Pelaz que Cabré iba a acabar definiendo. Sí, yo creo que ha pensado eso también, por cómo estaba colocando el cuerpo, por la violencia que parecía que le iba a dar al impacto. Volvemos. Y entonces Pelaz no lo puedo confiar. Creo que el golpeo es demasiado fuerte. No era sencillo, había que estar muy activado para poder matarlo. Bien, Chechi. Bien, Chechi, bien. Bien, Chechi, bien. La recuperación nuevamente de Gijantes, que está haciendo un partido... Nando tiene que aguantar. ...intentando crear una oportunidad ofensiva en el contragolpe. No puede llegar sobre esa banda derecha donde intentaba irrumpir la posición de Cabré. En retroceso, Sayans para mecer la pelota de un costado a otro. Mantovani por el centro. Hay que romper ahí, hay que romper ahí. Fijantes descargaba de calma. A Carlitos, da un poquito más de calma. Encontrar nuevamente a Celsi Cabré va a ser pelota para Sayans. Tiempo, balón y oxígeno en la parcela defensiva para un Sayans que al igual que Fijantes y el resto de equipos de esta Kings League, King for Jobs, lucirán esta Gold Limited Edition de la Kings League. King for Jobs, esa camiseta con destellos totalmente dorados. Hay que estar ahí, Max, máximo concentración atrás. Puede ser muestra en la página web de la Kings League, en kingsley.pro. El remate, desviado ahora, aprobaba Augusto Fernández. Peligro este. Pues de momento los dos equipos que quieren presentar sus credenciales en el partido. Peligro, peligro. Sí, ahora con ese disparo de los Santos Sayans, de momento ya ha tenido un par de estos. Lo que pasa es que fue bastante más peligroso el de Mantovani y Gijantes. Pues fíjate que yo creo que ahí Segovia aguanta mucho el balón para ver si saltan a pegargo ahí. Ha habido alguien arriba, ¿eh? Sí, sí, ahí. Creo que es Pelaz. Sí. Se queja de un golpe con Alfonso Serra. Sí. De momento Joan que no lo para. La Gijandada que estaba cerca de la acción se queja de que podía haber habido algo en todo caso. Si tiene que intervenir el VAR, intervendrá. Pero de momento parece que no es así. Por lo tanto, la pelota vuelve a ser para Gijantes. El balón largo va a ser, va a ser para Sayans. Va a turner, turner, turner. Aprate mala, aprate mala. El estilo de Gijantes, al menos en estos primeros 10 minutos, está radicando bastante en estos pases largos de Segovia, que los está metiendo con mucha precisión. Cuidado ahora. ¡Uy, qué balón pintado! ¡El remate de Segovia! ¡Bien, José! Encima Carlitos, encima. De José Segovia. Encima Carlitos, cuidado que van a volver a darle. Le puede pegar David López en el vértice del área, intentando abrir sobre el sector riesgo. Un poquito más, Carlitos. No puede volver a ponerse en contacto con la pelota. Alfonso Serra da el pase de seguridad. Oxigena la bola a Sayans. Sí, ahora Sayans que quiere tener una posesión algo más larga, con Gijantes replegado en esa 4-2. Ahí quiere mover de una banda a otra. No disparar, no disparar. Le puede pegar a Augusto. No disparar, bien cabré. Intenta dibujar la diagonal para intentar encontrar la línea del disparo. Cuidado que es buena. Bien frutos. Cuidado. Bien, bien, bien. Pásico, bien. ¡Ve, Nois, ve! ¡Ve! Bien salido. Siga siendo de Gijantes. Bien salido. Siga moviendo la entidad presidida por Gerard Romero. Bien salido, bien salido, bien salido. Con a Justem. Entregando para Pelaz. Eso es bueno ahí. Involucra también en la jugada. Un poquito de confianza. Necesitamos también, Joan. En la primera línea, Iván, en la primera línea de Sayans. Estamos arriba. Se marca como defensor por derecha, Mantovani. Es el cierre por dentro y David López en la izquierda. Tres defensores de máximo nivel para aguantar el empate. Difícil ahí, Nando. Persevera en un juego en largo. Gijantes para intentar llegar a la vía rápida cuando aprovechamos para recordar ahora que hemos sobrepasado el Ecuador de la primera parte. Hemos superado ese 50% del primer acto que habrá penalti presi que chutará a Grefg. Veremos qué show hace en el día de hoy y que Gijantes tendrá un penalti shot out. Un shot out. Calle, calle, calle. Un pelín de cagonetas de ser a Romero, pero bueno, no se lo achacamos. Vamos al lío. Si nos está oyendo, ¿eh? Te está viendo, es Juan, que diría. Si nos está oyendo, que nos oye, pues... Está concentradísimo. Siempre con afecto para... Encima, 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 encima. Dicho esto, pues vamos a ver si aprovecha Grefg. Vámonos, vámonos, pégale. Se la lleva Pelaz. En el origen de la operativa busca distintas alternativas. Tiene que entregarse a la banda derecha. Ahora recula defensivamente Sainz para perder. Vale, 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 vale. Pero tiene un córner. Vale, 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 vale. Una llegada por costado. Vamos, vamos, un poquito más, un poquito más. Fijantes porque línea por línea tiene jugadores para hacerlo. Mira esta jugada en la que se ve involucrado Augusto Fernández. Intenta romper. Y ojo al juego aéreo de Juste. Irán Ando Quesada. Radiografía la situación para buscar un rematador. Traza la parábola. ¡Ojo! ¡Va a parir! ¡Lo que en fe! ¡Qué hemos hecho! ¡Penalty! Se lamenta Gerard Romero que tiene los nervios a flor de piel, yo creo. Se acabó marchando desviado de la meta de Dani Pérez. No acabó de impactar posiblemente con la potencia que requería ese remate de cabeza. Y está por entrar Gio Ferino, Jaume, que Gio es un jugador de mucha presencia, que suele bajar muchos balones, sobre todo de espaldas a portería. Y repartir esto para Pablo, para Justy, para los que se sumen al ataque es importante. Sí, y en la acción anterior, a pesar de que Sergio Juste era uno de los candidatos a recibir el balón, yo no sé si no se acaba de esperar que venga el cojo. ¡Ojo! El centro de Sallans se acaba marchando fuera, decías Jaume. No, que no sé si no se acaba de esperar que le venga la pelota porque es verdad que hay algún defensor de Sallans por delante que sobre el papel se espera que pueda despejar ese balón y cuando mete la cabeza a Juste yo creo que no lo hace con la convicción necesaria y sorprende porque a mí a Juste es un futbolista que con esa talla y en el área rival en un centro que venía a una buena potencia para que él lo cabeceara pues lo normal es que en otra situación no hubiera terminado el gol. Transita Sallans balón en el eje central donde Augusto Fernández entrega sobre Martín Mantovani y persevera nuevamente con su compatriota ahora dibuja el pase sobre el otro sector va a trazar el centro protege la pelota ni la Yats para que sea José Segovia quien la acaba embolsando y como tú bien comentabas Gonzalo y como se ha visto en esa imagen de un momento a otro va a entrar Gio Ferino que junto con David López y Fajardo que es el guardameta suplente son los únicos tres jugadores que han vivido las dos Finals Fours con Sallans que ya vivieron la anterior en el Camp Nou evidentemente centrándonos en la camiseta de Sallans por ejemplo Martín Estuvo presente pero estaba con el lugar encima gracias siempre a la gente de Estrella la gente de Argal en nuestro jamón cocido Bonnatur cuidado ahí tapen 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 bien Tape Butti la va a poner nuevamente se fue la primera aparición el primer contacto con la pelota de Gio Ferino que estaba sediento de gol intentaba encontrar la escuadra del palo corto la cual creo que la tenía bastante bien protegida José Segovia grande ahí jamón Bonnatur de Argal jamón Bonnatur de Argal de Segovia un poquito de Estrella grandes la verdad es que era complicadísimo tiene que tener cuidado gigantes en esos centros tenemos que dar un poquito más Juans la verdad es que ahí había que casi más con la coronilla para ver si podía dirigir el balón y acabó yéndose fuera Ferino intentándose la media vuelta Ferino desviado ha entrado enchufado entró excitado Gio Ferino primer cuarto de hora de partido en un Huizín que os veo muy callados Huizín como está el partido Huizín viene la pelota ahora para Segovia busca la mejor alternativa Gijantes intenta encontrar alguna movilidad en la parcela ofensiva de momento ni el ofrecimiento de Espinar ni el de que abre acaba siendo efectivo balón largo para Quesada nada anticipa David López el remate ¡Oiga! ¡Bruto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! El primero del partido es el contragolpe de Sainz ¡Hurnet! ¡Hurnet! ¡Felstra Ferino la pone! ¡Eh, eh, eh! ¡Seguadia! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Vámonos, Espis! ¡Vamos dos! 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 ¡Martín Mantovani! Mantovani es como si tuviera 25 años menos. ¡Vale, vale, vale, Espis! ¡Vale, vale! ¡Vale! Martín Mantovani cómo defiende este tío. Es que además es de esos jugadores que disfruta. ¡Vaya dos jugadas! Habíamos ahí ese remate anterior, la buena respuesta de Dani Pérez y después aquí el golpeo de Alfons Serra. ¡El remate arriba! ¡Probaba en el vivo ahora en el directo! ¡Ese remate! Espinar se marchaba arriba, comentabas Yauman. No, que las intervenciones, muy bien Segovia tapando ese palo corto al remate de Alfons. Mueve ya la pelota Sayans, se ha activado la fijantada después de esta combinación de sucesos ofensivos en las dos áreas. Dani Pérez, la hecha hacia arriba. Ya hemos visto las dos primeras intervenciones de mérito de los dos guardametas. ¡Qué dos porteros tenemos en esta semifinal! ¡Qué cuatro porteros tenemos en general! Un minuto para el dado, Swans. En esta Final Four, el tercer espíritu de la Kings League Infojobs. Y este duelo que se ha dado a Mantovani va a ser recurrente, porque sabe Mantovani que la clave para que Nantes… Después de esta. ¡Ahí va! La pone para Espinar, queda la pelota rechazada. Atento a la defensa, David López, se quiere dar la media vuelta ahora para llevársela a Pablo. Hay falta de Dula Yats. Se decía que la clave para Sayans defensivamente es que Nando Quesada no tenga tantas ocasiones. Argal, Gornatur y un poquito de estrella. Nuestros patrocinadores siempre con fijantes. Gracias por este split fantástico que nos han traído hasta el Wifi. Martín Mantovani entregando sobre David López. Juega sobre la banda derecha. ¡Cuidado! 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 ¡Bien frutos! Bien probado. Bien probado. Bien probado. Bien probado, bien probado. Bien probado, bien probado. Era muy complejo. Era eso, era eso. Estaba de prueba. Cuenta regresiva, últimos tres segundos. ¡Ojo! Prueba Dani Pérez. Se acaba marchando arriba. Y por lo tanto, es el momento del dado. Es el momento de ver si se abre o no el partido. Es el momento de ver si se abre o no el partido. ¿Habrá dado trucado? ¿Habrá dado trucado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero por supuesto. ¡Trucadísimo! Seguramente. Pues va a ser Grefusito de Antón Ofer quien tire, así que todo tuyo, Grefusito. Cuando quiera, Grefu. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Y va a ser un… ¡Dos parados! ¡Bien, Grefus! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Hemos traído el trucado! ¡Hemos traído el bueno! ¡Tempe, va! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pelá, vamos! Y aquí, prácticamente, salvo que cambia la dinámica del portero, que aquí sí puede salir del área, es fotocopia del arranque del partido. Sí, pero… Porque van los cuatro mismos protagonistas. Pero ahora te la vas a jugar diferente. ¡Buenos parados! ¡Viene Ironman de Burgos! ¡Viene momento muy importante! ¡Va Mark Pelaz, va Segovia y Dani Pérez! ¡Momento muy importante! Y digasela, Ironman de Burgos, con tanta naturalidad, me hace una gracia. Pero que me lo ha pedido el agente de Saiyan. ¡Gero! ¡Y Pelaz! ¡Con Segovia y Dani Pérez! ¡Veremos aquí el primer gol de la primera semifinal de la Kings League Infojobs! ¡Veremos quién se lleva el primer galope! Parece que va a ser Saiyan. Ventaja para Jero, que defendió la pelota de fábula. ¡Juan, Juan, Juan! ¡Hay metadas, no! ¡Hay metadas, no! ¡Hay metadas, no! ¡Liñárez! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, el primero de Mercedes! ¡Venga, estamos ganando! ¡De Dani Líñárez, que marca el primero de la semifinal! ¡Empata en la tabla de máximos goleadores al granero! ¡Y sobre todo, acerca un poco más a Saiyans a la gran final! Buena de juego, ¿no? A veces esos movimientos lado a lado, cuando se juega un dos para dos, son un poco lentos, intentando sorprender, pero aquí lo que ha sorprendido ha sido la rapidez, efectivamente, el momento del cambio y que viene resuelto Líñárez por el palo corto. Y yo creo que eso es lo que estaba revisando, por eso se tardó un poquito en reanudar, el tema de si el cambio había sido ok o no. Todo ok. ¿Por qué no se para? Réplica de Gijantes. Pelazzi, Quesada ante Mantovani y Dani Pérez. Nando, para encarar. Nando que entrega para Pelazzi, intenta cortar la línea de pase Mantovani. Entrega para Nando. ¡Sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Gol! ¡De Nando Quesada, que lo empata! ¡Qué bonito es el dos para dos! ¡Qué bonito es el lado para Kim Foyó! ¡Qué bien, Nandito, hostia! Nando Quesada, más desayas porque viene Jero. Al vivo, al vivo, al vivo. Chechi, Chechi, calma, calma. 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 ¡El segundo en su cuenta particular y lo logra! ¡Gol! ¡De Dani Líñárez! ¡Saians 2! ¡Gijantes 1! Todavía queda, eh. ¡Este lado está loco! Pero ¿por qué cada vez que marca Saians nos para el partido este tío? Es una definición de Nando Quesada y aquí viene también Dani Líñárez. Los dos jugadores de Saians de campo… O sea, ha hecho lo mismo, tío. Hijo Juste. Busca el empate, Gijantes. Nuevamente Quesada le va a pegar. ¡Nando! ¡Desviado! ¡La tuvo Gijantes para el empate! Se acaba marchando, desviado. Y ojo porque puede ahora duplicar los Saians. Aquí lo tiene que defender muy bien Juste y Segovia porque la letalidad del lado puede ser cruzada en el partido o no. Pero es muy importante irse al descanso con una buena ventaja, el equipo que tenga esa posibilidad. ¡Se añadió uno y queda medio! ¡Vamos, Tessi! ¡Vamos, Tessi! ¡Vamos, Tessi! ¡Por Dios! Buscan al hat-trick. ¡Veremos! Líñar es el individual. Se frena. Se la puede entregar a Jero. Se le quedaba la pelota atrás. Ahí le envió hacia atrás. Se acaba marchando. ¡Se va, se va, se va! ¡No, no, no, no! ¡Jose, Jose! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! Se puede pegar Jero. ¡Jero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Calma! ¡Arriba el remate de Jero! Veremos si Gijantes tiene la última. Entran dos balones al terreno del juego. Lo tiene que sacar. ¡Epa! 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 ¡Pero bueno! ¡Vamos al vivo! ¡Porque viene pelada y tiempo para más! ¡No hay tiempo para más! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! De Segovia con Joan Fabregas. Dos a uno al descanso. El Nado ha vio la primera semifinal. ¡Calma, calma! Yo creo que lo hizo bien el árbitro. Echó la pelotaba lo más rápido que podía. Sí, sí. Hay mucha tensión. Yo entiendo los reclamos y todo eso, pero es un momento clave. ¡Calma, calma! En Nado seguramente hablaremos con Prezis. Escucharemos un poco banquillos. ¡Pero yo creo que se ha demostrado que si en la escalera no se empieza a encarrilar un poco en partido, el dado también puede ser determinante. Sí. Pues... Un poquito de goles, ¿no? Vamos a ver repetidos esos goles que de momento estarían dando el pase a la final de Saiyans. El dado abrió esa primera semifinal. Después que en el escalado todo finalizase con... Estrella la para todos. Todo se agitó. Estrella la para todos con ese gol de Nandito y se nos ha escapado después. Que nos dejó el doblete de Ingrid Linares, que ahora mismo es el máximo golador de la competición. También marcó Nando Quesada. Vamos a ver cómo están tanto Grefg como Gerard Romero. Vamos a ver cómo están esos ánimos justo en este tiempo de break. Grefg, te veo tranquilo, comiendo y por encima en el marcador. Y bien peinado. ¿Quién ha dicho lo de bien peinado? ¿Lo ha dicho Gerard? No, yo no estoy pa' hablar tranquilo. Estoy todo menos tranquilo, la verdad. Tenía que haber goles en la Final Four. Han habido… Bueno, este dado ha sido impresionante. Aún queda el penalti press y el shot out de Gijantes. Así que seguro que tenemos más goles. Y por fin esto empieza a tener ese ambiente a finales que nos gusta tanto. Muy contentos con ir por encima del marcador de momento. ¿Cómo lo estás viendo, Gerard? Bien, pues con ese respeto, con ese punto. Gonzalo decía que no había… Que no había nervios. ¿Estás escucha, Gerard? Ah, ¿no os escucho? No se me escucha. Nosotros sí. No, es solo nosotros. Nos jodemos. Estás en directo. Vale, vale, perdón. Nada, nada. Yo sí que creo que ha habido un punto aquí de nervio. Pero que queda mucho. Vamos a disfrutarlo. A ver si logramos poder dar un poquito más en esta segunda parte. Y nada, se están haciendo pruebas con el cañón. Que la jaimitada de antes ha sido bonita. Así que… A ver si ahora no pasa. Vamos a ver si ahora no hay jaimitada. ¡Mucha suerte a los cuatro! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, todo el mundo animando! ¡Go! ¡Vamos! 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 Porque va a arrancar la segunda parte de la primera semifinal. Con esa cuenta regresiva y con una catapulta que esperemos que… Infernal. Ahora funcione muchísimo mejor. Vamos a ver qué tal el cañón. Porque gigantes y Saiyans buscan un pase a la final. Quieren ser el primer finalista de este tercer split de la Kings League. Infojobs, todo a punto para que arranque el segundo actor. Ahora sí que… ¡Anton Lofer, todo tuyo! ¡Ahora sí que funciona el cañón! La ejecución de Anton Lofer para que la primera pelota sea de Sainz. Mantovani. Y no es amarilla. Al jugador de Gijantes, que se queja de la cartulina amarilla. No es amarilla. Es tan duro que se ha hecho daño a Mantovani. Se pone por delante, tranquilos. Es una acción… ¿Quieres atención, Mantovani? Venga, va. Arriba. Es una acción donde Mantovani, que cae en la pelota, quiere bolear de primeras y entonces ahí se interpone Uri Pons. Lo que dice el árbitro, se le escuchaba a Joan, era que la intención era patear balón y no lo ve. De allí que no sea propia de amarilla. Al menos a criterio del árbitro. Creo que se hace daño a Mantovani porque al no engancharle bien le da solo con el empeine y ahí puede haber ese punto de hiperlaxidad en el cual se acabe haciendo daño el exdefensor central del club. Cuidado, cuidado. Porque viene Sayans e intenta irse Linares contra el mundo. Experiencia de ajuste para bloquearle la línea de carrera. Dice Joan que ahí no hay nada. Y viene la pelota para Gijantes. Recuerden que quedan los dos penaltis precios. Uno en forma de shot-out. Recuerden que quedan las armas secretas Spotify para definir quién será el primer finalista de este tercer split de la Kings League. Acaba alejando la pelota como puede ahora la retaguardia de Sayans. Alon para Juste. Busca la mejor alternativa. Entrega en cortito. Paciente Gijantes. En el momento de la elaboración de la jugada edifica la situación ofensiva por ese sector Juste. Yo creo que la entrada después de esta. Porque viene Espinar al corazón del área. No acaba de rematar. Arriba, arriba, arriba. Seguimos, seguimos. Quería hacer un apunte rápido de la presencia de Uri Pons. Yo creo que es un tema también de hacer desgaste físico tanto Augusto Fernández como Mantovani. Porque es un jugador corpulento que suele ir al choque y puede hacer ese trabajo de desgastar a los centrales. Dani, desde el kilómetro cero para Sayans. Busca la mejor alternativa. Ahora parece que pateará en largo. Intenta llegar hacia la pelota. Un Jesty que controla con el pecho. Penalti, presi para Gijantes. ¡Shut out! ¡Irá el shutout! ¡Shut out! Pues vamos a ver por qué… A ver quién se atreve. Sí, porque en la última tanda… ¿Quién fue? De cinco solo marcaron dos para… El primero lo ha metido Pelaz. Pero suele ser Nando, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Creo que son unos dos candidatos firmes. Contra X Buyer marcaron tanto Pelaz como Espinar. Hay que defender, hay que defender. Ahí está. Para llevarse la victoria. Y Pelaz fue el que chutó el primero, que en las tandas normalmente es de los más importantes. ¡Cuidado! ¡El remate arriba! ¡Venga, va! El remate arriba de Augusto Fernández. Vamos a ver quién lo chuta. Es el turno del penalti. Shortout para Gijantes. Con la oportunidad para empatarlo, el equipo de Alex Zolduga e irá Marc Pelaz. Sí. Pues ahí ya le dan el balón al número ocho de Gijantes, que es el que tuvo el aplomo para lanzar ese primer shootout en la última tanda contra el X Buyer team. Y no solo tirarlo, sino además marcar. Y vamos a ver si lo convierte ahora. A ver si se cumple lo de no Pelaz no par. A ver. Ayer lo dijo. Ayer no lo tiró en el chuchu. Pues irá Pelaz. Ante él tiene a un experto en estas situaciones. Vamos, Marquitos. Como es Dani Pérez. Autoriza el bocinazo. Le va a pegar Pelazo a Dani. ¡Pelaz! ¡Buena! ¡El remate desviado de Pelaz! ¡Lo quiere ajustar tanto! ¡Vale, vale, vale! ¡Calibrón, Demasía! ¡Se le acabó marchando desviado! ¡Se va el limbo el penalty presi para Gijantes! Y no sé si Pelaz ha visto a tiempo el inicio de la señal. Tuvo como un minisegundo que tardó. Creo que ha tardado un poco y entonces ya cuando reacciona y cuando empiezan esos cinco segundos ya ve que tiene menos tiempo que él imaginaba. Y ha finalizado desde un pelín más lejos sin apurar todo lo que podría. Y la dinámica de carrera también le cambia. Sí, sí, sí. Puede parecer una tontería, pero aquí en los setouts tienen que levantar muchísimo más la cabeza que en el Cupra para tener la referencia visual. ¡Va, va, 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 va! Para poder llegar a obtener ese punto de partida para iniciar… ¡Va, va, 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 va! Yo no entenc para que nos puedan achacar, tío, es que es una puta merda, ¿no? Es que es una puta merda, ¿no? Ens han tret a los hombos, ens han tret al puto Magafón. Es una puta vergonya, tío. Intenta activarse en el partido ahora también. Volem show, volen merdas y que después nos deixan. Ni Casacheckin ni Capeno se quenemos a la mierda, hostia. Precisamente Suelenko… Segovia… Vamos la puta, tío. Me ha tomado la bola, tío. Buscando el tanto del empate… Poché, tío. El desplazamiento es largo. Quiere llegar… ¡Espinor! Queda la pelota muerta. ¡La saca Sayans! ¡Va, va, va! La mantuvo en el tapete, levitando prácticamente a Adriel Pinar. Le ganó el galope y ya es mucho a Martín Mantovani. Pero se acabó encontrando con el otro defensor de Sayans. Más de Gijantes, que lo pruebo desde la esquina. Traza la diagonal Pelaz, que entrega hacia atrás con Frutos. Frutos, que busca la mejor alternativa. Traza el pase sobre el otro costado. La mueve Gijantes. ¡Uh! ¡Ojo al error, porque quiere llegar Sayans! Bien, Jose. Atentísimo. José Segovia, lateral para el equipo de Dani Romo. En esa última, Antovani, que fue el cazador cazado. Porque esas acciones en las que él lucha hasta el final… Un poquito de estrella, un poquito de Argal. Posiciones inverosímiles para salvar jugadas, esta vez se le hicieron a él. Y Spinar yo creo que lo hizo muy bien, creyendo hasta el final que la acción podía terminar en algo bueno para su equipo, pero luego el pase quedó un pelín lejos. ¡Ojo! ¡Dani Pérez no acaba de ponerse bien en contacto con la pelota! La recupera Gijantes. Balón para Uri Pons. Busca la mejor alternativa. Intenta filtrar para Quesada. Acaba recuperando a Augusto Fernández. ¡Va, centra, centra! ¡Bien, frutos! ¡Bien! 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 ¡Va, va, va! ¡Questembe, estembe, estembe! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Questembe, questembe! ¡Questembe, questembe! ¡Un flanza! Uri Pons intentó filtrar un balón. Parecía que la intención era de tiro. Yo creo que por ello no fue del todo hacia arriba Nando Quesada en esa línea de balón infiltrado en el área. Marca jugada. Toca la cabeza Nando Quesada. Seguramente Solduga y los suyos la habrán trabajado. ¡Se toca la cabeza! ¡Qué sacará de su chistera! Jugada ensayada. El intento de remate era muy complejo porque la pelota venía con una gran velocidad. No podía darse la media vuelta y por lo tanto la envío directamente fuera Mar Pelaz. Lo peor es este escenario de dos a uno para ellos, que es lo que decía. Yo no me quería poner por detrás de esta gente porque defensivamente… Estaba muy llena de jugadores de Saiyans. Con Augusto y con… con Mantogani atrás tienen mucha templanza. Controla la pelota, anestesiándola prácticamente. Pablo Fernández retrocede. La mueve Saiyans que quiere tener… De golpe ha aparecido un bombo. Tiene cojones. Ayuda en defensa a Pelaz, que está a punto de equivocarse porque le vuelve a entregar la pelota nuevamente a Pablo, que quiere llegar hasta la línea de fondo. Sale iroso, Pablo desviado. Lo que acaba de hacer. ¿La ves? ¡Ahora no la ves! ¡Eso dijo el trilero Pablo Fernández! Que soslayó tanto a Frutos como a Pelaz. El remate con la zurda no le cogió la rosca que demandaba la jugada. Portería para Segovia. Y qué buenos minutos de Pablo Fernández. Pabregas, tranquilo. Tranquilo, Juan. El día de hoy, eh. Tranquilo que te excitas muy pronto. Tranquilo. Siendo el que más… Te pone muy nervioso rápido. Pero sí que cuando sale, desde esa banda derecha está creando mucho peligro. Cuidado. Ya ha tenido alguna acción antes de encarar en uno para uno. Y ahora lo ha hecho incluso en inferioridad numérica. Ya ha salido… ¡Hostia puta! ¡Eh! ¡Cálmate una mica ya, mal pitito! ¡Cálmate un poco con el pito ya! ¡Cálmate un poco con el pito! ¡Hostia! Y la actitud esta que tiene. Van a intentar que la pelota vaya un poquito más atrás mientras la Gijantada se anima. ¡Y de qué forma saltando en ese gol norte! ¡Bien! ¡Bien! No, pues irá Quesada y es córnero. Es córnero. Sí, ves. Me parecía que se iba por poco en la línea de fondo. Y la va a poner Nando Quesada. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Hostia! ¡Nos aperecemos! ¡Vamos! ¡Nos aperecemos! ¡Nos aperecemos! ¡Vamos! ¡Para hacer sonar la música de Portaventura en el Huizic! ¡Después de una jugada de cara mola! ¡El remate de plancha de Justes se va al palo! ¡Y por abrasión lo empata Gijantes! ¡Le cayó la pelota a Contreras! ¡Guau! ¡Que se quedó imantado con la pelota en esa situación! ¡Lo empata Contreras! ¡Lo empata Gijantes! ¡Sayan dos! ¡Gijantes dos! ¡Guau! Ahí yo creo que hace bien Gijantes. Estrelarán para todos. Con sus jugadores al primer palo. Y un poquito de argal para todo el mundo. La cuestión es que ahí Sayan… Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Ya la acción al principio… El equipo se levanta. El equipo se levanta. Seguimos. 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 Y han permitido dos remates. Bien Nando. A jugar, a jugar. Fútbol. Fútbol. Así que eso está… Bien, chicos, bien. Aunque Sáyans… ¡Nando! ¡Ah! Va París, ahora te la pitará. En esa situación, Nando Quesada… ¡Ah, no! Hoy va. Pensaba que nos le iba a pitar, eh. Quiso tirar de meter a Nia. Pensaba que nos le iba a pitar. Martín Mantovani. Pues buena piscineta, el cabrón de Manto. 28 de partido. Es lo que tiene, ¿no? Una pelota en el área… A veces… Hay mucha pierna, es cierto, pero un rebote te puede beneficiar y es lo que aprovechó Contreras. Estamos en la primera semifinal de la Kings League. King for Job. Sáyans y Gijantes luchan por un sitio en la final. ¡Ay, puti! Un poquito más. Anda a turnar, anda a turnar. Anda a turnar, anda a turnar. Todo como preludio de la gran final de la Kings League. Anda a turnar. Atrás, atrás, atrás. Bien, Chechi, hostia. Bien, Chechi, hostia. Sin falta. Sin falta. Sin falta. Que bien, Chechi, me cago en la puta. Continúa con la pelota, intenta alargar el paso… ¡Bien, Chechi, bien! ¡Bien, Chechi, hostia! Que saca las tenazas para evitar… Estos dos… Es un espectáculo. Estos dos hacen unas acciones defensivas al límite que son brutales. Y la que hizo Auguste previa para encima ganar e irse cara a cara con Augusto. Es que hay muchísimo nivel en esta Kings League in for Job. No sé si podemos subir un poquito más en el ambiente, que escuchemos el ruido de la gigantada que ahora mismo se ha conectado tremendamente al partido. ¡Va, va, va, va! Sí, así decirlo. Y el cántico ha bajado un poquito. ¡Ojo! Arrema secreta Spotify para Gijantes. ¡Ay, doble! ¡Mira! ¡Doble! ¡Uf! ¡Habrá… ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Un comodín! ¡Miremos! El centro hacia el segundo palo… ¡Vale, Nando! ¡Vale, vale, vale! ¡Tempes, tempes, tempes, tempes! Arrema secreta Spotify. Primero de Gijantes. Luego de Saiyans. ¡Gol doble! ¡No hay cámaras! ¡No hay cámaras! Atrás, eh… ¡Gol doble! ¡Gol doble! ¡Gol doble! ¡Gol doble! ¡Aquí está, aquí! ¡Maya, maaya, que saca el gol doble! ¡Vale, gol doble cuatro minutos para los Gijantes! Un poquito antes lo hubiera sacado y ahora nos sacarán una sanción. Ya ven que tiene Sayans, que todavía tiene penalti. El penalti chancla todavía está pendiente. Vamos a ver qué es lo que tiene en su haber. Al otro lado, su haber. El barrio Romo. La vuelta, yo. Esa es el equipo como penalti. Penalti, eh, como Dini. Como Dini, penalti. El pescador pescó. El pescador pescó. Y encima todavía falta Grefg. Claro, claro. Es que la situación de partido… ¡Hostia, tío! ¡Tiene comodín! ¡Ja, ja, 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 ja! La situación de partido, a priori, para Sayans es tremenda. Ahora, Daniel Iñárez va contra Segovia, que ya le empieza a hacer juego psicológico. Y detrás va a tener a todo el mundo distrayéndole vestido a su grano. Iñárez. Iñárez es muy bueno. Iñárez es muy bueno. Iñárez va por el hat-trick. Segovia para volver a ser héroe como lo hizo en la tata de penaltis en cuartos. ¡Y le va a pegar Iñárez para adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Dani! ¡Venga, venga! ¡De Dani Iñárez! ¡Venga! ¡Bien, Dani! ¡Venga! ¡Bien! 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 ¡Bien partido tiene que ser nuestro, joder! ¡Grande Iñárez! ¡Venga! ¡Hat-trick de Iñárez! Tenemos doble. ¡Que tiene un arte y un máster en esto de parar penaltis! Tenemos doble. ¡Pero Iñárez lo tiene en esto de transformar goles! ¡Marca el máximo oleador de la competición! ¡Hat-trick de Iñárez! ¡Saians 3, Gijantes 2! ¡Bueno, bombazo a media altura que ha pegado Iñárez! ¡Cuidado, eh! ¡Y ojo! ¡Respuesta ahora de Sayans! La media vuelta que busca Pablo Fernández, la corto frutos y se la lleva conduciendo ahora Pelaz. ¡Ojo porque ahora un gol de Gijantes valdría doble! ¡Viene Pelaz! ¡Quiere llegar a esta línea de fondo! ¡Tiene que tocar hacia atrás con Carlos Contreras que puede animarse! ¡Venga esa bomba! ¡Se ve a la media vuelta! ¡Ende a turnar! ¡Ende a turnar! ¡Ende a turnar! ¡Sin falta! ¡Saians y Stikken! ¡Espera que saliste por ese sector Gioferino! ¡Continúa con la pelota y ha superado! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! El primer jugador de Gijantes la quiere cambiar por completo, tocó la pelota, Quesada, saque de banda para Sayans. Vamos, vamos, que ellos saben que tenemos ahí ese doble, van a perder tiempo. Van a entrar en juego del equipo de Grefg, así que esto le da un poquito de oxígeno. Cuidado. La pelota hacia el corazón del área, la acaba Alejandro ahora… Aprieta, David, un poquito. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Artal, Estrella, Dan, por los Gijantes, siempre! Terminan siendo con presencia en el área de Mantovani, es típico, ¿no? Yauma, que directamente termine rematando el central ex del Leganés. ¡Vamos, poquito! Bueno, pues va a poner la pelota en movimiento ya, Dani Pérez echándola hacia arriba. Uno, dale, David, aprieta, David, aprieta, David, aprieta, David. Se la quiere llevar Uri Ponce en la porfía. David, David Sánchez. Cuidado. Ojo, ojo, ¡ah! Vámonos, vámonos. Ahí acaba sacando la defensa de Gijantes, la acción de Sáñans y de nuevo vuelve a empezar para el equipo de Gerard Romero. Tiene la bola para Gijantes. Tiene la bola para Frutos, busca la mejor alternativa. Entrega con Juste, intentando filtrar la pelota. Hay que ir un poquito más, chicos, tienes un gol doble. Recuperación nuevamente favorable hacia el equipo de Sáñans. Hay que ir un poquito más, que estamos en doble, ¡hostia! Un poquito más. Intenta construir desde la parcela defensiva. Entrega sobre la banda derecha. La diagonal y el remate de Pablo Fernández. Hay que ir un poquito más, va. Una nueva situación en la que Pablo Fernández intenta encontrar ese sector. Hay que ir un poquito más, chicos. Que vuelve a recortar, que vuelve a intentar hacer esa jugada. Mira, cabre, mira, cabre. Con el recorte hacia adentro, pero no acaba de finalizarla como anhelaba. Sí, esta no la acabó bien, pero sigue siendo una amenaza para Sáñans. Mi equipo, que yo creo que en el juego no pasa mucho por el medio del campo, sino que yo creo que prefiere buscar más de manera directa a los delanteros. Y ahí, pues, Pablo Fernández, cuando recibe en banda, está haciendo esas acciones. Cuidado ahí. Pues va a venir la pelota ahora para usted, que abre sobre la banda derecha, con el centro de Gijantes. El remate se acaba marchando fuera y va a acabar siendo pelota favorable a Sáñans. Puta carta, los detalles, lo decimos siempre. Hemos tenido Gijantes y Sáñans, que ahora puede reiniciar el juego. Tienen el penalti, tienen el penalti de Grefg. De cuando salga ese penalti presi para Sáñans, importante también. Hemos tenido ese momento, para mí hemos tenido ese momento en el inicio de la segunda parte, que lo tenemos que haber aprovechado un poquito más. Eso a Grefg le dará un poquito más de tranquilidad, ¿no? El no tener que lanzar bajo tantísima presión. Viene la pelota para Alfonso Serra, se da la media vuelta, entrega para un Dani Pérez que la envía al largo, intenta porfiar por la pelota Gio Ferino, pero se da balón nuevamente para Gijantes, que vuelve a insistir en la parcela defensiva. Segovia, la corta intentando elaborar jugada, balón filtrado para el remate. Espinar emergiendo en el filo del área chica, valdría doble. Nando Quesada, Nando Quesada. Nando Quesada. Nando Quesada, gracias, Gerard. El remate se ha acabado marchando arriba. Se pierda tiempo un poquito. La opusión y da para Gijantes. Esos pasos por encima de la defensa que siguen siendo un argumento para Gijantes con tal de generarle peligro a Sáenz. Cuidado con ese posible robo, finalmente hay falta de Pablo Fernández. Se la hizo a Frutos. Mira ese. Y estamos… Mira esa. Mira esa. Que ya va a terminar sin ser aprovechado. Y ahora pues de nuevo todos los goles azulgrano de aquí hasta el 38 que vale el chulo por uno. Y aquí que se preparen las chanclas de paseo de estar por casa porque viene Grefg. Van a venir el penalti Crocs. Va a venir el penalti Prezi. Para Sáenz se intenta dar la media vuelta. Ahora en esa jugada, en el ataque, Gijantes. Que da la bola rechazada, el balón largo. Va a acabar siendo saque para Gijantes. Pero antes, nos vamos al penalti Prezi. Mira cómo se rascaba Grefg la autopista justo antes de lanzar el penalti Prezi. Y bueno, pues vemos a Dani Pérez, pero el que va a estar delante de él va a ser José Segovia. Y no sé si va a haber un poquito de trash talking o no. Segovia antes lo ha tenido con Dani Linares. El Linares lo ha ejecutado muy bien. Y Grefg ahora que va a saludar a sus cospeos. Espera, 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 espera. ¿Qué? Le va a pedir la bota. ¡Se va a cambiar con el borrero! Pero solo la derecha, ¿eh? Pero bueno, ¿pero esto qué es? O sea, una croc y una bota de fútbol. Estos tienen... No, no, no. Sigarros en el chat, por favor. Y lo mejor es que Dani Pérez se ha puesto la croc. El primer guardabeta con croc en la Kingsley King for Jobs. Grefg y la carretera que se ha hecho en la cabeza. ¡Qué imagen! Gracias, Dani Pérez. Dani Pérez que le transmite su ki, le transmite su fuerza a Saiyajin. Irá Grefg, que se la acomoda, se da un abrazo con su guardabeta. Y ahora... Corre en línea recta como el peinado. Va a ser... El remate de un Grefg. ¿Quiere el ruido? ¿Quiere el ruido al Saiyans? Que tienen un porcentaje del 100% en penaltis presis. No ha fallado ni uno. Delante de él tiene a Segovia. Se quita el guante. Sí, hombre. Ah, no. Y sigue los cigarros. Pero bueno. Segovia los reta sin guantes. Esto es cine. Señoras y señores, la carretera de Grefg ante un Segovia sin guantes. Esto es cine. Coloca con mimo la pelota. Donny Pérez, que le ha transmitido su fuerza a Saiyajin. Va Saiyans. Va Grefg para aparcar el cuarto. Para ponérselos arriba antes del gol doble. Le va a pegar Grefg. Grefg al disparo. Kame, Kame. ¡Oh, para adentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Genki damos a Saiyajin! Donny Pérez le transmitió la fuerza a su presidente. Y con una bota de guardameta, superó a un guardameta sin guantes. No sé si llega a tocarla o no, Segovia. Con una boca. No la acaba Alejandro. Con una zapatilla. ¡Saiyajin! Cuatro gigantes dos. Con la raya en medio de la punta cabeza. Estaría batiendo a su bestia negra, Saiyajin. Pues bastante bien lo ha chutado Grefg para llevar una zapatilla de cada tipo. ¿Me permitís una refepanenquita con lo que ha sucedido con Segovia? Hágale, ya. Bueno, en la tanda de penaltis, Eurocoma 2004, Portugal-Inglaterra. Yo sabía que iba para atrás. Ricardo-Portreo de Portugal… Cuando se mete en la máquina del tiempo, no hay quien lo pare. Ricardo-Portreo de Portugal ganó la tanda de penaltis contra Inglaterra sin guantes. O sea, que Segovia imitando a Ricardo. Ahora manda el corazón hacia la grada. Lo que sí es que Ricardo con ese peinado no para el tema. Jala Amur, 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 es un gol, jala un gol. Ascendis, por favor. Ya está, ya está. Vamos al lío. A lo nuestro. La ovación del Wi-Fi. Los aditivos de Sion han funcionado, ¿eh? Penaltis, Presi y la carta le han acompañado. Ahora ya le resta al equipo aguantar y a Gijantes remontar. Veremos porque de un momento a otro nos iríamos al gol doble. Veremos. Viene la pelota para el equipo de Gijantes, que quiere marcar uno para conectarse nuevamente en la lucha por los puntos. Se ha da feo, se ha da feo, se ha da feo, en la lucha por pasar a la final. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Es que ahorramos a Brux. Un poquito más, estrella de Amargal. Y la pelota, no estás en buen sitio para decirlo. ¡Con la gigantada! Viene la pelota para Gijantes. Este es el inicio de jugada de Gijantes, el remate de Nando atrapa a Dani. Es eso, es eso, es eso, es eso. Las vamos a tener, vamos, 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 vamos. El remate hacia la media. ¡Quiero esa bola! ¡Ya ha ido adentro, vamos! Contra el pecho, que da la pelota hacia el sector diestro. Segovia también se ha quitado los guantes. Segovia también se ha quitado los guantes. Hacia los guantes de Segovia. 37 de partido. Pues ahora mismo un gol doble empataría la situación. Sí, sí. Ahora mismo yo creo que Gijantes es en lo que debe confiar, ¿no? Que dan 40 segundos para el 38 y, bueno, es importante en estos últimos instantes estar seguro y tranquilo en defensa. Y luego ya en el momento de llegar al gol doble, pues ir a por todas, pues ya no hay nada que perder. O sea, puede ser el último partido del split para Gijantes, con lo cual, pues tienen que ir a por ello. ¡Bien! El envío de Mantovani. Sobre la banda izquierda no llega David López. Queda la bola rechazada hacia el contragolpe. Intenta llevársela ahora Gijantes, que quiere marcar antes del gol doble. Solamente quedan pocos segundos. El rebote de la dispara es abajo con un mano blanco tremendo por evitar el 4-3 antes del gol doble. ¡Nos vamos al gol doble! Gijantes necesita uno para empatarlo y forzar los shotouts. Seyans con uno lo cerraría. ¡Nos vamos a los últimos dos minutos del partido con todo por decidir, Jaume! Pues sí, minuto 38 y esto está que arde, ¿eh? Con Sayans y Gijantes a solo un gol de diferencia, a pesar de que el marcador rece el 4-2. Porque un tanto de Gijantes, pues, se coloca esto en un 4-4. Y ya estamos en esa cuenta atrás en la que tienen que regresar los futbolistas al terreno de juego. Que se coloquen bien en esas líneas de gol o línea de fondo. Porque aquí también es un momento dado a la Jaimitada, que invita a ella. Con lo cual, nada, todos atentos, ya todos en su sitio. Y se encienden los semáforos, Iván. Se encienden los semáforos para que arranque, no el Kings que penor auto, sino el gran premio final de este Sayans Gijantes. 4-2 en el marcador para los de Grefg. Con uno lo empatarían los de Gerard Romero. Empieza la emoción final de la pelota para Mantovani. La primera posesión de este tramo final de partido va a ser para Sayans. Ya tenéis habilitado el Prime MVP. En otras votaciones desde casa, también lo podéis ver en la pantalla, si estáis en el WeThink. Y meteros un momentito en el chat de Twitch para votar. Vamos, 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 vamos. Es uno, es uno. Con ese 84%, bueno, 90 incluso. La gente lo tiene clarísimo en el chat. Aunque, quién sabe, si un gol doble de Gijantes puede modificar el signo de la votación. Viene la bola para Nando. Entregando sobre Segovia. Nuevamente juega la pelota Nando Quesada, que baja la zona de creación para ponerse en contacto con la pelota. Intentar ilvanar una jugada lo suficientemente punzante como para empatar el partido. Balón largo, lo intenta salvar Marc Pelaz no puede. Saque lateral para Sayans. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos. En un minutito conoceremos el extra time, Jaume. Va, 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 va. Pues sí, en nada veremos cuál es el tiempo añadido en este partido entre Sayans y Gijantes. Ojo al error ahora de Juste, que se llega con Frutos, que no le avisó en esa situación que por detrás tenía Justy. Sí, el remate del 77 se acaba marchando muy desviado. Balón por el centro para Gijantes. No puede llegar. ¡Apreta, apreta, apreta, Carlos, apreta! Se pone en contacto con la pelota directamente y la acaba atrapando. Dos. Encima, encima, que se la va a poner en el pie. ¡Encima! Me cago en la puta, que nos falta sangre, hostia. No soporto que estas jugadas. Salas en Espew, culo. Salas en Espew. Pues va a ser Segovia quien intenta incentivar el ataque de Gijantes, activando el ataque por banda izquierda. ¡Qué parada! ¡Qué parada de Dani Pérez! Se sacó un remate tremendo de la chistera. En esa ocasión el atacante de Gijantes que da la pelota desviada. Se la quiere llevar Justy. Justy que no se puede zafar de Frutos. El balón que va a quedar nuevamente para Gijantes. El remate desviado. ¡Va, va, va! ¡Sobra, sobra, sobra! ¡Sobra! ¡Sobra! Han dado tres, han dado tres, 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 en Pima. Jaume a Oveira se añaden tres. Sí, tres minutos, así que va a haber margen todavía para que... ¡Eh, qué pasa! Aunque es verdad que Sayas también es un equipo que con los jugadores que tiene atrás. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y su buena meta, pues la verdad es que creo que está capacitado para defender en estos últimos minutos. Ahora puede ser que lo diga y les gafen, que es lo que suele suceder, por otra parte. ¡Veremos! ¡Viene la pelota para Gijantes, que quiere darle de su propia medicina a un Sayans que está clasificado. Este Wissing por un gol doble. La acaba recuperando Sayans, que quiere cerrarlo. ¡El disparo se agobia! Queda la pelota muerta para Liñares en zona de tres cuartos. Quiere abrir sobre la barra. ¡Va, va, va, va! Gijantes, que quiere poner la pelota en movimiento con celeridad para intentar desprevenir a una retaguardia de Sayans, pero replegaron a la velocidad de la luz. Sí, la verdad es que aquí, atención total, ¿no? Yo creo que Dani Romo habrá hecho hincapié desde el banquillo de que todos tenían que correr hacia atrás para, de nuevo, estar bien colocados. Así que esta acción pues se defendiese con totales garantías y ahora a Gijantes le toca crear contra un Sayans que su forma de defender, por otra parte, no difiere mucho a la del resto del partido. Es verdad que pueden haber dado un pequeño paso atrás, pero la presión… Y están hombre a hombre ahora también. Viene la pelota para Pelaz, se quiere dar la media vuelta delante de un Martín Mantovani. Lo están haciendo muy bien ellos. Que persigue a Pelaz hasta prácticamente campo propio. Intenta ubicarse en territorio enemigo, Gijantes, balón filtrado para Pelaz, cae dentro del área. Se queja mucha grada y dice Joan que ahí no hubo nada. ¡Bien, bien, bien! Y quería que siguiese el juego en todo caso, lo tendrá que revisar el VAR, lo vemos aquí repetido, Jaume. Bueno, bueno. Y ahí vemos el momento en el que cae Marc Pelaz en la acción con Alfonso Serra y con Mantovani. Bueno, bueno. Y ahí Mantovani yo creo que pone un poco de mano, como también chocan con Alfonso Serra, pero el árbitro no ha considerado que debiera ser pena máxima. A jugar, es fútbol. Pues ya lo revisó desde el VAR, Óscar, y la va a poner en movimiento ya el equipo de Sayans que da la pelota para Gijantes, Juste. Intentaba darse la media vuelta, no podía. Acaba recuperando nuevamente Gijantes. Es la última. Le queda medio minuto, puede tener la última. El cuadro azulgrana, se defiende. ¡Jose, arriba! El envío en cortito para que intente llegar Pelaz. Acaba recuperando Sayans que quiere venir hacia el contragolpe. Balón filtrado para dentro del área. Le acaba despejando con ese puntapié a seguir Martín Mantovani. Arriba, arriba, es la última, es la última. Es la última. Se gobia por el centro con Juste. El balón de dando filtrado. Providencia al Mantovani. Barraca, total. Estamos ya con el tiempo cumplido. Le pega frutos arriba. Final. Final, 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 final del partido. La final ya está aquí. Sí, sí, sí. La final ya está aquí. Vamos, vamos. Yo lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Ganó a su bestia negra con un hat-trick del máximo goleador de la competición, Dani Linares, con un penalti medio crocs, medio embota de guardameta. Sayans, por primera vez en la historia de la Kings League Infojobs, estará en una final. Pues, efectivamente, primera final de Sayans en su historia en esta Kings League Infojobs. Así que, felicitemos desde aquí, tanto a Dani Romo como a Grefg, que al final, pues, ellos juntamente con los jugadores o los artífices de este triunfo. Y veremos si Sayans en la final, ante Ultimate Móstoles o ante Aniquiladores, puede llevarse el título. Un Sayans que, lo hemos dicho durante todo el split, no era el equipo sobre el que mejores expectativas había antes de empezar. Bueno, pues, esta competición. Pero, fíjate, aquí ha vuelto a ganar, ha vencido frente a Gijantes. Y esa diferencia en Spectre Goals que ha sido mínima. La estadística de lanzamientos, pues, también es un poquito mejor. Y, a ver, cómo están, no sé si aún podremos hablar o no con los presis después de que ya haya terminado el partido y haya conseguido su billete a la final el equipo de Dani Romo. Bueno, pues, vamos a Grefg, vamos a Yuna, vamos a Papa Grefg, primero de todo. ¡Enhorabuena, chicos! Gracias. Muchísimas gracias. De verdad que, aunque no, bueno, no sé ni qué decir, pero pocas veces lo había pasado tan tenso un partido, obviamente, por lo que nos jugábamos. También la posición en la que estamos, la cercanía con el campo, el Wizzing, que es un ambiente espectacular, cómo están las gradas hacia arriba. Esto es un ambiente espectacular y, bueno, pues, estamos muy felices de estar en la maldita final. Pues, no sé si te quieres unir ya a los festejos de tu equipo. Te dejamos, Grefg. Muchas gracias. Así que, enhorabuena y suerte para la final. Mientras vemos también esta imagen de Gijantes con su afición. Lo escuchamos. Desplazamiento masivo de Gijantes. Ese es el rostro de Gerard Romero, que se ha quedado a las puertas de su primera final y ha sido por culpa de este hombre. Hat-trick de Dani Liñárez. Todo tuyo, Laura. Sí, Liñárez decidió que era buena idea teñirse el pelo y te ha dado buena suerte. ¿Hat-trick y a la final? Sí, lo importante la final. Ya me ha asegurado también el máximo de la dola, a no ser que Spinoza se le vaya a la cabeza y haga algo bueno. Pero lo importante es mi primera final y, nada, muy contento y no sé ni qué decir. Pues, te voy a animar a que me digas que a quién prefieres, ¿aniquiladores o a Ultimate Móstoles? Pues, la verdad que Ultimate no le hemos ganado, Aniquiladores sí. Entonces, sea el que sea, será una bonita final y que pueda ganar el mejor. Pues, enhorabuena, disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal! 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 Lo hemos tenido, creo que no hemos hecho un buen partido y creo que no pasa nada por decirlo, no nos ha salido el mejor de los partidos, es nuestra primera Final Four, mucha ilusión, es una evidencia, había mucha ilusión y muchas ganas de que se pudiera dar, pero creo que sobre todo la experiencia de Mantovani, la experiencia de Augusto y que evidentemente han tenido mucha suerte con el comodín y con ese penalti, con el penalti presi que Grefg con su show ha conseguido llevarse también ese premio y de alguna manera pues le han dado la vuelta con esos detalles, al final esta competición es de detalles, yo creo que el equipo, me quiero quedar con el inicio de la segunda parte, que creo que ahí era un poco el camino, para mí creo que a lo mejor la gestión de la carta, la nuestra, viendo que el equipo había salido también en la segunda parte en algún momento, yo hubiera sacado la carta del gol doble un pelín antes, cuando el equipo estaba un poquito mejor para mí y bueno, al final hay este punto de nervios, este punto de responsabilidad, yo le he dicho que para mí también todo lo que hemos generado durante toda esta semana ha sido muy bonito y habrá gente que evidentemente hoy estará muy jodida, habrá gente que estará muy feliz porque estamos fuera, pero lo que nadie nos va a quitar es que tenemos la mejor afición de la Kings y eso también duele, y eso también es algo que a mucha gente le enoja, que tengamos esta jijantada tan responsable y tan estas cosas. Algunos de ustedes me podrán acusar de cagoneta por no tirar un penalti, yo no soy profesional ni Grefg tampoco, Grefg tiene más cojones que yo, pues los tiene, yo llevo un estado de nervios estas últimas semanas y de cosas y de estrés que creo que, bueno, pues soy de una manera que considero que no tengo por qué formar parte del show si no nos obligan, y por eso yo he decidido pues no chutar el penalti, si a los que les molesta pues lo siento y si os he fallado, pero es que al final los responsables son los que saben y son los profesionales, nosotros podemos dar parte del show y yo con mi estado de ánimo, de nervios, creo que no hubiera sido lo mejor el chutar ese penalti. Ahora, evidentemente, a posteriori, mucha gente dirá, no, pero mucho mejor siempre tener un penal que un shutout, un penal que un shutout. También os voy a decir algo, Joans, yo, una de las cosas que más me gusta de esta competición es que cuando yo la he vivido desde fuera, yo he estado muy encima de todos los momentos y de toda la gente, de todo lo que había por aquí, ¿no? Y en estos momentos también te das cuenta, ¿eh? De que con la victoria todo el mundo al barco y con la derrota el barco se baja a la gente y eso también lo he notado en muchos momentos, de estos minutos posteriori y me ha hecho mucha gracia. ¿Estoy jodido? Claro que estoy jodido. ¿Estoy tocado? Claro que estoy tocado. Pero estoy tocado ya no por el equipo, sino por ustedes y por sobre todo esos que se han levantado a las 4 de la mañana para venir aquí con toda la ilusión del mundo, para estar aquí, para intentar apoyar. Me ha tocado las pelotas y mucho que antes del inicio del partido nos hubieran quitado los bombos y el megáfono, porque la gente del Wisin decía que no podíamos tener unos bombos y un megáfono. Curiosamente cuando en directo he pegado el palo del bombo ha aparecido el bombo en la grada, curioso también, y me parece muy curioso que si quieres montar una grada de animación lo mínimo que deje es que la gente se levante y la gente de atrás pues los recolocas que hay muchas zonas vacías y los puedes meter en otro sitio. Porque al final ha venido la gente a querer animar y a querer hacer show y la primera parte pues no les han podido dejar porque les habían quitado el bombo y les habían quitado el megáfono. Entonces esto me sabe mal que haya pasado así. Pero por lo demás agradecimiento eterno a todo el mundo por todo lo que hay aquí. Quiero en especial agradecerle a Liz, a Gemma, a Fidel y a Carlos Baró por el esfuerzo que han hecho durante toda esta semana para planificar este viaje y para que la jijantada estuviera con ellos. Han estado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la madrugada cada día trabajando para coordinar todo esto. Y quiero tener públicamente este agradecimiento por todo lo que han hecho de forma desinteresada por jijantes y darle unas horas ahí. Y creo que lo que hemos provocado es que ha nacido el movimiento de las aficiones de la Kings de una manera más bestia con lo que ha hecho la jijantada. Y nos vamos a quedar con esto. Nos vamos a quedar y vamos a marcar paquete y vamos a marcar polla en una tarde como la de hoy. Fuimos los primeros en hacer un himno de puta madre. Después vinieron a remolque. Fuimos los primeros en meter una mascota y hemos sido los primeros a tener una gran grada de animación. Evidentemente que los truenos ya hace mucho que están ahí, que son los del rayo. Pero en esto creo que hemos sido pioneros en muchas cosas y ya vendrán, ya vendrán, Joans, ya vendrán. Gracias a todos. Nos iremos a México a final del mes de mayo. Gracias a todos por estar ahí. Gracias por estar ahí de verdad. Gracias por acompañarnos durante esta tarde y a partir de aquí, aquí yo creo que hay que levantarse, hay que levantarse. Yo de verdad, no la gente recibió un mensaje de Romero no llores, oye. Digo no, no, pero es que yo por tristeza no voy a llorar. Yo lloro de alegrías y lloro de emoción cuando siento que el trabajo de toda la gente que está detrás da sus frutos y ves la satisfacción de todo el mundo. Yo cuando vemos que estás eliminado y que en muchos momentos ellos han sido superiores y que han tenido cartas y que han tenido las cosas a favor, felicitarles por el show y ya está. Un show que es lo que querían, que era parar también un poquito el partido, esos lanzamientos y todas estas cosas y adelante. Y mañana seguiremos, mañana tendremos a partir de las 7 de la tarde la reacción al Clásico, que seguirá esta semana fantástica en el corte inglés que llevamos. Y agradeceros a todos por estar aquí, un abrazo muy fuerte, vamos a ser más aniquiladores que nunca en esta final y muchísimas gracias en el chat. Muchas gracias en el chat a todos los que habéis estado aquí y dando muchísimo apoyo porque os lo agradezco de corazón y no os he podido leer hoy durante el partido porque estábamos arriba y no podía estar aquí. ¿Seguirás en directo? Pues creo que no me apetece, creo que no me apetece seguir en directo, entenderlo. Al final muchos de ustedes si lo quieren ver se pueden ir al canal de la Liga y ya está porque al final el shortout con Belén o si queréis nos podemos quedar. Yo os pongo el partido, a mí me da igual, si queréis poner aquí, si queréis que dejemos el partido y nos vemos viendo por aquí, pues me da igual. Pero yo necesito ahora, yo necesito ir a ver a la familia, darle un abrazo ahí a mis padres que están por aquí por la grada, a mi sobrina. Ir a ver por dónde está Liz y necesito esto. Entonces yo casi que podemos hacer un write a Juan y después ya vemos los shoutouts en el canal. Vamos a darle un write a Juanito para darle apoyo. ¿De acuerdo, Joans? Creo que será lo mejor. Un beso muy grande, gracias a todo el equipo, desde el míster a todos los jugadores por todo el esfuerzo que han hecho durante estos días. Y ya tendremos tiempo mañana de escucharles y haremos ahí unas cositas. Gracias a Estrella Damm por acompañarnos en este viaje. Gracias también a Argal y al Jamón Bonnatur que han estado con nosotros durante todo el split. Y nos acompañarán también para irnos a Gijantes, a Gijantes a México, a México, de aquí unos días. Así que una abrazada muy fuerte, sigue Ufalisus y a darle ánimo a Juanito que tiene que ganar Aniquiladores. Chao, chao.